El peón envenenado. Ricardo Alía. A mis amigos del club de ajedrez Vera Humbera. El ajedrez es la vida. Bobby Fischer. En la pintura mural en la que estoy trabajando, y que titularé Guernica, expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar, que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte. Pablo Picasso. Desde hace bastante tiempo soy investigador privado con licencia. Soy un lobo solitario, soltero, llegando a la mediana edad y no soy rico. He estado más de una vez en la cárcel y no me dedico a casos de divorcio. Me gustan la bebida, las mujeres y el ajedrez, y algunas otras cosas más. El largo adiós. Raymond Chandler. Apertura. Londres, principios de diciembre de 2002. Cuando sonó el timbre, una gota de clorato de sosa pendía de una pipeta, obcecada en no caer sobre un matraz de Erlenmeyer. Durante un instante permaneció inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Se despojó de la bata blanca, las gafas protectoras y los guantes de látex, y caminó a hurtadillas hasta la puerta de entrada. Al otro lado de la mirilla surgió el rostro circunspecto del casero. Retrocedió por el pasillo, se adentró en el dormitorio y se puso un jersey holgado de lana. El timbre volvió a sonar, y creyó oír ruido de llaves. «Ya voy», gritó, intentando ganarle unos preciosos segundos al reloj. Entró en el baño. Se puso la peluca negra. Tiró de la cadena y salió haciendo el mayor estrépito posible. «Perdone, estaba en el baño» dijo a la vez que abría la puerta. «Buenos días». «¿Cómo va todo?» Preguntó el casero. Era un hombre mayor, de aspecto entrañable, con un ojo de cristal y una vocecilla que jamás le habría permitido ganarse la vida como tenor. Respondía al nombre de Eric, y vivía justo en el piso de abajo. Lo invitó a pasar. Se encaminaron por el pasillo desnudo al amplio salón y se arrellanaron en los sillones, frente a frente, como reyes de tierras baldías. «Espero que te sientas cómodo, tanto en el piso como en la ciudad» dijo Eric, observando con curiosidad la ausencia de mobiliario y la abundancia de plantas que ocupaba la repisa alargada ubicada bajo los cuatro ventanales del salón. «No puedo quejarme. Asumo la escasez de muebles, pero ya lo decía bien claro el anuncio. Piso sin amueblar. Cuando murió mi madre, hicimos limpieza y tiramos muchos muebles viejos y carcomidos. Antigüedades, dirían algunos, basura, digo yo. Pero ya sabes que si necesitas algo no tienes más que pedírmelo. Le agradezco el ofrecimiento, pero de momento me basta con lo que hay». Se preguntó si había apagado el fuego del embudo de Buchner. Se dijo que en unos minutos tendría la respuesta. Cuando era joven, un poco más que tú, estuve viviendo una temporada en St. Andrews, al norte de Escocia. Sé lo que es vivir solo en una ciudad desconocida y lo mucho que se agradece tener ayuda. Asintió y a continuación le ofreció, como buen anfitrión, una taza de café que Eric aceptó de buena gana. «Por cierto, deberías cambiar de ambientador» dijo. «Este huele a cloro de piscina». El inquilino, ocultando su malestar y mordiéndose los labios, no tuvo más remedio que dirigirse a la cocina a preparar el forzado café. Detestaba al casero, en el vecindario corrían rumores de que era gay y de que se ganaba los favores sexuales de ciertos muchachos a cambio de un alquiler barato. Colocó el café de la mañana sobre el fogón y después se acercó de puntillas a la habitación de invitados. No olía a quemado. «Todo en orden. No saldrían volando por los aires». «Te gusta la vista», vociferó Eric, esperando que se le oyese desde la cocina. El inquilino salió del pequeño laboratorio clandestino y regresó a la cocina. Una vez dentro respondió. «Sí, es bonita». Retiró la cafetera del fogón. Uno o dos terrones. Repartió el café en dos tazas, una negra y otra blanca. Dos. Dos, repitió Eric para asegurarse de que lo había oído. Al menos es animada. Con los coches, los transeúntes, el mercado. El eventual camarero echó un par de azucarillos en cada café y los agitó con una cucharita plateada. Luego arrojó la cucharita al fregadero y asió las tazas. «El otro día, creo que fue el miércoles, vi entrar a una desconocida en el portal» dijo Eric en voz alta. «Era tu novia. Una desconocida», exclamó, fingiendo sorpresa. Volvió a depositar las tazas sobre el hule. Asomó la cabeza por la puerta y vislumbró en el salón la espalda de Eric, que aún contemplaba la vista desde los ventanales ojivales. Se afirmó Eric sin darse la vuelta. No la había visto antes. Muy guapa. El inquilino, con toda tranquilidad, cogió un botecito de cristal de la estantería de las especias en cuya etiqueta borrosa apenas se leía, aconite USP. «No tengo ni la menor idea», respondió mientras vertía unas pocas gotas del contenido en la taza negra. «Iría a otro piso» aventuró. Con una taza en cada mano, regresó a la sala de estar. «Qué extraño» le oyó decir a Eric, sin saber muy bien si se refería a la desconocida o a la exótica planta que tenía frente a él. Estaba acuclillado, examinando la planta de cerca. Alargó la mano hacia ella. Notó que esa planta le advirtió al tiempo que le mostraba las dos tazas. «¿Negra o blanca? Negra». El inquilino esbozó una leve sonrisa. «Esa de ahí es una atropa velada Ana», dijo, señalando con la taza blanca la planta de flores violetas y vallas negras. «Contiene atropina, un veneno muy potente causante de numerosas intoxicaciones». «¡Caramba!» exclamó Eric, dándole un pequeño sorbo a su café. Se usaba en el Antiguo Egipto como narcótico, y más tarde los sirios se valieron de ella para alejar los pensamientos tristes. Las damas del siglo XVI empleaban el zumo de sus frutos para dar brillo a sus ojos. En la actualidad, esta planta se utiliza en oftalmología. «¡Aja! Supongo que esa planta de semillas rojas que trepa es una liana. Es inofensiva, o también muerde. Abrus precatorius. Alcanza los 5 metros de longitud. En la antigüedad se empleaba como abortivo y para eliminar parásitos intestinales. La ingestión de una sola semilla puede matar a un niño. Impresionante. He de reconocer que no es una planta autóctona. Es originaria de las montañas de Indochina. El clima de Londres no es el más apropiado para su salud. Requiere toda mi atención. ¿Y cuál es la clave de su cuidado?» preguntó Eric mientras rozaba con los dedos uno de los muchos rociadores que había entre las plantas. «¡Apuesto a que no es solo agua! Secreto profesional! Eres todo un hombre de mundo!» El otro día se lo comentaba a la portera, «Querida, el nuevo inquilino es un viajero avezado». La pobre no entendía qué quería decir con avezado. Apuró el café al tiempo que hacía un gesto desdeñoso con la otra mano. Enseguida se distingue a una persona culta, con esa mirada de conocer otras culturas. «¡Ah! Esta planta creo que la conozco!» Cicuta. En efecto. Conium maculatum. Provoca la muerte por parálisis del sistema nervioso central, previo paso por náuseas, convulsiones y dolor abdominal. Toda una ricura. En la antigua Grecia se usaba como método de ejecución. No fue Sócrates quien murió al beber una copa de cicuta. Condenado por plantear una existencia etérea sin ningún dios. Y esta de aquí. Señaló una planta de tallo alargado, hojas palmeadas y flores púrpuras. Aconitum napeius. Contiene aconitina, un veneno que paraliza el sistema nervioso. Actúa con suma rapidez. La raíz es muy tóxica, contiene casi un 90% más de toxinas que las hojas. Según la mitología griega, fue la esencia con la que Medea intentó matar a Teseo. Salvo ingestión de una dosis elevada, para la mayoría de las personas no es fatal, solo inflige dolor. Extraña afición sentenció Eric moviendo la cabeza. Todo un experto en plantas. Hay quien colecciona sellos, monedas, postales. Yo colecciono plantas venenosas. Siempre, desde niño, me interesé por la botánica. Un capricho caro, me imagino. Si te ahogas con el alquiler, siempre podemos hablar. Tranquilo, sé controlar mis gastos. El propietario desvió la atención de las plantas a los libros que abarrotaban la estantería ubicada encima de la televisión. Descubrió varios volúmenes de química, gruesos y con nombres de moléculas en los lomos, así como de botánica y otros cuyos títulos no le decían nada, no así sus autores, Homero, Platón, Virgilio, Heródoto. Interesante biblioteca. Licenciado en ciencias químicas y fanático de la antigua Grecia reconoció. Ya nada de lo que confesara tenía importancia. Ah, de modo que no estoy equivocado, un hombre de mundo. Por eso me dijiste que te gustaba que te llamasen. ¿Cómo era? Castor. Cierto. Castor. Curioso nombre. Tanteó con la mirada a su inquilino. No era la primera vez que le arrendaba el piso a alguien con documentación falsa o que no quería dar su nombre verdadero. Los alquileres para turistas en Londres eran caros, un negocio muy lucrativo al que no estaba dispuesto a renunciar solo porque alguien no tuviese los papeles en regla. Cambiando de tema. ¿Puedo conseguir entradas para los Prahams de la BBC en el Royal Albert Hall? ¿Te interesa? No, gracias respondió Castor, sin poder mitigar cierta sequedad en el tono. No, no me malinterpretes. No quise decir que debías venir conmigo. Era por si quisieras ir con esa novia que no existe. Eric esbozó una mueca de complicidad que Castor no secundó. Se limitó a acariciarse la barbilla y a esperar acontecimientos. Piénsalo, insistió Eric. El director de la orquesta es Leonard Slatkin. ¿Lo conoces? No. Ah. Como a veces escucho música clásica. Pensé que te agradaría. El tema de los tres mosqueteros tiene muy buenas críticas. En realidad son cuatro. ¿Cómo dices? Cuatro mosqueteros Atos, Portos, Aramis y D'Artagnan. Curioso. Nunca lo había pensado. A Dumas le sobraba uno. Siempre sobra uno. También puedo conseguir entradas para el lixtur de sus majestades satánicas. Eric dejó de hablar. Notó un pinchazo agudo en el corazón y se desplomó en el suelo, a semejanza de un bisonte alcanzado por una bala entre los ojos, con la taza negra aún atrapada en la mano agarrotada. Vislumbró el techo ennegrecido de su piso alquilado. Entonces apareció ante su ojo natural el rostro de Castor, el inquilino que lo había engatusado con su verborrea. ¿Qué te sucede? Preguntó Castor al tiempo que se desprendía de la peluca. No tienes buen aspecto. Es la parestesia. En el rostro del casero se dibujó una expresión de terror. Intentó moverse, pero sus articulaciones no respondían a las órdenes del cerebro. Paralizado de pies a cabeza, contemplaba a ese desconocido que tan afable se había mostrado hasta ese momento. Una sensación de anestesia y sudoración profunda invadió su cuerpo, que iba enfriándose. Ya te expliqué que la aconitina es dolorosa, pero no letal dijo Castor. Lástima que en tu caso la dosis absorbida sea de unos 3 miligramos. No hay remedio efectivo para la reina de los venenos. ¿Verdad, hermanita? Giró la cabeza hacia la estancia vacía. Es verdad, hermanito se contestó a sí mismo en un tono más agudo. Recuerda, sobra uno. Siempre sobra uno. Sí, hermanito. Movió el brazo de la aguja del tocadiscos y la misa de Requiem en Re menor de Mozart empezó a sonar a todo volumen. A Erick se le nubló la vista. Todo daba vueltas a su alrededor. En una de ellas entrevió a su inquilino, que se dirigía silbando hacia la cocina. Primera parte. Defensa India de Rey. A1. Teléfono rojo. Colonia, 14 de diciembre de 2002. El ajedrecista cerró los ojos e intentó abstraerse del exterior. Aunque la sala permanecía en absoluto silencio, retumbaba en su cabeza el débil tic-tac proveniente del reloj guarde situado en un lateral de la mesa, junto a su nombre y el de su rival y las banderas de sus respectivos países. Solo llevaban siete jugadas, pero le costaba concentrarse. La mujer rubia sentada en primera fila lo ponía nervioso. Dos días antes, al finalizar la primera ronda, lo había esperado a la salida para hacerse un selfie con él y pedirle que le firmara un ejemplar del libro sobre aperturas que él mismo había publicado sin mucho éxito unos años atrás. Sin embargo, a fin de confundir al rival, exhaló un suspiro de impaciencia a la vez que posaba los ojos castaños sobre el tablero. Lo miraba y no veía piezas. Soñaba con una chica de ojos negros cuyo largo cabello ondeaba al viento. Por fin el adversario dio señales de vida y avanzó un peón blanco a la casilla C3. El sonido del reloj se vio ahogado por el deslizamiento del trevejo sobre los escaques. En cuanto el rival oprimió el botón del reloj, Arturo Muñoz cogió el rey, se enrocó, oprimió a su vez el botón y anotó con la estilográfica ambas jugadas en la planilla, ante la mirada atenta del oponente y del árbitro. Alrededor había otras cuatro mesas con otras tantas parejas de jugadores de ajedrez. Se encontraban en el auditorio Colmese, el recinto ferial, con el público acomodado frente al escenario siguiendo el juego que se proyectaba en las múltiples pantallas de ordenadores IBM, patrocinador principal del evento, colocadas sobre las cabezas de los diez ajedrecistas, los diez mejores jugadores del planeta. Después del movimiento, Arturo se sumió de nuevo en sus pensamientos. Se hallaban en plena apertura y había jugado en incontables ocasiones la variante cerrada de la apertura española, la conocida como Ruy López en honor de su autor. Las manos sobre el pelo, corto y castaño, los codos apoyados en la mesa. La postura del pensador. Y la añoró una vez más. La vio corretear por las calles del pueblo, chapotear en el río, esquivar los rastrojos. El rival lo sacó del éxtasis temporal. Avanzó el peón de torre una casilla y ofreció tablas. —Nichia, dijo con voz apagada, casi en un susurro. Arturo apuntó la jugada, seguida de una T, en la casilla nueve de la planilla y se removió inquieto en el butacón. Escrutó los ojos claros del adversario, un ucraniano rubio con el rostro moteado de pecas. Las manchas pardas le recordaron a Alfredo Montenegro. —¿Cuánto tiempo había pasado? —Casi un año por cada peca. —Toda una vida. El ucraniano era el número ocho del mundo, cuatro veces campeón de su país, mientras que él se hallaba en el puesto número tres y si aceptaba el empate perdería unos puntos helo. No obstante, medio punto con las piezas negras no resultaba un mal botín, y después de ganar la primera partida y entablar la segunda seguiría en el grupo de cabeza. Miró hacia el anfiteatro. La rubia no le quitaba ojo. Tenía algo que atraía a las mujeres en las distancias largas, tal vez era la silueta, alta y espigada, unida a la forma de vestir, de traje y corbata, y un rostro bien modelado, más propio de una escultura griega, como le dijo en una ocasión una ajedrecista con dos copas de más durante la cena de clausura de un torneo celebrado en Milán. Sin embargo, en las distancias cortas todo se venía abajo, a menudo la camisa le sobresalía del pantalón, se despeinaba con frecuencia en su eterna manía por llevarse las manos a la cabeza, era muy despistado y solía ausentarse en conversaciones mundanas que en nada lo atraían y se quedaba con la mirada perdida, pensando en variantes de ajedrez. Un cóctel difícil de entender, y de asimilar, incluso para una seguidora. Le tendió la mano al rival y aceptó las tablas. Tras firmar ambas planillas y entregarle las copias al árbitro, abandonó la sala por la puerta destinada a los jugadores, sin analizar la partida. Quería evitar a toda costa a la rubia. Un viento helado lo recibió a la salida. Comenzó a caminar con premura por la vereda, la garganta bien protegida por una bufanda y el cuerpo cobijado en un abrigo largo de invierno, con la mente en blanco. Los pensamientos huían con el frío. En su deambular callejero acabó en Roncalliplaz, sobre la que se elevaba majestuosa la catedral. Sentía debilidad por las catedrales y allá donde viajaba siempre buscaba un hueco para visitarlas, ellas le hablaban de la ciudad. La plaza acogía un mercadillo con decenas de puestos de salchichas, pinchos morunos, jarras de cerveza, gofres, chocolate caliente, refrescos afrutados, todo ello ofrecido por un precio módico a aquellos que se atrevían a desafiar las bajas temperaturas. Los tenderetes estaban adornados con multitud de guirnaldas, estrellas brillantes, figuritas navideñas y miles, millones de bombillas encendidas que iluminaban cualquier recodo. Optó por probar un vinillo caliente. Se lo sirvieron en una taza humeante de color avellana garabateada con dibujos. Entre ellos distinguió un ángel que volaba con las alas desplegadas sobre la catedral, con un lazo en la mano de cuyo extremo pendían paquetes de regalos. Se preguntó si aquel engendro representaba al papá Noel alemán. Tras dar un pequeño sorbo, arrojó el brebaje humeante sobre las raíces de un frondoso castaño que se mantenía erguido y poblado de hojas a pesar de las inclemencias meteorológicas. El árbol y el ajedrecista eran semejantes, ambos parecían fuera de lugar. Fisgoneó por los innumerables puestos que circundaban la catedral gótica, entre los tenderetes de ropa, regalos, objetos caseros y artículos superfluos. Los comerciantes no le quitaban ojo de encima, desconfiados ante su costumbre de escudriñarlo, asirlo y toquetearlo todo. No encontró ningún puesto en el que ampliar su colección de ajedreces de bolsillo, ni siquiera uno de libros antiguos, y al cabo de media hora se indigestó del paseo, del frescor nocturno, de los brebajes, del idioma sobrecargado de consonantes y se encaminó al cercano y lujoso hotel que la organización había dispuesto para los jugadores. En el abrigo resguardó la taza color avellana con el ángel volador. Le recordaba sus tiempos de niño. Los copos de nieve acariciaban las ventanas y moteaban de blanco los tejados de colonia. Miles de rostros cálidos refugiados tras los cristales admiraban el panorama de carreteras veladas por una bruma espesa y de aceras transformadas en ríos lechosos entre los que emergían árboles y farolas, y un plenilunio se convertía en el gran espejo del cielo. El rostro del ajedrecista era uno más tras un cristal. Atisbó el ordenador portátil sobre el aparador, junto a él la taza de color avellana, y exhaló un suspiro de pereza. Al día siguiente le tocaba jugar con Kasparov, el número uno mundial apodado el ogro de Bakú, y debía preparar la partida. Nunca había vencido a un campeón del mundo en competición oficial, fuera del circuito sí que había doblegado a uno, nada menos que a Karpov, cuando era un chaval, en unas simultáneas celebradas en Cáceres. Sabía que dentro del circuito, entre bambalinas, lo llamaban el eterno candidato, y dicho apodo lo estigmatizaba. Tal vez en 24 horas rompiese el maleficio. Al torneo había acudido sin su entrenador de toda la vida, el gran maestro colombiano Gustavo Salazar, ya que éste atravesaba graves problemas familiares y de poco le habría servido sin la mente centrada en el ajedrez. Abrió el portátil para buscar en la base de datos las últimas partidas del ogro, ya había jugado con él en ocho ocasiones y sólo había conseguido tres tablas. Sonó el teléfono, no su minúsculo móvil, sino el otro, el grande, el teléfono del hotel situado encima de la mesilla, en cuya existencia no había reparado siquiera hasta ese instante. Intuyó que acaso fuese su entrenador o quizá el director del torneo para recriminarle las rápidas tablas y solicitarle más entrega en las próximas partidas. El teléfono no cejaba en su empeño y el sonido estridente se adueñó de la habitación. Lo contempló hipnotizado. Era de un rojo intenso y con cada rin aumentaba de tamaño. Cuando la marea roja inundó su campo de visión, descolgó el auricular. Antes de que pudiese articular palabra, una voz emergió al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches. Mr. Muñoz. Una voz desconocida con marcado acento inglés. Él permaneció impertérrito, ausente, manoseando la taza. Lo trataba de señor cuando estaba habituado a que lo tratasen como gran maestro, GM o maestro a secas, debido al universo en el que vivía inmerso desde hacía unos cuantos años. Sí, soy yo dijo por fin en un correcto inglés. Dado su nivel y categoría ajedrecísticos, resultaba fundamental hablar otros idiomas. Desde joven aprendió con facilidad el inglés, el francés y el alemán. También se hacía entender con el ruso y chapurreaba el chino. Le habla Thomas Irving, comisario jefe de Scotland Yard. Un silencio incómodo se apoderó de la línea telefónica. Arturo no sabía qué decir, de hecho, no sabía qué debía decir. ¿Sigue usted ahí? ¿A dónde quiere que vaya? pensó él. Sí, dígame contestó con voz ronca. Verá, necesito que se desplace con urgencia a Londres. Ya sé que suena muy extraño, y más a estas horas, pero cuando se lo explique lo entenderá perfectamente. Lo escucho. Perdone, no me refería por teléfono, sino en persona. Por eso le pido que venga mañana a Londres, para que podamos hablar en perso. Oiga, comisario. Perdón, ¿cómo dice que se llama? Irving, Thomas Irving. Comisario Irving. Volvió a manosear la taza. No lo conozco de nada, es tarde y esta llamada me parece una broma de muy mal gusto. Mr. Muñoz, esta llamada ha pasado todos los controles pertinentes. Si quiere puedo darle un número de teléfono al que puede llamar cuando cuelgue para comprobar mis credenciales. También puede preguntarle al gerente del hotel, acabo de hablar con él. Vale, vale, de acuerdo. No será una broma, pero estoy disputando un torneo y mañana tengo una partida, nada menos que con. Lo sé, pero insisto, debemos vernos cuanto antes. Arturo se apartó el auricular del oído. Suspiró con resignación. Claro que lo sabía, pensó, quien sino el director del torneo le había proporcionado el teléfono del hotel. A Londres. Y al día siguiente. Solo soy un ajedrecista. Un afamado ajedrecista. Su reputación lo precede. Como bien dice usted, es tarde para explicaciones, y en verdad no serán solo unos minutos. Hizo una pausa que se le antojó premeditada. Necesitamos contar con sus servicios para evitar un posible caso de asesinato. Arturo soltó la taza, que se hizo añicos contra el suelo. Oiga. Mr. Muñoz. Sigue ahí. El avión, con el ave azul pintada sobre fondo amarillo en las aletas, despegó del laberíntico aeropuerto de Frankfurt con un singular pasajero en el asiento 15B de la clase turista. El pasajero, garboso, alto y delgado, con un cociente intelectual superior a 160 puntos, estaba acostumbrado a viajar en primera clase, pero la precipitada llamada recibida la noche anterior lo había obligado a conformarse con uno de los pocos billetes que aún había disponibles. Encajado en el compartimento central, donde las plazas se distribuían en dos hileras de tres asientos, no disfrutaba de la vista bicolor del cielo ni del habitual trago de Glenmorangie. A su izquierda, una persona obesa ocupaba la totalidad del asiento asignado y parte del suyo. A su derecha, la situación no mejoraba, allí se ubicaba un pasajero rechón y de rostro bonachón que resultó ser un muniqués en viaje de negocios y asiduo veraneante de la costa brava. «Yo a usted lo conozco» le dijo el pasajero en alemán. El ajedrecista miró de soslayo a su compañero de viaje y sonrió. «Tal vez» replicó. Se retorció en el asiento. No podía estirar las piernas, la posición más cómoda que había encontrado tras probar muchas posturas era con las piernas flexionadas y la espalda recta, a pesar de que las rodillas le quedaban aprisionadas contra el revistero. Por su acento diría que es español. «Se hilen la televisión». «Pues va a ser que no», pensó Arturo. Afamado. Eso había dicho el comisario. «No». «Se equivoca» dijo al fin, negando con la cabeza. «De verdad que no se hilen la televisión española. De verdad de la buena». Ojeó la revista de la compañía aérea. Las últimas páginas contenían un especial con los acontecimientos más importantes ocurridos en el año que ya acababa. Pasó de largo por la entrada en vigor del euro, por las amenazas de Buchairac a causa de sus armas de destrucción masiva y el desastre ecológico del Prestige, y se detuvo en la sección de deportes. Schumacher, Sampras, Woods, Beckham, Jordan y Armstrong como destacados. Ningún ajedrecista. Lo habitual desde Bobby. Dejó la revista en su sitio e inclinó el asiento hacia atrás. En general, aprovechaba los viajes en avión para desplegar un pequeño tablero magnético de ajedrez y repasar variantes o buscar mejoras, novedades, en las aperturas. «Juraría que esclavadito a alguien conocido», murmuró el pasajero. «No será actor de cine», insistió. El ajedrecista sonrió. Del bolso de mano sacó un libro. Pasó los dedos huesudos por la áspera portada donde figuraba impreso el título, «Libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez», y más abajo en Alcalá, en casa de Andrés de Angulo, 1561. En la parte inferior, el nombre del autor, Ruy López de Segura. Abrió el libro por la página en la que se encontraba el separador y reprodujo en los meandros de su cerebro las partidas, posiciones y comentarios del autor. Si el negro jugare el arfil a la dos de su rey, el blanco le tomaría la dicha pedina, o peón del roque, y haría como trocar la dama, porque por este modo le habría ganado. Fijó la vista en las hojas del facsímil adquirido décadas atrás en una tienda de antigüedades del barrio bonaerense de Santelmo, sin oír a la azafata que le ofrecía café o té. En realidad no leía, sino que pensaba en la misteriosa llamada de Scotland Yard. Variación de planes. Vuelo a Londres. ¿Qué le deparaba el destino? Lo cierto era que muy mal debían darse las circunstancias para que no supusiese una buena dosis de estímulo en su rutinaria vida de ajedrecista. Cuando levantó la vista, el avión desplegaba ya el tren de aterrizaje para tomar tierra en el aeropuerto de Heathrow. Entre apretujones y contorsiones consiguió abrocharse el cinturón de seguridad. Sudores, turbulencias y un brusco aterrizaje, con un pequeño saltito incluido, le dieron la bienvenida a Londres. Al lograr desembarazarse de la prisión 15B, su cuerpo se desentumeció y volvió a la vida. A la salida de un exhaustivo control policial lo aguardaba una pareja de traje oscuro y gabardina. Parecían fabricados en serie, solo les faltaba una placa que indicase, «Policías». Se presentaron como los agentes James Kinderman y Michela Elburg. James era robusto, rubio y de piel lechosa, Michela, delgada, morena pelo largo recogido en una coleta y de tez oscura. El hombre, un poco más alto que ella, fue el encargado de las presentaciones, en un intento por demostrar que, de los dos, era el quien tomaba las decisiones. Lo hizo con pocas palabras y sin el menor atisbo de duda. Ni siquiera le pidieron una identificación. Sabían quién era y lo recibieron como si se tratara de un diplomático, guardando las distancias. El ajedrecista calculó que tendrían entre 40 y 50 años. Era pésimo a la hora de averiguar la edad de la gente, por lo que siempre establecía un intervalo entre 10 o 20 años, en función de los casos, cuanto más joven era el individuo, más tendía al rango de 10 años, y cuanto mayor era, más tendía al de los 20. Después de un breve protocolo, los agentes le indicaron que su jefe lo esperaba en la comisaría con nuevas noticias. Seguía preguntándose, con todos los ajedrecistas que existían desperdigados por el planeta, que podría aportar él en un caso de homicidio. Ante una indicación de los policías, introdujo su equipaje, un par de pequeños bolsos de viaje, en el maletero de un viejo Ford Escort negro carente de cualquier indicativo oficial. Plegó su cuerpo en la parte trasera del coche mientras los agentes, sin mediar palabra, hacían lo propio en la parte delantera. Estiró las piernas, satisfecho con el espacio. Michela conducía, James permanecía firme y expectante, y giraba a menudo la cabeza sobre su ancha espalda para comprobar que él seguía allí y no se había volatilizado. A las afueras del aeropuerto divisó por la ventanilla la escarcha que cubría el campo y las pequeñas casas que salpicaban el paisaje. Pensó en su tierra natal. En la radio, el locutor daba paso a los éxitos del año. Por los altavoces emergió la voz de Nelly, a dúo con Kelly Rowland, cantando dalema. El coche bordeó el cinturón de carreteras que circundaban la capital británica. Consultó el reloj de pulsera. A esa hora ya habría acabado la apertura y estaría en plena fase de medio juego, colocando sus piezas para el asedio y posterior ataque al rey enemigo. ¿Qué pieza representaba él en esa maraña de precipitados acontecimientos? Los policías permanecían inmutables, escuchando en silencio la música de la radio. El ajedrecista encontraba sus miradas fijas en la carretera, solo a ratos cruzaba una mirada con el agente Kinderman. El tránsito por el Gran Londres se tornó lento y pesado, y cuando Nora Jones empezó a cantar a cappella Don T. No Way, el coche se detuvo frente a un edificio picudo de cuatro plantas y ventanales opacos en el barrio de Westminster, cerca de Buckingham Palac y del número 10 de Downing Street. La entrada se hallaba custodiada por dos agentes uniformados de la policía británica. En un lateral, una bandera del Reino Unido ondeaba en lo más alto de un mástil oblongo que apuntaba a un cielo gris y cargado de nubes. Los tres entraron en el edificio sin mostrar acreditación alguna. Tampoco tuvieron que subir ninguna escalera, nada más entrar giraron a la derecha y se detuvieron al fondo de un pasillo angosto donde la luz era tan débil que a duras penas se podía leer un libro. La alianza de James chocó contra la puerta. Arturo captó un adelante, amortiguado. Al otro lado de la puerta se toparon con un hombre de mediana estatura aposentado tras un escritorio, casi sepultado de papeles, que sostenía un puro intacto en una mano y un mechero dorado en la otra. En la pared, por encima de su cabeza, destacaba un gran retrato de la reina Isabel II de Inglaterra. En un lateral del despacho, otra puerta permanecía cerrada. —Buenas tardes, Mr. Muñoz. La voz telefónica de la noche anterior se transformó en un rostro adornado con un mostacho que a Arturo le recordó a su antiguo maestro, don Manuel, con veinte años menos. La cabeza coronaba un cuerpo fornido y aguerrido, de aquellos que no necesitaban ayuda para transportar muebles de una habitación a otra. Del grueso cuello colgaba una corbata B y sobre una camisa blanca. Arturo aguardó un instante antes de responder. Aquel tipo no se había presentado, ni siquiera había dicho, el señor Muñoz, supongo, tal como hizo aquel paisano suyo de apellido Stanley cuando encontró, tras meses de búsqueda por las selvas africanas, al Dr. Livingstone, blanco entre los blancos, infiltrado en una tribu congoleña. —Lo siento, lo conozco, preguntó el ajedrecista. Siempre reaccionaba de un modo agresivo con los desconocidos que se comportaban como conocidos. En el rostro del hombre se dibujó una mueca de sorpresa. —Perdone mi torpeza se disculpó. Soy el comisario jefe de Scotland Yard, Thomas Irving. —El comisario depositó puro y mechero sobre la mesa, se incorporó de la silla y le tendió la mano por encima de los papeles. —Mejor, dijo para sí el ajedrecista mientras estrechaba la mano del comisario. —Cuanto más protocolo, mucho mejor. —Le doy la bienvenida a Londres. Intentaremos que se sienta como en casa. Le ofreció asiento al ajedrecista con una mano. —Espero que haya tenido un viaje placentero. —Un viaje pasable, gracias. El ajedrecista se arrellanó en una de las dos sillas situadas frente al escritorio. En aquella situación, en el despacho del comisario jefe de Scotland Yard, y con dos agentes de pie a su espalda, es decir, en una sala extraña, con tres personas desconocidas, no podía ser más que parco en palabras. No obstante, no podía evitar esa sensación de expectación, de incertidumbre, que rodeaba todo el asunto, una nueva sensación que le agradaba. —¿Tiene alojamiento? —preguntó el comisario mientras se atusaba el bigote. Reparó en que había olvidado el equipaje en el coche. Se encogió de hombros. —Resultaba una obviedad, una pregunta propia de detector de mentiras, nombre, edad, día actual, año en curso, para tantear al acusado y calibrar el aparato. Decidió callar ante la evidencia. —Claro que no. —Bueno, no se preocupe, le buscaremos un hotel. Pero antes debo explicarle por qué hemos solicitado su presencia hoy aquí de manera tan urgente y por qué esperamos que nos acompañe también durante los próximos días. Arturo elucubró acerca de esas últimas palabras, los próximos días. ¿Acaso pretendían retenerlo de forma indefinida y contra su voluntad, alejado de sus compromisos ajedrecísticos venideros? Hace un mes recibimos una carta, más bien una amenaza, en la que se nos instaba a atender una singular petición si no queríamos ver crecer el terror en nuestra ciudad. Debo añadir que todos los días recibimos cartas de psicópatas, jóvenes gamberros, asociaciones nazis, que pretenden difundir sus alocadas ideologías sobre un nuevo mundo, un mañana gobernado por los más fuertes. Ya se puede imaginar, apocalipsis y demás patrañas. No obstante, nuestra brigada de homicidios, a la cual pertenecen los dos agentes que ya conoce, investigan todas esas cartas una por una y de forma escrupulosa. Ya sabe, nos pagan por defender a los ciudadanos. El comisario encendió el habano. La operación no duró más de unos segundos. Los dos agentes de homicidios permanecían rígidos al lado de la puerta, custodiando cualquier posible interrupción inoportuna. La carta consta de dos folios con frases construidas a partir de recortes de prensa. Nada de caligrafía. Sin huellas digitales. Lo que nos llamó la atención es que no se reclama dinero ni la liberación de algún preso político, no, nada semejante, ninguna reivindicación. Hizo una pausa. Se nos propone jugar una partida de ajedrez, algo insólito en todos mis años de permanencia en el cuerpo. Arturo se llevó una mano a la barbilla. Uno de los agentes carraspeó. El comisario dio una lenta calada al habano antes de proseguir. La carta contiene unas instrucciones muy concretas y acaba indicando que cada paso dado en falso implicará la muerte de, inocentes. La sensación de incertidumbre del ajedrecista se había esfumado por completo. No deseaba seguir escuchando. Había desenvuelto el regalo que había ido a recoger a Londres, y lo que contenía no le gustaba nada. Inservible, absurdo, feo, antiguo, talla incorrecta, cualquier excusa valía. Se revolvió inquieto en la silla. Le confieso que estamos preocupados, por eso hemos insistido en que venga. Nunca se sabe quién puede estar detrás de algo así. Desde los atentados del 11-S no se puede tomar nada a la ligera, nuestra máxima prioridad es la seguridad nacional. El ajedrecista abrió la boca para replicar, algo extraño en él, pero el comisario le solicitó paciencia alzando una mano. Permítame que termine con mis explicaciones. No soy un especialista en ajedrez ni mucho menos, solo conozco las reglas básicas, pero ya le adelanto que no se trata de una simple partida, al menos no de una al uso. Hay que cumplir una serie de directrices. Haremos una jugada por semana, y él nos responderá en el mismo intervalo de tiempo. Debemos comunicar nuestras jugadas publicándolas en un anuncio encubierto en el periódico The Times, y él nos hará llegar las respuestas por otros medios. De hecho, ya ha efectuado la primera jugada, él juega con blancas y ha avanzado el peón de reina dos casillas. Peón de dama a d4, se dijo Arturo. El tiempo se nos agota y debemos responder a la jugada. Le rogamos que sea usted nuestro jugador de negras, que juegue una partida contra un aficionado y la alargue todo lo que pueda. No se trata de dar jaque mate en cuatro jugadas, debe mantenerlo ocupado hasta que logremos dar con él. El comisario se acicaló de nuevo el bigote y contempló el humo ascender hasta el techo. Después prosiguió. Usted no debe preocuparse por nada. No hay peligro para usted. Solo debe limitarse a lo que mejor sabe hacer, jugar al ajedrez. Depositó el habano en un gran cenicero negro, redondo, con varias boas serpenteando a lo largo de su circunferencia. De momento, eso es todo. Turno de las preguntas. El ajedrecista solicitado por Scotland Yard se tomó su tiempo, midiendo bien las palabras que emplearía. Gran observador, no pasó por alto que el comisario no dejaba de mirar hacia el lado de la puerta donde estaba la agente Elburg. No creía que fuese un tic. ¿Por qué se refiere todo el rato a él? Dijo por fin mientras cruzaba una pierna sobre la otra. Quiero decir, en singular. Que el ajedrez sea un deporte individual no significa que al otro lado del tablero haya solo una persona. Se celebran campeonatos por equipos de cuatro jugadores, y... El teléfono del escritorio comenzó a sonar, interrumpiendo al ajedrecista. El comisario lo miró con pereza. Sonó tres veces hasta que cogió el auricular. Escuchó con atención, respondió con monosílabos y colgó. Tomó de nuevo el puro y dio un par de caladas antes de contestar. ¿Por qué él mismo lo refleja en sus cartas al emplear palabras como soy, o estoy? Estamos seguros de que se trata de una persona, nada de alguna asociación o grupo encubierto. Se ha puesto un seudónimo que utiliza para firmar todas sus cartas, Castor. Castor, dijo Arturo extrañado. Como el roedor. Se enfrentaba a un rival con apodo, igual que la gente de Monroca, su pueblo, y que no había mandado una carta, sino varias. No hacía falta poseer un alto cociente intelectual para deducir que no estaban contándole toda la verdad. Tal vez estuviese a tiempo de tomar el siguiente vuelo a Frankfurt para reincorporarse al torneo IBM. No. Es Castor, con tilde en la primera sílaba. Un nombre propio, nada que ver con ese pequeño animalejo que tala árboles. Golpeó suavemente el puro con el dedo índice para dejar caer la ceniza en el cenicero. En todas las cartas la firma lleva esa tilde, de modo que no creemos que sea un error ortográfico. Nos decantamos por otros significados, un monte, un héroe griego, una estrella. En fin, estará cansado, quizá desee irse al hotel. Y no cree que dicha firma pueda corresponder a un grupo, insistió Arturo. Seguridad Nacional, se preguntó. Era verdad que, el año anterior, un grupo denominado La Base de Datos, Al-Qaeda en árabe y su líder multimillonario, financiado por la CIA en la guerra de Afganistán contra los soviéticos, tampoco parecían peligrosos. En opinión de los psicólogos que han analizado las cartas, se trata de alguien demente y peligroso, alterado o perturbado por una infancia cruel. No es un terrorista ni hablamos de las típicas amenazas de grupos armados que nos exigen la liberación de algún líder religioso, explicó Thomas, como si leyese el pensamiento del ajedrecista. Tampoco lleva la marca del Irán y tenemos conocimiento de la existencia de una célula terrorista que opere en nuestra ciudad. Los expertos creen que se trata de un asesino en serie potencial. Claro que todos son suposiciones y podemos estar errados. Un asesino en serie. Tal vez no me disparen si corro hacia la puerta, cabiló. No se angustie. Como le digo, no son más que suposiciones. Usted solo tiene que jugar una partida de ajedrez por correo contra un aficionado. De modo que aceptan el reto, ¿cierto? Mientras juguemos la partida no habrá problemas. El comisario se tocó el nudo de la corbata y miró una vez más a su derecha. Comprenderá que no podrá comentar la partida con nadie, no deseamos a la prensa por medio. Londres espera albergar los Juegos Olímpicos de 2012. El ajedrecista sonrió. Esperaba que el comisario se equivocase y las Olimpiadas se celebrasen en Madrid. Sería bonito conseguir una medalla de oro olímpica en casa. En fin, Mr. Muñoz dijo Thomas, no quiero abrumarlo con tanta información. Mis agentes lo conducirán al hotel que usted elija. Es Muñoz. En castellano, la ñ se pronuncia de forma diferente a la ñ a secas. Arreplicó el comisario, aunque hizo un aspaviento con una mano, como quitándole importancia al asunto. Debo reconocer que soy nefasto para algunos nombres y apellidos, sobre todo los extranjeros, ya perdonará mi torpeza. En fin, como le digo, escoja un buen hotel. No se preocupe por los gastos, corren de nuestra cuenta. Después de una buena ducha lo verá todo más claro. Ya contestó Arturo, y con cierta avidez se decidió a formular por fin la pregunta que durante todo el viaje le había rondado la cabeza y para la cual había sido incapaz de hallar una respuesta convincente, ¿por qué yo? El rostro del comisario reflejó por segunda vez una mueca de sorpresa. Miró a sus agentes con asombro, incrédulo, dejando ver que la respuesta resultaba evidente o que ya debía saberla. ¿Por qué Castor así lo ha solicitado? Es una de sus exigencias. Peón blanco de dama avanza a la casilla D4. B1. Olor a pólvora. Ochandio, 3 de abril de 1937. Cielo empaquetado de humo. Ruido de ametralladoras. Se apretó entre sus compañeros. Era un gudar y más. Asomó la cabeza. Atisbó entre la humareda, la colina repleta de cuerpos desperdigados, la mayoría vestidos con camisas caquis y pantalones bombachos mil rayas. Un obús estalló a unos metros y la tierra le salpicó el rostro desencajado. Su nariz aguileña, la de todos los suje gorri, olfateó el olor a pólvora y sus ojos marinos contemplaron impávidos el horror de la guerra. La columna de milicianos se aproximaba a su objetivo. Tembló de miedo. Observó a su alrededor. Chavales de mirada asustadiza, niños con fusiles en las manos. No disponía de tiempo para pensar. Alguien lo empujó hacia adelante. Pisó un charco. El agua estaba fría. O era sangre. Gritos de dolor, de angustia, de incomprensión le inundaban los tímpanos. Sus compañeros caían. Uno de ellos intentó retroceder, pero una bala le atravesó la córnea derecha. En la cavidad ocular no quedó rastro del ojo. Pensaban tomar las dos cimas, Mochoteji y Mirugain, para reforzar la línea defensiva de Mecoleta, un contraataque, y ahora estaban atrapados. Habían caído en una emboscada. La campaña del norte se iba al garete, como todo el batallón y baizabal de Leuzcogudarostea, el ejército vasco, que ahora se desperdigaba por el campo de batalla en busca de refugio. Un joven, sin pañuelo rojo al cuello, con el torso desnudo y la cara ensangrentada, deambulaba con las manos en alto. La información era incorrecta. Quizá una traición. Se sabía que el ingeniero, antes capitán, había desertado al bando de los rebeldes llevándose consigo los planos del Cinturón de Hierro de Bilbao, el conjunto de posiciones fortificadas que rodeaban la capital vasca, entre las que se encontraba el sistema defensivo del frente de Ochandio. Entre las sombras oyó la voz del sargento, un bilbaíno del casco viejo, grandote y malhumorado. Ordenaba batirse en retirada. —¡A buenas horas! ¡Valiente perdedor! Suspiró. Lo obedeció y salió a la carrera. Mientras corría no gritaba desaforado para armarse de valor ni sentía rabia con deseos de dar media vuelta y ponerse a matar nacionales, corría en silencio, con el corazón en vilo y la garganta seca. Tampoco corría altivo y mirando al frente, sino encogido y con la cabeza gacha, como si tuviese miedo del cielo, ni en línea recta, sino zigzagueando entre las balas que silbaban alrededor. Fue uno de los pocos que consiguieron llegar ilesos al arbolado. Se arrojó sobre el fango. Gateó. Avanzó posiciones. Las balas silbaban por encima de su cabeza descubierta, había perdido la boina en la carrera. Se acordó de sus mujeres. La madre. La esposa. La hermana. También de su pequeño Aritz. Ni siquiera se había despedido. Se incorporó. En la carrera pisó cuerpos, miembros amputados, armas abandonadas. Explosiones por doquier. Los nacionales no perdonaban, no hacían prisioneros. Sus manos agarrotadas aún sostenían el fusil. Se echó de nuevo al suelo. Había conseguido guarecerse detrás de un montículo. Pocos lo imitaron. El sargento no pasó la criba. Un miembro de la Cruz Roja atravesó su posición. Se dirigía al auxilio de un chaval a quien le faltaba una pierna. Ninguno de ellos sobrevivió. El muchacho murió de un tiro certero en la cabeza, al hospitalario lo alcanzó una ráfaga de metralla. La radio crépitó. Nuevas instrucciones. El cabo sustituyó al sargento y tomó el mando. Fulgurante ascenso. Era un pelirrojo con perilla, superviviente de la toma de Irún. Un mortero le voló la cabeza al instante. Fulgurante descenso. El batallón menguaba a cada segundo. Titubeó, pero arrancó. Una mano en el pecho, otra en el fusil. Sonido de metralla. Perdió el equilibrio, avanzó corriendo a trompicones unos metros y cayó sobre un cuerpo. Era un compañero con quien apenas había cruzado tres palabras durante la campaña, un camarada muy reservado y poco hablador con quien ya no tendría la opción de volver a hablar. Había muerto con su nariz picuda apuntando al cielo y la boca abierta de manera grotesca, como si quisiese beber agua de lluvia. Negó con la cabeza. Los ojos le escocían. Apenas veía más allá de tres palmos. Olía a sangre, a fango, a pólvora y a miedo, mucho miedo. Gotas espesas de sudor le acariciaban las mejillas. Se unió a los pocos que corrían, que huían. Había perdido el fusil, pero no pensaba volver a por él. Se echó una mano a la cintura, buscando una granada. Más balas silbaron a su vera. Entre ellas hubo una que no oyó, aquella que lo eligió como objetivo. Cayó, boca arriba, al suelo embarrado. Varios pares de botas pasaron por encima de su cabeza. Algunas de ellas lo pisaron. Estaba muerto. Abrió un párpado y contempló el humo gris ascender. Le costaba respirar, pero aún vivía. No podía moverse. Notaba un fuerte escozor en el estómago. En cambio, no sentía las piernas. Anheló estar en el caserío de Guernica, besar a su esposa, abrazar a su único hijo. Un rostro se recortó en el cielo grisáceo. Boina roja. Uno de los requetes. Lo miró con expresión triste. No dijo nada. Se fue. Escuchó un disparo en la lejanía. Estaban ajusticiando a los heridos. Otro rostro ocupó el lugar del anterior. Mostraba peor pinta. Serio, con barba de tres días y una costra parda que le tapaba media frente. Le recordó a uno de esos malvados de las películas del oeste. Pestañeó de miedo. El malvado se pasó una mano por el mentón y le apuntó con la pistola. C1. Hotel Riz. Londres, 16 de diciembre de 2002. Su primera acción fue alimentar el estómago con abundantes nutrientes y lo hizo en la cafetería abierta al público del Riz, el hotel señorial de casi un siglo de existencia en el que lo había dejado la pareja de agentes de homicidios la noche anterior, postergando la visita al famoso Salón Palm Court para el té de las cinco. Luego abandonó el hotel por su propio pie. En la calle hacía frío, tanto como cuando el viento helado del norte bajaba por la sierra y se instalaba en las casas de Monroca. La cocina, con su brasero, era el único sitio caliente de la casa, y a él siempre le tocaba salir en busca de leña, pues era el responsable del aprovisionamiento. Su padre trabajaba durante todo el día en el campo y lo que más deseaba al llegar a casa era un plato de comida en la mesa y un brasero donde calentarse las manos ateridas y resecas a causa de la escarcha. Y pobres de ellos, tanto él como su madre, si faltaba alguna de las dos cosas. Desde la muerte del abuelo su padre se volvió un serarisco y de mano fácil, como la mayoría de los habitantes de Monroca. Arturo se subió las solapas del abrigo largo de invierno. Las manos, provistas de unos caros guantes de cuero, permanecieron en el exterior. Le apetecía recorrer las calles de la capital londinense sin hallarse bajo la premura de un torneo, sin el acuciante pensamiento de una partida por la tarde, de un rival al que ganar. Del hombro izquierdo colgaba su vieja cámara fotográfica. Compró un periódico en un kiosco cercano al puente de Westminster, en cuyas proximidades emanaba la brisa marina del río Támesis. En la sección de deportes comprobó que las sorpresas no estaban a la orden del día en Colonia, el obro de Bakú iba camino de ganar su torneo y BM consecutivo. Quizá él hubiese podido impedirlo. Se colocó el periódico debajo del brazo y captó con el objetivo de la cámara reflex el Big Ben, con su fachada elevada a un cielo repleto de nubes y aviones. Después prosiguió su camino hacia el distrito de Lambid. Atravesó el puente divagando en fianchetos, gambitos y celadas hasta alcanzar Trafalgar Square. Entró junto con un grupo de japoneses en la National Gallery. A pesar de que la visita era gratuita, depositó un billete de 10 libras en la urna de la voluntad y admiró las obras de Velázquez, el greco, Matisse y Picasso. Desactivó el flash y, haciendo caso omiso de las prohibiciones, sacó fotos a los cuadros que más lo cautivaron. Otro de sus célebres impulsos. La gente solía tener actos reflejos, costumbres, manías, pero él se movía por impulsos. Cuando le sobrevenían era incapaz de ignorarlos, le retumbaban en la cabeza y no desaparecían hasta que no los ponía en marcha. Entonces todo su pudor, su raciocinio se venían abajo, y él se convertía en otra persona. Impulso tras impulso, inundó el carrete con fotografías de batallas navales. En la tienda de la salida adquirió algunas postales, de esta forma se sentía menos culpable por su ominoso comportamiento. Acabó ante la fachada neoclásica de su hotel al atardecer, cuando los camareros recogían la vajilla del comedor y los clientes bajaban al sótano para jugar a la ruleta del Club Riz. Tomó la llave en la recepción, cruzó el vestíbulo de baldosas blancas y negras, y se dejó conducir en el ascensor, acompañado de un botones de traje rojo y bordes plateados, hasta el piso correspondiente. Obsequió al botones, inconfundible frente al resto por su singular perilla, con una suculenta propina. Arrojó las postales sobre la cama. Cansado de la jornada turística, se recostó sobre uno de los dos sillones Chester de la suite. Tomó el libro de la mesilla y apoyó los pies en un puff. En la portada, un monje y un sacerdote jugaban al ajedrez. Leyó en voz alta la primera página. Que esto libro he da imparare giocare ascachiet de lepartite. Debajo del texto, unas extrañas figuras de ajedrez, nada parecidas a las actuales, y unas ninfas desnudas rodeaban el tablero. Pasó las páginas. Aquella réplica del libro de Pedro da Amia Anou escrito en 1512 le parecía estupenda y su contenido le agradaba, al contrario que a su compatriota Ruy López de Segura, de quien se contaba que tanto le disgustó el libro de Da Amia Anou que optó por escribir uno mejor. Después de entretenerse unos minutos resolviendo problemas de mate, abandonó la lectura. Al amparo de la soledad puso en orden sus ideas. Había decidido aceptar la propuesta de sus recientes amigos de Scotland Yard y jugar la partida. Para responder con las piezas negras a la salida del peón de rey solía elegir entre la defensa siciliana y la española, pero ante el peón de dama su réplica habitual era la defensa india de rey, la favorita también del ogro de Bakú. Una apertura sólida y con alternativas tácticas. Al día siguiente efectuaría una visita a la comisaría y les comunicaría la decisión. Caballo negro a la casilla F6. D1. La gran hoguera. Guernica, 26 de abril de 1937. Hasta finales de marzo, la guerra civil se había centrado en torno a Madrid. Los guerniqueses seguían el desarrollo del conflicto por los periódicos y los boletines radiofónicos, y desconocían que 27 países habían firmado un pacto de no intervención. Por eso les parecía normal que ingleses y norteamericanos apoyasen a los republicanos y lucharan contra los nacionales, quienes a su vez contaban con la ayuda de alemanes e italianos. La Villa Foral era sumamente católica, pero la promesa del gobierno de conceder la autonomía regional les hizo ser leales a la causa republicana. El 30 de marzo la aviación franquista arrojó miles de octavillas, en castellano y vascuence y firmadas por el general Mola, en las que se amenazaba con arrasar Vizcaya. Al día siguiente comenzó la ofensiva nacional del Frente Norte. La aviación legionaria italiana bombardeó Durango. Una semana después, detrás de las colinas cercanas a Guernica, el fuego de artillería se dejaba sentir en la villa, que pasó a convertirse en refugio de miles de desplazados y soldados camino a Bilbao. Los combatientes aseguraban que pronto aparecerían los aviones y que las tropas de tierra a los moros, como las llamaban los vascos no tardarían en presentarse. Los hombres serían asesinados, las mujeres, violadas. Sin embargo, los vecinos de Guernica no estaban ni mucho menos asustados. Algunos habían huido, pero la mayoría pensaba que la guerra pasaría de largo, que con la rendición el enemigo respetaría a la histórica población y apenas habría violencia. Arith miró hacia el cielo. La tarde era soleada. Iba de la mano de su madre en dirección a la plaza del mercado. Vivían a las afueras de Guernica, en un viejo caserío que pertenecía a los Ugegorri, y habían bajado a comprar fruta y verdura. La carne al igual que el carbón escaseaba y no podían permitírsela, de modo que Arith estaba harto de comer garbanzos y alubias, acompañados a veces, con suerte, con algo de pescado. Por la mañana, una vecina había anunciado que el alcalde había prohibido el mercado por miedo a los aviones. No obstante, el tradicional mercado se celebraba, como todos los lunes, y varios cientos de los casi seis mil habitantes que tenía censados la villa foral habían acudido a la plaza. Deja de mirar hacia arriba, que te vas a caer lo reprendió su madre. Sortearon a un grupo de gudaris del batallón Loyola, que se alojaban en el convento de Santa Clara. Había otros dos batallones más hospedados en la población. Menos mal que el mercado se iba a suspender. Esto está lleno de gente. Parece la feria del ganado. No te separes de mí, Arith. Y no toques nada, siempre acabas manchándote los pantalones. El niño suspiró de cansancio. Cuando atravesaban el mercado empezaron a sonar las alarmas antiaéreas. ¿Qué es eso? Preguntó Arith. Aviones contestó su madre. El muchacho, asustado, miró el cielo. Un amigo de su padre le había explicado que en el monte Cosnoaga había un vigía apostado que cuando veía aviones agitaba una bandera roja en señal de peligro. Entonces las campanas de la iglesia tocaban arrebato, lo cual significaba que había que correr a resguardarse en algún refugio. Vamos, corre, dijo su madre. Al paseal ecu. La multitud comenzó a dispersarse en todas las direcciones. Unos corrían hacia el ayuntamiento, otros, entre ellos Arith y su madre, hacia el paseo de la unión, muchos otros, hacia el refugio de Santa María. A raíz del bombardeo de Ochandio, el alcalde había ordenado construir una serie de búnkeres a lo largo de la villa. No es que Guernica fuese un bastión importante en la guerra civil, ni siquiera era objetivo militar, pero servía de paso a Bilbao, y su toma por parte de los nacionales significaba cortar las comunicaciones entre el frente y el cinturón defensivo de Bilbao. Después del bombardeo de Durango la construcción de refugios en sótanos y casas particulares como la del conde de Arana se aceleró, y las prisas hicieron que algún que otro refugio se viniese abajo durante la construcción. Arith vio cuatro entradas cubiertas con sacos de arena bajo los soportales de la plaza. En una vivienda cercana, una anciana sentada en el portal pelaba patatas como si la historia no fuese con ella. A lo lejos sonaron lo que parecían explosiones. Se vio empujado hacia una de las entradas. Cuando quiso darse cuenta estaba dentro de una especie de cueva de unos 10 metros de profundidad. Hubo nuevas explosiones. Las campanas no cesaban de repicar. La oscuridad en la galería era total. Algunos intentaron encender cerillas o mecheros, pero la escasez de oxígeno hacía que la llama se apagara. No había ningún sistema de ventilación y costaba respirar. El techo era bajo, hacía mucho calor. Arith sintió cómo su madre le aferraba la mano. Apretó los dientes. Había olvidado en casa la rama de árbol despellejada que debía morder cuando caían bombas para evitar que se le reventasen los tímpanos. Asonado en el barrio de Rentería. Seguro que quieren derribar el puente comentó un hombre. He visto un bacalao volar bajo y arrojar bombas. Creo que una ha dado en la iglesia de San Juan dijo otro. Joder añadió un tercero. Pues ojalá consigan derribar pronto el puente y podamos salir. Aquí no se puede respirar replicó una mujer que aferraba contra su pecho una cesta llena de huevos. Agachaos, gritó alguien. En el suelo hay más oxígeno. Arith se sentó junto a su madre. El miedo a mancharse la ropa había pasado a ser secundario. Las explosiones no cesaban, si bien se oían lejanas. No tardó en sentir la humedad del suelo en el trasero. Se puso de rodillas. Al cabo de unos minutos, el silencio era total. Arith y su madre fueron de los últimos en abandonar el refugio. Sintieron un gran alivio al respirar aire puro. Una vez fuera, ambos contemplaron con espanto que el edificio del banco de Vizcaya se había convertido en una montaña de escombros. Los edificios cercanos también estaban completamente derruidos. Vecinos, soldados y animales deambulaban entre las ruinas. Parte del mercado estaba en llamas, y el fuego se extendía con rapidez por los puestos techados de lona. Un buey se había quedado atrapado en el cráter producido por una bomba. El humo había asfixiado a las aves que se encontraban atrapadas en sus jaulas. —¡Qué horror! —exclamó su madre. —Vamos a ver qué han hecho las bombas —dijo un joven. Arith notó cómo su madre le tiraba de la mano. —Ni se te ocurra. Nosotros nos vamos al campo, allí estaremos más seguros que en la ciudad. No hay casas que destruir, y debajo de los árboles no nos verán. Antes de que lograran alcanzar las escaleras de la plaza, las campanas volvieron a tocar arrebato. Todos corrieron de nuevo hacia los refugios. Esta vez Arith y su madre llegaron de los últimos. La gente, apelotonada en el exterior, empujaba para entrar. —Hagan sitio a las mujeres y a los niños, que salgan los hombres —ordenó un miliciano a la entrada del refugio. Arith y su madre consiguieron entrar en una de las cuatro galerías justo cuando las explosiones comenzaban a sonar de nuevo. Al estar cerca de la entrada podían respirar mejor. Varias mujeres empezaron a llorar. El chico se fijó en que su madre se mordía el labio inferior con fuerza mientras trataba de contener las lágrimas. —Hijos de puta —chilló un joven. Las explosiones sonaban ahora más cerca y con mayor intensidad. Las bombas, precedidas por un sonido prolongado, provocaban al estallar ráfagas de aire caliente. —El olor de la muerte —dijo una anciana. Un bebé lloraba angustiado. La joven madre intentaba consolarlo, en balde. —Haga callar a ese niño o nos oirán —protestó la anciana. Durante más de una hora, las bombas cayeron sin cesar. El suelo del refugio temblaba. Algunos miraban a los soldados con acritud, como si su puesto estuviese fuera, luchando contra los aviones. Pero Guernica no disponía de defensas antiaéreas, e intentar derribar un avión con un fusil era una utopía. Aritz sentía la garganta seca y tenía ganas de orinar, pero lo que más temía era que la entrada al refugio se viese taponada y ellos muriesen asfixiados. —No se espera una muerte horrible —insistió la anciana, como si le leyese el pensamiento. —Vamos a rezar —dijo alguien. —Venga —animó otro. Aritz calculó que serían cerca de cincuenta las personas apretujadas en la galería. Al principio escuchó una oración tímida, apenas secundada por unos pocos, pero al final casi todos se sumaron al rezo. Él no lo hizo. No creía en el Todopoderoso. Si de verdad existía, ¿por qué permitía semejante desgracia? Las explosiones retumbaban cada vez más espaciadas, pero siempre seguidas de aquellas bocanadas de aire repelente. Hasta que no se oyó nada. No obstante, nadie se atrevió a abandonar el refugio. El bombardeo se había prolongado tanto que el terror había cedido al agotamiento. Pasó un rato largo de espera. Ahora sí. Ya ha terminado —afirmó un miliciano desde la entrada. Cuando por fin salieron del refugio, todos se detuvieron aterrados ante el panorama. Una gran nube roja cubría el cielo. Guernica entera ardía en llamas. Allá donde alcanzaba la vista se veía fuego y edificios derribados. La ciudad entera estaba destrozada y parecía que nada había sobrevivido al bombardeo. Un gran vacío se levantaba entre el mercado y la estación de tren. «El fin del mundo», pensó Aritz. «La hostia», dijo un hombre. «Está todo destruido», agregó la anciana. «Han quemado mi casa», dijo una mujer mientras apretujaba unas llaves entre las manos. Aritz y su madre se encaminaron hacia las afueras. Se cruzaron con personas ennegrecidas por el humo, cubiertas de polvo, el rostro inexpresivo. Muertos vivientes. Las calles estaban salpicadas de cadáveres ametrallados por los cazas que escoltaban a los bombarderos, restos de animales, escombros, postes de luz y árboles caídos, tiendas en llamas, edificios derruidos. El caserío también había sufrido desperfectos. Parte de la fachada central había desaparecido. Desde el camino se podía ver lo que era la habitación principal del segundo piso. Subieron a una colina cercana. Había anochecido y no había corriente eléctrica, pero una gran claridad envolvía la ciudad. Guernica ardía. «Parece una gran hoguera», dijo Aritz. Al día siguiente, Aritz y su madre se unieron a los cientos de civiles que tomaron el largo camino que unía Guernica con Bilbao. Marchaban en fila india. Los más afortunados apilaban las pocas posesiones que habían logrado salvar en viejas carretas tiradas por bueyes, los menos, en improvisados carritos de ruedas o en macutos que cargaban a la espalda. Y nadie osaba usar colores vivos, todos iban vestidos como si acudiesen a un funeral, y las carretas estaban tapadas con grandes lonas grises. Se había corrido la voz de que los aviones eran capaces de ver desde las alturas hasta los calcetines blancos de los niños. La carretera no tardó en colapsarse y la marcha se ralentizó, lo que dio pie a que las historias sobre el bombardeo que se contaban unos a otros viajasen entre los supervivientes con suma rapidez. Aritz, atento al vuelo de una mosca, no se perdía una. Espabila. No pares le dijo su madre mirando el cielo. Aritz se arrimó a dos mujeres que mantenían una acalorada conversación. Una de ellas decía que todas las casas grandes que flanqueaban la calzada a ambos lados de la casa de juntas estaban intactas. Aseguraba que esas viviendas pertenecían a simpatizantes de Franco, que por eso no las habían bombardeado, y que sus habitantes, personas adineradas, habían huido para regresar a Guernica cuando llegasen los moros. Pero a primera hora de la mañana grupos de ciudadanos habían saqueado esas casas. La otra mujer negó con la cabeza y recordó que el roble de Guernica había florecido tarde y que eso era signo de mal augurio. Anda más deprisa lo urgió su madre. Horas antes, el lendacaria jirre había emitido un comunicado en el que denunciaba que los aviones alemanes al servicio de los rebeldes españoles habían bombardeado Guernica, arrasando este pueblo histórico tan venerado por los vascos, mientras que la propaganda franquista atribuía la destrucción de la ciudad al propio ejército vasco en su afán por destruirlo todo ante la imposibilidad de contener el avance nacional. La España de Franco no incendia, afirmaban. Aritz sacó del bolsillo trasero del pantalón la rama despellejada que mordía cuando caían bombas. Miró al horizonte y la lanzó lo más lejos que pudo. Un humo negro se elevaba por encima de las montañas. El resplandor de las llamas teñía el paisaje de un color rojizo. Guernica aún ardía. 1. Jubileo de oro. Londres, 30 de diciembre de 2002. Arturo Muñoz paseó la vista por el despacho del comisario. Thomas Irving se removía alegre en una butaca, con un habano sin encender entre los dedos, mientras que Arturo permanecía recto como una vara, aposentado en una silla, con las palmas de las manos sobre las rodillas, dos posturas más propias de un director de colegio y de un alumno disciplinado. No me diga que no ha aprovechado el Boxing Day. Bueno, la verdad es que no tiene usted pinta de irse de rebajas y gastarse el dinero en ropa. Si viera lo que gasta mi mujer, dijo Thomas. El ajedrecista continuó en silencio. Vestía de traje, en cambio, el comisario llevaba puesto un Christmas Champer, un jersey azul oscuro salpicado de copos blancos. Me ha pillado de milagro, estaba a punto de irme. Pero, alegre esa cara. Mañana es noche vieja. Ya ha probado el pudin de Navidad. No respondió Arturo. Las comidas copiosas tampoco eran lo suyo. Pues debería hacerlo. Con un poco de brandy está espectacular. Prefiero el whisky de Malta escocés. También. Vamos, vamos, anímese. Si quiere, puedo concederle un permiso especial para que vaya a reunirse con su familia o con su novia dijo Thomas lanzándole una mirada cómplice a Arturo. Después de dos semanas y solo cuatro jugadas, dos por bando, el ajedrecista dudaba sobre quedarse en Londres. Hacía años que no pasaba por Monroca, desde el accidente había tomado distancia y solía pasar las Navidades recluido en la casa de Davos o disputando el torneo de Año Nuevo en Nueva York. No piense que está perdiendo el tiempo añadió Thomas como si le leyese el pensamiento. Está haciendo una buena labor, por un bien común. Solo necesitamos unos días para que alguno de nuestros soplones nos dé la pista que buscamos. Arturo no las tenía todas consigo, igual que cuando estaba en plena apertura y el rival jugaba una novedad en apariencia dudosa. Entonces se ponía a pensar, nunca jugaba la evidente de primeras. Es cuestión de pocos días insistió el comisario. Pero ¿por qué me eligió a mí? No lo sabemos, y eso estamos intentando averiguar. Tal vez sea un seguidor suyo, un fanático. O quizás sea una simple coincidencia, debía elegir a un ajedrecista y le tocó a usted. ¿Y si busca matarme? Era una opción que comenzaba a tomar forma en su mente. No sea tan melodramático, eso no tiene ningún sentido. Traerlo hasta Londres para asesinarlo. No, lo más sencillo habría sido esperarlo a la salida de uno de esos torneos que disputa usted, llenos de gente y, me imagino, carentes de las medidas de seguridad adecuadas. Arturo asintió. Sí, los ajedrecistas no estaban incluidos en ningún grupo de riesgo ni eran objetivo de asesinos en serie. Espero que se encuentre cómodo en el Riz. Y ya sabe que si necesita algo puede contactar con los agentes Kinderman y el Burg, ellos están a su disposición para lo que necesite. Le reitero nuestro mayor agradecimiento por lo que está haciendo, reconozco que no es fácil, una jugada a la semana. Entiendo que. ¿Y si me voy? Claro, no se lo acabo de decir. Celebre el año nuevo en compañía, y luego. Me refiero a irme para no volver. ¿Cómo dice? Que jueguen ustedes la partida por mí. Yo no sé jugar. Tomás Carraspeo, molesto ante su propio comentario. Le daba vergüenza reconocer que apenas conocía las reglas del juego. Es cierto que otro ajedrecista podría ocupar su lugar, pero desconocemos qué consecuencias acarrearía eso. Es mejor no arriesgar. Arriesgar. Ese rival tan misterioso, Castor, ¿cómo se daría cuenta del cambio? Quizá lo siga. A Arturo se le ensombreció el semblante. Se pasó una mano por el pelo. Un remolino de cabello asomó en la coronilla. No me malinterprete, no quería decir que lo esté vigilando. Lo hemos comprobado, mintió Tomás. Comenzó a dar vueltas a la mano, se lo cambió de mano. Una simple conversación que comenzaba a torcerse. Aguante unas semanas más. Solo le pido eso, tiempo. Sabe, estoy intentando dejar de fumar. Arturo escuchó un ruido a su espalda, nudillos golpeando la puerta. Por el quicio asomó la cabeza de Michela Elburg. Perdón, dijo la agente. Pensaba que estaba solo. Y desapareció, visiblemente ruborizada. El comisario puso cara de circunstancias. Como le dije, la agente Elburg está a su disposición. Al diablo con dejar de fumar, se dijo. Encendió el habano. Y cómo hace llegar sus jugadas él, preguntó Arturo. Tomás dio un par de caladas antes de contestar. Lo mismo que nosotros, por anuncios en los periódicos. Con cada jugada recibimos una llamada anónima desde una cabina telefónica donde nos indica el periódico y la página. A la semana le respondemos con la jugada que usted nos facilita. De momento, ninguna pista. Él toma sus precauciones. Periódicos distintos, diferentes clasificados. No deja rastro. Anuncios de jugadas. Ningún mensaje en clave ni petición. Citas griegas. De la Odisea y la Ilíada. Cantos 219 y 229, creo recordar. Nuestros especialistas trabajan en ello. El ajedrecista contempló el cuadro de la reina Isabel II, que se alzaba majestuoso por encima de la cabeza del comisario. Vivimos tiempos convulsos dijo Tomás, siguiendo la mirada del ajedrecista. Hasta la propia reina ha calificado de montaña rusa, su jubileo de oro. Pero ya habrá tiempo para hablar más detenidamente. Aproveche el fin de año en Londres, los fuegos artificiales desde el London Eye, las campanadas del Big Ben. Y no se pierda el tradicional desfile de año nuevo, el London's New Year's Day Parade. Hágase un traje a medida en alguna de las astrerías de Sabil Roux, le sentará bien comprarse algo. Ahora, si me disculpa, tengo que dejarlo. Mañana me reúno con mis hijos. Por fin paso una cena de noche vieja solo con ellos y con mi esposa. Usted no tiene hijos, ¿verdad? Ya le tocará, y verá cuando estos traigan a sus novias, a sus padres. Eso sí que es un jaleo. Mi mujer cocina un pavo delicioso, con una salsa de arándanos espectacular. Cuando todo esto acabe, lo invito a comer a casa y me dice. F1. Agua. Monroca, 2 de junio de 1963. Arturo Muñoz fue un sietemesino que vino al mundo en 1963. Nació un 2 de junio, domingo de Pentecostés, a las 12 en punto del mediodía, el mismo día en que comenzaban las fiestas de Monroca. La mitad de los habitantes del pueblo se encontraba en plena liturgia y la otra mitad ocupada en los preparativos de las fiestas, por lo que fue un parto doloroso y en familia. Lo primero que dijo la comadrona al verlo fue que parecía una rata de lo escuálido que estaba. Tras recibir unos cachetes en las nalgas, el bebé, aferrado como una garrapata al cordón umbilical, tosió en vez de llorar, para confirmar la malvada apreciación. El médico, Segismundo García, vaticinó tres meses de vida, los suficientes para que sus pequeños pulmones se obturasen. Por fortuna, la afligida madre hizo caso omiso y volcó todo su amor y dedicación en el primero y único de sus hijos. El abuelo afirmó que ningún varón Muñoz era débil, y si bien este era el que peor aspecto tenía de todos los que había visto, estaba seguro de que saldría adelante. Pasados tres meses desde el nacimiento, el médico los visitaba cada semana, como si esperase haber cumplido su diagnóstico. Al principio ofrecía recomendaciones, después se limitaba a sentarse en un taburete en la cocina a observar cómo amamantaban al bebé. La madre terminó por cogerle tirria, pensaba que acudía a contemplar la muerte de su hijo y soñaba que el médico le recetaba cianuro en pastillas, aduciendo que era bueno para los bronquios. El padre, de carácter introvertido y expresión austera, conocido por el apodo de caverno en alusión a aquellos seres humanos ancestrales que visitaron en cuevas, no se quedaba a la zaga y pensaba que Segismundo García deseaba a su esposa. Mientras trabajaba en el campo, azada en mano, no podía borrar de su cabeza la imagen del facultativo manoseando los pechos de su mujer con la excusa de comprobar la calidad de la lactancia. El caso es que un día Segismundo se encontró con la puerta cerrada, y nadie atendió a su llamada. Él captó el mensaje, porque nunca más regresó. La primera palabra que gorjeó Arturo no fue mamá, ni papá, sino agua. Y acto seguido, después de medio año sin lluvias y cuando las cosechas corrían serio peligro de echarse a perder, comenzó a caer agua con tal brutalidad que la mitad del pueblo se anegó. Lo dijo durante una comida familiar, y todos pensaron que era un brujo. Su madre trató de restarle importancia al asunto acercándole un biberón de agua a la boca. «Tiene sed», dijo. Sin embargo, Arturo se negó a beber. Regurgitó lo poco que había tragado sobre el delantal de la abuela y comenzó a llorar. En el transcurso de bebé débil a niño enfermizo pilló todo virus viviente, sarampión, gripe, varicela, catarros esporádicos, cualquier enfermedad que transitase por el pueblo. El chiquillo se ganó tal reputación de acaparador que se convirtió en el principal referente de la llegada de nuevas enfermedades a Monroca. Su madre lo llevaba de tanto en tanto al ayuntamiento, donde debía exponer a los que allí se reunían cuáles eran los últimos síntomas que había padecido. A cambio, por un puñado de perras gordas, la familia Muñoz obtuvo un corral de 100 metros cuadrados a las afueras del pueblo. Cuando cumplió nueve años, con la primera catequesis, todo cambió. Fue como si hubiera sido bautizado con agua contaminada y ahora lo bendijeran con el remedio. Las enfermedades cesaron y, a excepción de su figura escuálida, se convirtió en un niño normal y corriente, uno más de esos que correteaban por el campo sin temor al polen de las flores, cruzaban los ríos empapándose los pies y trepaban por los alcornoques arañándose las rodillas. Y el catecismo tuvo una ventaja aún mayor si cabe. Fue allí donde conoció a su mejor amigo, Alfredo Montenegro. G1. Has visto a Jesucristo. Londres, principios de enero de 2003. Con el paso de los días, y el comienzo del nuevo año, la novedad de la partida se diluyó como un terrón de azúcar en leche caliente. Cuando le tocaba jugar, movía pieza con rapidez, en plena apertura no necesitaba pensar, ni siquiera mirar un tablero. Para Arturo Muñoz el tiempo se había detenido igual que una vieja locomotora sin carbón. Las jornadas solían sucederse cíclicas e interminables, desayuno en el hotel, paso a primera hora de la mañana por Scotland Yard, visita alguna librería, vuelta al hotel, comida ligera, pequeña siesta, paseo por la ciudad, vuelta al hotel, repaso de variantes en la suite, lectura de libros de ajedrez, cena frugal y disputa de partidas rápidas en Internet hasta que el sueño lo vencía. Lo que más lo satisfacía era la visita a librerías de siglos pasados, en caserones victorianos con claraboyas sombrías y escaleras quejumbrosas, perderse entre perfumes de otra época, entre olores de madera y papel viejo, y descubrir libros decimonónicos de ajedrez. En otras muchas ocasiones sustituía los libros por monumentos y lugares emblemáticos. Su visita predilecta era la Catedral Anglicana de San Pablo, erigida sobre las ruinas de una catedral medieval tras el gran incendio de 1666. Se aficionó a contemplar el skyline de la ciudad desde la galería de la cúpula que dominó el horizonte durante más de 250 años. Desde las alturas podía dejar de pensar en la partida, en el rival misterioso. Cuando bajaba y se mezclaba con los transeúntes de la gran urbe londinense todo caía sobre él como un gran saco pesado, y entonces caminaba por las calles con la carga a cuestas y sólo descansaba por la noche, después de disputar decenas de partidas a minuto. La tarde en que puso punto final a su estancia en Londres salía de la librería Charles, la más antigua de la ciudad, sin ningún botín bajo el brazo. A pesar de que la había adquirido una cadena de librerías y había perdido parte de su encanto, Arturo se pasó hasta el mediodía paseando por sus cinco plantas unidas por una escalera central, cobijado entre miles de libros, encantado de emiter la nariz entre las páginas y aspirar su olor. Deambuló por las calles sin saber qué hacer. Piccadilly, Oxford, Rillant, Brewer. Se encontraba sólo en una ciudad inhóspita, sin ningún plan para los próximos días, para las próximas semanas, para los próximos meses. A menudo miraba hacia atrás. Nadie lo seguía. Un perrito caliente, señor, le preguntó un joven flaquito, parapetado tras un puesto callejero y tocado con una absurda gorra en forma de salchicha. Cambio de acera. De repente, el panorama no resultaba nada embriagador. Fue Virginia Wolf quien dijo que caminar sólo por Londres es el mayor descanso. Un vagabundo que empujaba un carro lleno de latas vacías se interpuso en el camino. Cruzó la calle. Varios coches se vieron obligados a frenar. Se metió en la primera puerta que vio abierta. Deseaba tranquilidad, que lo dejasen en paz. ¿Qué había sucedido? En las últimas semanas, su vida había dado un giro inesperado. Los antiguos temores al mundo exterior volvían cuando sólo se sentía seguro tras un tablero y frente a un rival. ¿Le puedo ayudar? le preguntó la chica del mostrador, dejando ver el piercing que llevaba en la lengua. Una pantalla gigante incrustada en la pared mostraba a una adolescente masturbándose en un pajar mientras su compañera intentaba montárselo con una yegua. Los armarios estaban abarrotados de artilugios sexuales, condones estriados, penes de látex, muñecas hinchables, figuritas robotizadas en posición sexual, látigos de tres puntas, bolas chinas. Huyó del lugar. Oye, amigo. ¿Has visto a Jesucristo? Arturo se giró. Se trataba de un viejo enfundado en una sotana blanca. Portaba un bastón y lo miraba con ojos fogosos. Los transeúntes pasaban a su lado sin hacerle el menor caso. No existía. Era invisible. No, no. Déjeme en paz dijo, al borde de un ataque de nervios. Salió a la carrera. En la lejanía oyó al viejo gritar. Tú eres Jesucristo. Ven aquí, conmigo, hijo mío. Se apoyó en una farola. Inhaló todo el aire que pudo. Dió óxido de carbono, hamburguesa y patatas fritas. Añoró el perfume de los pinos, el tufillo de las callejuelas, la pestilencia de los corrales, el incienso de la iglesia, la loción de los campos arados, el aroma de los matorrales quemados, la fragancia de la ropa secándose al viento. El olor de todo un pueblo, su pueblo. ¿Por qué corre usted? le preguntó un horondo policía de la metropolitana. Arturo miró hacia atrás. Un supermercado. Coches aparcados. Pavimento adoquinado y farolas a los lados. Bancos vacíos y papeleras llenas. Y edificios que le impedían contemplar el cielo. No veo que nadie lo persiga insistió el policía. Los dos últimos botones de la chaqueta del uniforme estaban desabrochados, y por allí sobresalían la camisa y parte de la barriga. Le recordó al alguacil de Monroca, solo que el británico llevaba chaleco, un casco con la insignia de la metropolitana y al cinto una pequeña cartuchera, una porra y unas esposas. Ya, ya. Verá. Documentación. Pasaporte, permiso de residencia. Arturo se palpó la americana. No encontró la cartera. Se la habría robado a alguien. Negó con la cabeza. Eso significa que no lo persiguen que no tiene documentos. Tal vez la había olvidado en el hotel. Oiga, yo no he hecho nada. A la comisaría. Pero si vengo de allí. ¿Con qué reincidente, eh? No. Escuche. Vamos le ordenó el policía. No ponga resistencia o lo empapelo por obstrucción a la justicia. Se pusieron en marcha tomados del brazo, igual que una pareja algo extraña a causa de la diferencia corporal. Al fondo, cerca de un supermercado, Arturo vio un coche policial. Soy amigo del comisario jefe Thomas Irving. Las explicaciones en la comisaría. Tendrá todo el tiempo del mundo. Soy fundamental. Me necesita para un caso de homicidio. Cállese. No empeore la situación. Arturo se zafó del brazo opresor y puso pies en polvorosa. Otro de sus impulsos. H1. Ratas bañándose. Monroca, 2 de julio de 1974. A su paso por Monroca, el río Tajo culebreaba entre dos peñas escabrosas, Ovejuna y Despeñalobos, unidas ambas por el puente romano del arco. Construido en la época del emperador César Augusto, una chapa oxidada fijada en un lateral del puente indicaba que siglos atrás transitaron por él las legiones romanas en pos de la conquista ibérica. Al lado de la placa pendía un letrero de madera, Ruta vía Augusta. Según el alcalde, toda huella romana, por incierta que fuera, atraería a los turistas a la región. Más allá, oculta incluso desde el puente, se ubicaba en medio del río una casucha de piedra semiderruida. La corriente se partía bordeando el musgo de la casa y volvía a unirse con fuerza una vez superado el obstáculo, formando remolinos y desapareciendo tras golpear rocas milenarias, cascada abajo. En época de lluvias, la casucha desaparecía bajo el agua. Desde los cantiles próximos, los buitres leonados salían en busca de carroña. Los colores mustios, verdecidos y amarillentos componían un paisaje desolado donde el viento soplaba con fuerza, rebotaba en las paredes del cañón y arrastraba consigo las nubes hacia el norte. Durante la primavera apenas había llovido, por lo que el caudal del río había disminuido hasta hacer emerger a la luz rocas y matojos. El agua parduzca formaba una especie de laguna en el centro donde Arturo y Alfredo pataleaban, braceaban, buceaban y se hacían ahogadillas. A veces correteaban por el margen del río y se encaramaban a lo alto de un frondoso roble cuyas raíces se agarraban cercanas a la orilla. Del tronco, corto y derecho, emergían varias ramas tortuosas, una de las cuales pendía un par de metros por encima del agua. Era un sitio perfecto para lanzarse al río valiéndose del grueso brazo de madera como trampolín. Esta que te cagas de guena dijo Alfredo. Y calentorra añadió Arturo. No paraba de zambullir la cabeza en el agua. ¿Eh? ¿Qué es eso? No te estarás meando. El rostro surcado de pecas del acusado no pudo negarlo. Esas pecas y los ojos ambarinos impedían que los desconocidos pensasen que eran hermanos, por mucho que siempre los viesen juntos. Es que no me podía aguantar. ¿Qué guarro eres? exclamó Arturo, intentando apartar con las manos el agua amarilla de su alrededor. Habían depositado sus ropas bajo el vestigio romano, encima de unas rocas, las mismas sobre las que pocos meses atrás fluía a raudales el agua limpia y fresca. Y por allí surgieron los cuatro chicos. Vaya, exclamó uno de ellos. El jefecillo, el chaval de cejas tan pobladas que se unían componiendo una sola. Ratas bañándose en nuestro río. Pertenecían a una del pueblo colindante, con el que existía una enconada rivalidad. ¿Qué carajo hacemos? susurró Arturo. Miró hacia el monte, en busca de una escapatoria. Mal asunto. Yo que se replicó Alfredo, bastante molesto. La desagradable sorpresa había interrumpido su evacuación de aguas menores. No eres tú el listo, el que siempre alza la mano a las preguntas del maestro. Entonces, ¿por qué siempre preguntas? Venga, gritó el chico cejudo. No seáis malos, salid del río. No quiero mojarme. Sus tres acompañantes se acuclillaron a recoger algunas piedras, no muy grandes, para arrojárselas a Arturo y Alfredo. No os haremos daño. Solo queremos charlar con vosotros. Arturo dudó. Era mejor emprender una pelea apedrada limpia o aún les daba tiempo a huir nadando río arriba. Acercaos, insistió el cejijunto. Cerca de la orilla, los demás chicos intentaban disimular, juntos y con las manos a la espalda, las piedras recogidas. Los dos amigos permanecían inmóviles, con el agua cubriéndoles las piernas, sin saber qué hacer. Vamos a tener que mojarnos si queremos pillar a esos haraposos cuchicheó uno de los chicos. Una piedrecilla cayó del cielo y chapoteó a sus pies. Todos contemplaron boquiabiertos a quien había lanzado esa pedrada errada a propósito. Se ubicaba en el puente del arco y su situación no podía ser mejor. Sobre el pretil había dispuesto, a la vista de todos, una decena de piedras, chiquitas y redondas, prestas para ser lanzadas. «Es mi hermana» dijo Alfredo y acto seguido se sumergió en el agua en busca de munición. No albergaba duda alguna. A su hermana no iba a temblarle el pulso con los chavales de Canojal. Arturo miraba boquiabierto a aquel ángel surgido en lo alto del puente, con el cielo soleado a su espalda y el pelo negro azabache agitándose al viento. Ya había visto otras veces a Tania Montenegro, pero nunca se había fijado en ella como mujer. Era tan preciosa que solo mirarla le producía dolor. «Despierta», le dijo Alfredo con un par de piedras en las manos. «Ahora verán esos. Nos vamos a divertir de lo lindo». Los cuatro muchachos, que no se amilanaron por la aparición de una chica, fueron los primeros en actuar. Dos de ellos, el jefe y otro, le arrojaron algunas piedras a Tania. Ninguna se acercó siquiera al objetivo, la altura y el sol de frente lo imposibilitaban. En cambio, Tania no erró y le alcanzó en toda la frente al cejijunto. La piedra le abrió un surco en el ceño y la sangre comenzó a brotar a borbotones, tiñendo de rojo los pelos de la larga ceja. Parecía un cerdo abierto de tripas en plena matanza. Los tres secuaces tiraron piedras contra Arturo y Alfredo, pero más por no quedar como cobardes que con pretensión de darles. Alfredo lanzó sus dos piedras. Una de ellas dio de lleno en el pecho de uno de los chicos. Los fanfarrones del pueblo vecino se batían ahora en retirada, intentando alcanzar la falda del puente. En vano, Tania se asomaba y descargaba bajo el puente, con movimientos cortos y precisos, una tras otra, todas las piedras que había reunido. Arturo y Alfredo se sumergían en el río en busca de munición, buceaban hacia la orilla, acercándose al enemigo, y emergían descargando con saña sus piedras. Uno de los chicos pedía clemencia de rodillas, solicitando el armisticio, y el cejijunto no hacía más que mirarse, con los ojos desorbitados, las manos manchadas con su propia sangre. «Así aprenderán a no meterse con un montenegro» dijo Alfredo. «Basta», chilló uno de los chavales mientras trepaba por una de las peñas. Otro comenzó a gemir mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, y el tercero resbaló mientras ascendía y, rodando, fue a caer de espaldas al río. El cejijunto seguía sin reaccionar. «Nos rendimos», dijo el chaval que había caído al río cuando vio que Arturo y Alfredo se acercaban a él. Los vencedores desistieron de hurgar más en la herida y cesaron en su acometida, lo que permitió la retirada del enemigo. La muchacha, riéndose y celebrando a gritos la victoria, descendió por el monte en dirección al río. Los dos amigos salieron del agua con igual o mayor júbilo. Alfredo se fundió en un abrazo con su hermana, que era dos años mayor que él. En aquel momento, Arturo habría dejado que todas las piedras del cosmos le golpeasen la cabeza con tal de estar en la piel de Alfredo y poder abrazar durante unos segundos, una eternidad en su mente, a Tania Montenegro. Por primera vez sus ojos castaños se posaron en los de ella y contempló su iris negro, a juego con su cabello. No se parecía en nada a su hermano. Una parte de su cuerpo cobró vida. Un éxtasis de gozo le nubló la razón. Por fin ella lo vio y él, sonrojado de vergüenza, sin poder sostener su mirada, desvió los ojos hacia Alfredo. Al observar a su amigo, su rostro abandonó la tonalidad rojiza y se tornó violácea. Estaban desnudos. A dos. Pieza tocada, pieza movida. Davos, 1 de febrero de 2003. No podía conciliar el sueño. La televisión LED de 48 pulgadas, encendida pero con el volumen quitado, mostraba imágenes de un barco. Ecologistas de Greenpeace habían bloqueado con el Rainbow Warriors, el puerto militar de Marchwood, en Southampton. Al parecer, habían impedido la salida hacia el Golfo Pérsico de un buque cargado con carros de combate, jeeps, y helicópteros, aunque el ministro de Defensa del Reino Unido había negado este extremo. En pijama y descalzo, provisto de unos calcetines de lana, el ajedrecista caminaba por el salón de su casa. Fuera el termómetro marcaba por debajo de los cero grados, pero la calefacción de gas, el suelo enmoquetado y las ventanas de doble cristal lo mantenían aislado de las bajas temperaturas. Sostenía un libro en una mano. Era una de sus joyas, una copia antigua del manuscrito de Lucena titulado Repetición de Amores y Arte de Axedrez, editado en Salamanca en 1497. Se perdió en sus reflexiones, sus comentarios de saque, de tomo aquí y tomo allá, muevo tal y cual pieza. Y tem, que aunque no se ponga jugando precio, en tocado pieza ha de jugar de ella, salvo si fuere de la encubierta, que entonces has de jugar rey, leyó para sí. La eterna disputa de la regla pieza tocada, pieza movida. Se acordó de la anécdota de Nueva Delhi. Un viejo jugador local, un indio tocado con un turbante blanco, durante la disputa de un Open Internacional que conmemoraba la independencia del país, levantó el rey y, al ir a ejecutar el movimiento, se percató de que era una jugada pésima. Con el rey en el aire, sostenido entre los dedos, meditó unos instantes y lo devolvió a la posición inicial. Nadie, excepto su rival, el propio Arturo Muñoz, un prometedor maestro internacional por aquel entonces, advirtió el retroceso. El indio esperó a que varios espectadores reparasen en la partida y entonces, cuando éstos lo observaban, asió con la mano el rey y dijo en voz alta compongo, indicando así que tocaba la pieza para centrarla en la casilla y no para jugarla. Enderezote, o sea, te pongo derecho, que decían los contemporáneos de Lucena. El escándalo no tardó en saltar. Arturo solicitó la presencia del árbitro principal del torneo, aquel indio pretendía mover otra pieza, intentando no perder la partida a costa de hacer trampa, de saltarse el reglamento. Dado que el indio disponía de testigos, espectadores locales que corroboraban su versión de que sólo había tocado el rey para centrarlo, el árbitro no pudo hacer otra cosa que darle la razón. Arturo, ante semejante falacia, se negó a seguir jugando, abandonó la partida y se retiró al día siguiente del Open. Y tem que aunque tocada pieza haya de jugar de ella, que no por eso aunque toque casa, la ha de asentar en ella por evitar voces. Mientras se sumergía en la lectura, en la prosa antigua, se percató de que anhelaba los viajes a los torneos, los madrugones para salir a correr, la preparación de la partida, la incertidumbre de la apertura, el desarrollo de las piezas en el medio juego, la angustia del Zeytnot, la maestría de jugar una final con peón de ventaja, el análisis post-mortem, cenar con la mente en la siguiente partida, el repaso nocturno de las variantes, la búsqueda de novedades. Cuando acabó de leer el capítulo de la pieza tocada, la decisión tomó forma. Desde que dejó Londres, hacía ya casi un mes, no había vuelto al mundo de las 64 casillas. Era como si la capital londinense le hubiese chupado la sangre ajedrecista que le corría por las venas. A todos los organizadores que lo llamaban para invitarlo a participar en sus torneos les respondía con la misma excusa, estaba preparando el próximo campeonato mundial. Repasó la partida que disputaba contra Castor. Seis jugadas, todas teóricas de la defensa india de Rey. Nada de lo que preocuparse. Hacía llegar las jugadas a Scotland Yard por Internet, utilizando una página web que habían creado para él. En realidad, le había costado menos de lo que había esperado convencer al comisario de que necesitaba evadirse de la atmósfera contaminada de Londres, soltó alguna que otra mentirijilla, como que necesitaba jugar torneos porque atravesaba dificultades económicas, pero también recurrió a alguna evidencia, como que no era necesario que se quedara a observar de primera mano las investigaciones, ya que nada podía aportar al caso. No le pusieron demasiadas pegas y dejaron que se marchara. Peón negro avanza a la casilla E5. B2. Polvo de Ángel. Londres, 20 de marzo de 2003. Hacía dos días que había vuelto de Madrid, el último viaje. No necesitaba más enseres. Se había traído hasta los viejos álbumes, y los compases de uno de ellos, Chariots of Fire, de Vangelis, retumbaban por el excelso apartamento de Kilburn Street. El inquilino, sentado en una silla, se movía al son del viejo tocadiscos, bailaba con los pies, movía la cabeza y balanceaba las manos en sintonía con el rotor del plato giradiscos. Le encantaba la imperfección del sonido, el ruido de fondo. El movimiento de las extremidades lo acompañaba mientras, tarareando la melodía, manipulaba los materiales dispuestos sobre la mesa del salón. Tomó con la espátula un poco de polvo blanco y cristalino de un tarro y lo depositó sobre un vidrio de reloj. Aquello sí era puro polvo de ángel, sin adulterar, y no la mierda tostada que le habían vendido el otro día. La fenciclidina, PCP, era una de las drogas más tóxicas que existían. Muchos consumidores inhalaban ese polvo para colocarse, pero él lo disolvía en etanol y con el líquido obtenido rociaba hojas de marihuana. Las jaquecas, los recuerdos, las pesadillas, todo se lo llevaba al fumar en pipa las hojas impregnadas de polvo de ángel. ¿Quién le iba a decir que drogar se le serviría para el doctorado? Años atrás, en Madrid, en uno de esos trances que sufría al fumar, roció las plantas con PCP. No recordaba mucho de aquella noche. Al cabo de unos días algunas plantas murieron, pero otras, el acónito entre ellas, resurgieron vigorosas. Se doctoró cum laude. Cursó un máster en bioquímica, y siguió investigando, aplicando el método ensayo-error tan utilizado en los laboratorios de química de la Complutense. En los ensayos descubrió una mezcla de PCP muy poderosa como anestésico. Bastaba con rociarla en la cara para que surtiese efecto, en cuanto la disolución penetraba en las fosas nasales, el efecto anestésico era inmediato. No sabía cuál de los componentes de la mezcla potenciaba esa inmediatez, no disponía de tiempo ni de medios para averiguarlo. La mezcla seguramente provocaba efectos irreversibles y perniciosos en la salud, y por tanto no era comerciable ni aplicable en quirófanos, pero a él le bastaba con los efectos iniciales y le sobraban los secundarios. No existiría mañana para las personas con las que planeaba utilizarla. Dosificó en el vidrio unas gotas de alcohol con ayuda de una pipeta. La mezcla reaccionó, se tornó azulada y desprendió vapores a la atmósfera. Castor cerró los párpados, ladeó la cabeza y la alzó hacia la lámpara de cristal que iluminaba el salón. Permaneció en esa postura unos minutos antes de retornar al trabajo. Repitió el experimento, pero aumentando las cantidades. En esta ocasión la reacción fue más violenta, el gas, más azulado y volátil. Se aproximó a la ventana, complacido. A través de los cristales sucios, entre las flores de las plantas, vislumbró al otro lado de la calle aquella preciosa señal roja de underground, el transporte más rápido y eficiente para sus intereses, el que pensaba utilizar con regularidad. Enfrente de la parada se hallaba la tienda de comestibles abierta las 24 horas, apropiada para comprar de noche, al amparo de la oscuridad, y al fondo de un callejón atisbó a la banda de jóvenes raperos que vendían papelinas. Un buen barrio para él, ni céntrico ni comercial, con todo lo necesario a mano y donde la policía no se dejaba ver muy a menudo. Mi niña. Roció con esmero una planta alargada de flores púrpuras. Cada día estás más hermosa. Tras un breve silencio, en el tocadisco se emergieron increscendo los acordes de Can Quest of Paradise. Desde la ventana del segundo piso se sintió poderoso, invencible. Tendré que trasplantarte a una maceta más grande. Roció el resto de las plantas y le dedicó unas palabras cariñosas a cada una. Luego contempló el apartamento, alquilado meses atrás, con ojos renovados. El moho verdecillo que impregnaba las paredes desprovistas de adornos, las plantas exóticas que inundaban las repisas de las ventanas, los libros de la licenciatura y los tratados químicos, los volúmenes de clásicos griegos y de botánica, la solitaria televisión de tubos catódicos. Encendida en el canal de la BBC, sin volumen, emitía imágenes de una ciudad a oscuras. Cada poco tiempo, el cielo sobre la ciudad se iluminaba con un resplandor apocalíptico. Se fijó en la alcayata de la pared donde otrora colgaba el crucifijo con un Cristo ojeroso, leñoso y sangrante. Fue lo primero que cambió. Odiaba al considerado Salvador de la humanidad, aquel que sufrió y murió en la cruz. No siempre había sido así, hubo una época en que creyó en él, en que poseía fe, hasta leía la Biblia, rezaba el Padre Nuestro, acudía a misa, era un buen feligrés. Pero él le falló, no le correspondió, lo abandonó cuando más lo necesitaba, le regaló un dolor inícuo, más allá de cualquier raciocinio, sin piedad, un dolor que llegó a través de uno de sus mensajeros. Maldito Mesías. Desde entonces no profesaba ninguna religión, no creía en profetas, practicaba el culto a sí mismo, la apología del terror. Y cuando comenzase a matar, ningún inglés tendría derecho a llamarlo asesino. Ellos acababan de mandar a más de 40.000 soldados al frente para apoyar la invasión de Irak. Vaya, vaya. Miró a una planta de corolas rojizas. Tú también estás muy crecidita. Cogió las tijeras de la mesa. Una bombilla roja se encendió en su cerebro. La enorme mesa de roble del salón estaba repleta de material de laboratorio, recortes de periódico, planos de metro, fotografías con anotaciones en rojo, jeringuillas, un estilete médico, un rociador de color ámbar, pastillas de cloro, botes de éter etílico y agua destilada. Sobre los tres sillones había pelucas, barbas, bigotes y demás postizos, y apoyados en la pared, un rifle con mira telescópica, un fusil antiguo y un bastón de marfil. Hermanita, ¿qué haces? Aquí estoy. ¿Dónde? En el salón. Ayúdame a guardar el material. Sí, tenemos que esconderlo. La habitación de invitados está para eso. Te has confiado. Tienes razón. Podría venir el casero. Río con ganas. Hay que reconocer que en el fondo nos vino bien la visita. Necesitábamos una mano. Sí, es verdad. Siempre hay que ser respetuoso con el rival. No se demoró más. Comenzó el trasvase de enseres con una sonrisa pícara mientras se movía al compás de los acordes. Después de meses de planificación, de preparativos, de tomar fotos, de estudios pormenorizados, la partida de ajedrez estaba en marcha. Y no quería que nada ni nadie se inmiscuyese en el juego. C2. Los niños de la guerra. Santurce, 21 de mayo de 1937. Aunque no veía a su hijo entre los cientos de niños que agitaban las manos desde la cubierta del transatlántico Habana, gritó y saludó como el resto de las madres. Buscó en balde la gorra calada, el abrigo abultado, el ato al hombro. ¿Cuántos viajaban? Había oído que más de 4.000. Aparte de la tripulación, iban a bordo andereños, curas, médicos, enfermeras y auxiliares encargados de proporcionarles educación, cuidado y primeras atenciones. Según marchaba la guerra civil, era lo mejor, se dijo una vez más. Sabía que no volvería a ver a su hijo, que ella moriría luchando contra los fascistas. Por eso, cuando anunciaron que miles de niños vascos partirían en barco hacia el extranjero, no lo dudó ni un instante. Suaritz sería uno de ellos, uno de los llamados niños de la guerra. Sin su padre, un gudari desaparecido meses atrás en la campaña del norte, sin abuelos, sin una casa propia en la cual cobijarse, era lo más sensato. La solicitud de evacuación se tramitó en el departamento de gobernación, y aunque los padres debían elegir como destino Francia, Gran Bretaña o la Unión Soviética, ella lo tuvo claro, a donde se pueda. Gracias a un amigo nacionalista del PNV consiguió una plaza para embarcarlo hacia Gran Bretaña. En los días previos, su hijo tuvo que pasar un reconocimiento médico con un par de doctores ingleses en el que lo tallaron, pesaron y vacunaron contra la viruela. Tuvo que mentir sobre su ideología y su condición social. Dejó de saludar y lanzó un beso al aire. Una ligera brisa marina trajo hasta sus fosas nasales un olor mezcla de pescado y transpiración. Se fuerte, Aritz, gritó, intentando hacerse oír entre la marabunta de personas que se agolpaban en el puerto vizcaíno. Te quiero, cariño. Agur. Gritos similares apagaron su despedida. La histeria crecía por momentos. El hacinamiento en tierra la obligaba a realizar ímprobos esfuerzos por no cederle su sitio a otras madres, por no caer al suelo entre empujones. Se mantenía firme, sin derramar una sola lágrima, segura de que Aritz la observaba desde la cubierta. Cuando el habana soltó amarras y levó el ancla, el agotamiento y la aflicción cayeron sobre ella. Se contagió de la locura colectiva, y una ráfaga de arrepentimiento atravesó su corazón. Chilló con todas sus fuerzas para que le devolvieran a su único hijo, a ese niño que llevaba un hexágono de cartón prendido en la chaqueta con un imperdible donde figuraban impresas las palabras Departamento de Asistencia del País Vasco. Expedición a Inglaterra, junto con un nombre y un número de identificación garabateados en tinta negra, Aritz Sugegorri, número 2537. Y ahora sí que lloraba, despreocupada por las apariencias. Sacó un pañuelo, no para limpiarse, sino para despedirse por última vez, imitando al corrillo de mujeres formado frente a ella. La embarcación hizo sonar la sirena y los pequeños rompieron a llorar, creyendo que era el aviso de un nuevo bombardeo como los que semanas antes habían destruido sus casas. Cuando vieron que ningún avión de la Legión Cóndor surcaba el cielo, sólo hubo lloros por la despedida de los escolares y sus familias. El casco acerado de la embarcación, forjado en el astillero de Sestao en la década de los 20, se retiraba lentamente del muelle de Santurce. En lo más alto enarbolaba el pabellón de San Jorge, con la cruz roja sobre fondo blanco. Los niños pasaron de la proa a la popa y siguieron agitando las manos mientras sus figuras se hacían más y más pequeñas, alejándose a bordo del transatlántico junto a los dos barcos de la Marina Real Británica que lo escoltaban. En lontananza amanecía un cielo primaveral cargado de nubes. Mientras desandaba el camino empedrado hacia la parada del tranvía se repitió por enésima vez que la decisión era la correcta. Si perdían la guerra, Suaritz correría peligro. En Inglaterra, por el contrario, no sufriría la escasez de alimentos, obtendría una buena educación académica y no tendría que elevar la vista al cielo. El tiempo que fuera a durar la maldita guerra era una incógnita, y ella deseaba que Suaritz no creciese en un ambiente cargado de rencores y desolación. Por eso cumplimentó la solicitud de evacuación sin conocer todos los avatares acontecidos antes del éxodo de la población civil. Ignoraba que el cónsul británico en Bilbao, Ralf Estebenson, había solicitado al Fouring Office que acogiese a los niños vascos y que su petición había sido denegada bajo el argumento de que iría en contra del pacto de no intervención en la guerra civil española que habían firmado las principales potencias europeas. Desconocía, asimismo, que para el gobierno británico también el bombardeo alemán de Guernica había supuesto un punto de inflexión. El arzobispo de Canterbury, que se encontraba en la región vasca, regresó a su país con historias desgarradoras sobre la difícil situación de los niños. Los hechos despertaron tanta ira que el gobierno inglés aceptó por fin la llegada más numerosa de refugiados a su territorio. La implicación de la Royal Navy provocó la colérica reacción de las autoridades franquistas, que ordenaron navegar por aguas cantábricas al crucero Almirante Cervera. No obstante, la evacuación no se interrumpió y quedó abierta a ancianos, mujeres y niños menores de 15 años. Ella ignoraba que Gran Bretaña otorgó el permiso pero se negó a hacerse cargo de los gastos y exigió al Comité de Niños Vascos que garantizase 10 chelines semanales para el cuidado y la educación de cada menor. Ni siquiera se percató de que el lendacar y ajirre había asistido en persona a despedir la expedición. Lo suyo era el sacrificio de una madre por el bien de su hijo. D2. Brahman Indio. Londres, 7 de abril de 2003. Yo viznaba sobre la ciudad, pero el comisario jefe no tenía prisa por entrar. Se atusó el bigote, como siempre que dudaba. Observó, bajo las escaleras, los dos rótulos dorados fijados en un lateral de la puerta. El primero indicaba The E. Snooker Club London. Primero izquierda. El segundo, encima del otro, indicaba Old West Minster Ajedrez Club. Primero derecha. No vio ninguna papelera en las inmediaciones. Arrojó el habano al suelo mojado y lo aplastó con la suela del zapato. Ascendió por las escaleras, atravesó el vestíbulo desprovisto de personal y en la primera planta dobló a la derecha. La puerta estaba abierta y desde fuera se oía un tic-tac débil y permanente. Entró en la estancia y calibró la situación. Sala rectangular y alargada, de paredes amarillentas que demandaban a gritos una mano de pintura, estanterías repletas de trofeos y de libros de ajedrez, una docena de mesas, con tableros de ajedrez incrustados en la base, y al fondo, tres puertas en una misma pared. No vio ninguna salida de emergencia, y la única ventana consistía en un triste cristal circular, no más grande que un neumático de camión, situado en la pared opuesta a las puertas. Tampoco vio ninguna percha donde colgar el abrigo, empapado por la lluvia, de modo que se dio una vuelta por las mesas sin quitárselo, sin que nadie reparase en él ni le pusiese impedimento alguno. Los jugadores movían con rapidez las piezas de boy y a continuación golpeaban con saña el reloj situado en el lateral derecho del tablero. Los relojes contenían dos esferas gemelas, cada una de ellas con dos agujas y una pequeña bandera roja. Contó trece hombres y sólo dos mujeres, que jugaban entre ellas. Tras dar varias vueltas al local, sintió las miradas acusadoras de los jugadores. Uno de ellos se levantó, y el ganador invitó al comisario a ocupar el puesto vacante. Este declinó la oferta con una sonrisa y le dio la espalda a la mesa. Al fondo distinguió a un hombre de pie que movía piezas sobre un tablero alrededor del cual había cuatro niños sentados, absortos en el juego. Se acercó con andar lento, las manos a la espalda. Los muchachos se distribuían en una mesa apartada, con un único tablero y unas piezas de plástico. El hombre, menudo y rechoncho, no rebasaba los treinta años y destacaba por sus enormes gafas de pasta negras. Ataviado con una americana de hombreras anchas y unos raídos pantalones vaqueros, parecía un personaje salido de alguna serie de televisión de los años setenta. El comisario jefe observó con agrado que movía las piezas con soltura y naturalidad, como si hubiese nacido con un tablero bajo el brazo. Con cada jugada soltaba una explicación mientras los niños asentían. Se le escapó un suspiro, en aquel local hacía calor, el abrigo lo incomodaba y el silencio monacal del recinto, solo alterado por el tic-tac de los relojes, lo ponía nervioso. «¿Desea algo?» murmuró el hombre. «¿Podemos hablar un momento? Dígame. Quiero decir a solas». El comisario sacó su placa de identificación y se la mostró entre las palmas de las manos, ocultándola de ojos indiscretos. «Claro» respondió el hombre con un gesto de sorpresa. Les advirtió a los niños que volvería en cinco minutos y les indicó que jugaran entre ellos. Después le hizo una señal al comisario y anduvieron hasta una de las tres puertas del fondo. El hombre sacó un manojo de llaves de un bolsillo de la chaqueta y abrió la puerta central, carente de placa identificativa. Invitó al comisario a entrar primero. «Y bien, que desea», indagó el hombre con premura, una vez dentro y con la puerta cerrada. Una bombilla que pendía del techo alumbraba la estancia. Las paredes estaban cubiertas de libros de ajedrez colocados en baldas y en el centro había una pequeña mesa ovalada rebosante de revistas, algunas de ellas desperdigadas por el suelo. «No se preocupe», dijo Thomas. «No estoy aquí por un asunto oficial. Digamos que vengo de paisano, como un londinense más». Tosió por efecto del polvo que flotaba en el ambiente. «Deseo que me enseñe a jugar al ajedrez». «Vaya. ¡Qué sorpresa!» El comisario pensó que aquel tipo no era un buen ajedrecista. Si debía enmascarar sus emociones delante del tablero, para no dar pistas al rival, aquel hombre no parecía muy prometedor. «¿Es usted un ajedrecista profesional, no es así?», preguntó Thomas sin ningún convencimiento. «Fui campeón del Reino Unido hace siete años. Ahora lo es un ruso con nacionalidad británica, ya sabe, la política de inmigración. A los rusos no hay quien los gane. Son buenos en todo. Bobby pudo. Lástima que luego. Claro, ese jugador norteamericano que se volvió loco. También trabajó de comentarista para eventos ajedrecísticos. De algo hay que vivir». Cubrí el match Kasparov y Kramnik del año 2000 en Londres. Se acuerda. Como para no acordarse. ¿A quién se le ocurre organizar un campeonato del mundo de ajedrez en Riverside Studios? Tuve que destinar hombres que ni siquiera tenía para cubrir la seguridad durante todo un mes. El comisario volvió a toser. Tras un instante de silencio, fue el hombre quien planteó sus dudas. No sabe jugar al ajedrez. Se podría decir que no. Apenas conozco las reglas básicas del juego. Juego no. Deporte. Como dice, preguntó extrañado el comisario. Tras el susto inicial, el hombre parecía haber recuperado la confianza. En el ajedrez hay árbitros, reglas, puntuaciones, clasificaciones, campeonatos, vencedores y vencidos. Vamos, todo lo que contiene un deporte. Excepto la práctica física. A través de las paredes llegaba el ruido de las bolas de billar al chocar unas con otras. El comisario se preguntó cómo estaría considerado el billar. La eterna discusión del juego o deporte dijo el hombre. El ajedrez no solo supone un desgaste mental. Karpov, en el primer matech que disputó con Kasparov, llegó a perder 10 kilos y tuvo que ser hospitalizado varias veces. En los últimos Juegos Olímpicos de Sydney, varios maestros disputaron una competición a modo de demostración. Dentro de unos años el Comité Olímpico Internacional lo incluirá en su lista y entonces será deporte olímpico, lo que zanjará la discusión. Esperemos que ocurra en 2012, y que sea en Londres. Ojalá dijo Thomas con desgana. La perorata del hombre lo cansaba. Acomodó los pies y pisó una revista. Entonces, desea mejorar su nivel ajedrecístico. El comisario recogió la revista del suelo. Nuevo en ajedrez. La portada polvorienta mostraba a dos jugadores en el escenario de un teatro que se estrechaba en la mano frente a un tablero de ajedrez. Más o menos contestó por fin. Desconocía su nivel, pero si existía uno inferior al mero acto de mover las piezas, en ese se situaba él. Aquel juego, o deporte, lo aburría, pero para el caso era importante adquirir algunos conocimientos. No se fiaba del ajedrecista español. Iban por la jugada número 12, y por fortuna nada sabía del macabro paquete que les había mandado por correo su rival. Todo es cuestión de horas y dedicación. Si es más, tendrán que ser más horas, y si es menos, pues ya se lo imagina. Me preguntaba si podríamos dar las clases aquí, en el club dijo Thomas al tiempo que abría la revista al azar. Por supuesto, no veo problema alguno. Para mí es más cómodo. Vengo todos los lunes y miércoles a partir de las tres de la tarde. Podrá practicar con otros alumnos míos. El hombre se apoyó sobre la mesa, al parecer cansado de estar de pie. Un par de revistas cayeron al suelo. Ninguno hizo ademán de recogerlas. Sobra decir que soy un aficionado más que desea aprender ajedrez. Nada de comisario. Pasó con rapidez las páginas de la revista ante sus ojos y después la dejó en la mesa, encima de una pila de ejemplares. Me interesa sobre todo aprender la defensa india de rey con negras. Tampoco le veo problema. Esta vez es usted quien no debe preocuparse. Thomas Carraspeo. Dudaba que pudiese aguantar muchas clases con aquel sabelotodo obeso y de gafas enormes. Si lo desea, podemos comenzar pasado mañana. Claro. Y no quiero ser grosero, pero ¿cuánto me va a costar? Por dinero no sería, pero prefería establecer una relación profesor-alumno, con términos contractuales de por medio. Nada dijo el hombre. Será un placer enseñar a todo un comisario de Scotland Yard. Preferiría ponerles una cifra a las clases. Ese hombre lo sacaba de sus casillas. Por cierto, no sabía cómo se llamaba. Expresó su duda en alto. Alan Foyrest respondió el hombre. ¿Qué apellido tan raro? Pensó el comisario. ¿De dónde procedería aquel individuo tan repelente? Y usted dijo Thomas ha dicho que era Israel. No lo he dicho. Soy el presidente de este club, el Old Westminster Ajedrez Club, el club de ajedrez más antiguo de Londres, y eso en la ciudad con el metro más antiguo del mundo es mucho decir. Hace décadas que dejamos atrás nuestro centenario. El club lo fundó Howard Stanton, un gran jugador de mediados del siglo XIX, que, como usted sabrá, da nombre a las piezas con que se juega el campeonato de. No, no lo sé lo interrumpió Thomas. Señor Fours. Foyrest, señor comisario. Eso. Pongamos una cifra, si es tan amable. Si tanto insiste, pongamos el precio que el brahmán indio le pidió al rey por inventar el ajedrez. Elbram qué, intentó repetir Thomas. Aquel hombre era insoportable. Necesitaba desprenderse del abrigo, salir a respirar aire puro y, sobre todo, encender un habano. Las clases sin tabaco de por medio se le antojaban agónicas. Cuenta la leyenda que el ajedrez lo inventó en la India un brahmán, una divinidad absoluta del hinduismo, en el siglo V a.C. Se lo presentó a un rey melancólico por la pérdida de su hijo en una batalla, en forma de tablero con sesenta y cuatro casillas blanquinegras y piezas con forma de elefantes de guerra y visires del rey. Al monarca le entusiasmó tanto el juego que se convirtió en su pasatiempo favorito, y pronto pudo ir olvidando la pérdida del hijo. A cambio, el brahmán le pidió un grano de trigo por la primera casilla, dos granos por la segunda, cuatro por la tercera y así sucesivamente, por cada casilla doble cantidad que por la precedente. Quiere que le pague en granos de trigo. Mejor en libras. Tomás se atusó el bigote. Luego dijo. Si lo he entendido bien, una libra por la primera casilla, duplicando la cantidad hasta alcanzar las sesenta y cuatro casillas de un tablero de ajedrez. Alan Foyrest se acopló las gafas sobre el caballete de la nariz. ¿Le parece mucho? No, ¿qué va? Bien, pero para que vea que no quiero aprovecharme de usted, pondremos un penique, en lugar de una libra, en la primera casilla. A modo de precio simbólico. Y doblando dicho penique hasta la última casilla. Me parece un precio ridículo. Eso mismo dijo el rey. Una recompensa ridícula. Pasado mañana, miércoles, comenzaremos las clases de ajedrez. Lo espero con la recompensa. E2. Duendecilla danesa. Copenhague, 4 de mayo de 2003. El sol sobrepasaba la línea de los edificios. Desde la ventana de una habitación impersonal el ajedrecista, meditabundo, entornó los ojos castaños y se tocó la barbilla sembrada de pelos. Había desechado la primera visita a la capital danesa y se había perdido, en compañía del resto de los deportistas seleccionados, el paseo matutino en barco por los canales, las fotografías ante la siranita, la casa azul donde residió Hans Christian Andersen, la degustación de cerveza en la fábrica Carlsberg y los pesados, y prolongados, comentarios de la andrógina Vigille, la guía, una danesa de madre sevillana, pelo anaranjado, corto y puntiagudo, de cara redonda y gafas de diseño, con un anillo en cada dedo anular y un piercing asomando en el ombligo. Desde la primera vez que la vio, a Arturo le vino a la imaginación una duendecilla que hubiera tomado una poción mágica de agrandamiento. Desconocía si Vigille era un apodo o su nombre verdadero, pero si conocía su insistencia en mostrarles, durante los días de asueto, los lugares más frecuentados por los turistas, aquellos a donde Arturo Muñoz no quería asistir. Cada vez que se quejaba sus compañeros deportistas lo miraban con recelo, pero el boca a boca era eficaz y en cuanto todos tuvieron conciencia de que se trataba de un ajedrecista, las miradas desaparecieron. Había aducido una irritación de garganta para quedarse en el hotel. Ni siquiera albergaba fuerzas para su cita con las catedrales, a pesar de no conocerla de Nuestra Señora. Percibió un hondo malestar en los ojos de Vigille y, ante una posible negativa, añadió dolor de cabeza. En su contrato se estipulaba dar unas simultáneas al atardecer en una biblioteca, conceder un par de entrevistas en una librería y acudir por la noche a un club local de ajedrez para firmar autógrafos. Eventos concurridos y ruidosos, lejos, muy lejos de la lectura de un libro antiguo de ajedrez y unas partidas rápidas por Internet. La idea de la empresa danesa, fabricante de productos lácteos, era sencilla y universal. Consistía en contratar a una serie de afamados deportistas y pasearlos por las ciudades más importantes de Dinamarca desde el 9 de abril, día de la ocupación alemana en 1940 durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día 5 de mayo, día de la liberación. Publicidad a cambio de dólares. Para cada deporte, y deportista, seleccionados entre la elite mundial, la organización había elaborado todo un programa, folleto incluido, de actividades diversas. Pero existía un inconveniente con el que Arturo no había contado a la hora de estampar su firma, el negocio debía ser rentable. Simple y claro. Y ahí entraba en acción Vigille, la encargada de cumplir con los objetivos y conseguir el mayor beneficio posible, para lo que estaba dispuesta a patearse Dinamarca entera con ellos, exhibiéndolos igual que a unos bichos raros. El circo ambulante ya había recorrido varias ciudades, y Arturo albergaba en la retina la visita al Museo de Barcos Vikingos de Roskilde, el castillo donde Shakespeare situó a Hamlet, y los cacaos calientes que servían en un bar español de Orhus. En la capital dijo basta, de ahí no pasaba, los ojos irritados por el humo de las conferencias, las manos cansadas de hacer las maletas y el cerebro obnubilado por las partidas inertes, carentes de sentido, disputadas hasta la fecha con políticos venidos a menos, personajillos influyentes, nuevos ricos y sujetos pertenecientes a la farándula de la prensa rosa. Los errores están ahí, a la espera de ser cometidos, dijo un famoso jugador ruso, y él había cometido muchos, demasiados, pero no estaba por la labor de seguir cometiéndolos. A pesar de haberse duchado, se sentía sucio. No se había afeitado y se observó con insistencia las uñas, se rascó detrás de las orejas, se olió los dedos, se pasó la lengua entre las muelas y se frotó un pie con el otro. La mayor parte del día se había consumido y al día siguiente tocaba ser uno más de los perritos falderos del duende fémina, eso o simular alguna enfermedad, a riesgo de que declarasen nulo su contrato. Sentado en la cama, con el portátil entre las piernas, percibiendo el calor de la batería en las pantorrillas y la almohada hecha una bola en la espalda, pulsó el botón de return. Surgió en forma de tsunami el anagrama de la web, la página creada a su disposición por Scotland Yard. Tras unos precisos movimientos de ratón, una torre oscura encallada entre montañas inundó la pantalla. Tecleó la contraseña, los ocho dígitos que componían la fecha de su nacimiento, y la torre giró sobre sí misma y dejó paso a un tablero. La mitad de las piezas estaban desperdigadas por el centro del tablero. El resto permanecía en la casilla inicial. En el margen derecho estaban escritas 15 jugadas en sistema algebraico. La última parpadeaba en la pantalla. En esos cuatro meses había sido fiel a su cita con el destino, cumpliendo la única exigencia que le había impuesto el comisario para abandonar Londres. Y su rival sin rostro había realizado otra jugada, una que seguía los cauces teóricos de la defensa india de Rey. Apoyó el cursor del ratón sobre el alfil de casillas negras, su pieza favorita. Hizo retroceder el alfil a la casilla F8. De momento continuaría con la teoría ajedrecística, siguiendo caminos ya trillados por otras partidas y otros jugadores. Dejaría pasar el tiempo, prolongaría la partida. Cuando depositó el portátil en la alfombra, las estrellas gobernaban la oscuridad. Las velas que los daneses habían encendido junto a las ventanas para conmemorar la liberación ya se habían consumido. El resto de las horas las había agotado chateando con amigos invisibles, escondido tras el apodo de dragón, y disputando partidas a minuto con contrarios situados en el otro extremo del globo terráqueo. Refugiado bajo su anonimato, hizo lo que no podía hacer con la partida del enigmático Castor y aplastó a un rival tras otro. El chapoteo de gotas de lluvia helada lo sumió en un sueño placentero. F2. El Habana. Travesía Santurce-Sowshampton. 21 de mayo de 1937. El viaje hacia Inglaterra suponía el segundo que realizaba el transatlántico Habana bajo ese nombre. Bautizado como Alfonso XIII, el mismísimo rey asistió a la botadura y estrelló contra el casco la botella de champán que pendía de la quilla. El Alfonso XIII realizó decenas de trayectos transoceánicos con destino a Cuba, México y Nueva York, hasta que con la llegada de la Segunda República se rebautizó con el nombre de Habana. Amarrado en el puerto de Bilbao, el gobierno de Euskadi lo requisó con la intención de convertirlo en un barco hospital. La evacuación masiva lo retornó a los mares. Después de ascender a cubierta por una de las escaleras del transatlántico, Aritz Sugegorri comprendió que había perdido toda perspectiva de dónde se encontraba su madre. Por eso agitó la mano hacia el vacío, hacia todas las que se hallaban abajo, era su despedida a la España sucia y polvorienta que dejaba atrás. No lloró ni se arrojó al suelo cuando sonó la sirena del buque y los niños pensaron que volvían los aviones. A pesar de su corta edad percibía que jamás regresaría a Guernica, por mucho que le hubieran asegurado que el exilio era temporal. Unas vacaciones largas, cuestión de tres meses, le habían dicho. Meses era lo que llevaba sin ver a su padre, desde que subió a un camión entre cánticos y partió a combatir en la campaña del norte. No lo sabía por su madre. Su padre nunca se despidió, desapareció una mañana de marzo, quizá temeroso de que no lo hubiese dejado marchar, de que se hubiese aferrado a su cuello y no hubiese parado de llorar hasta que soltase el macuto. Lo sabía por la prima de su madre. Las había oído cuchichear en la cocina. Fue también cuando oyó por primera vez lo de la evacuación en barco. Quizá nunca volviese a verlo, aunque siempre lo tendría frente al espejo, vería su nariz aguileña y sus ojos azules, ojos de mar, igualitos a los de tu padre, decía su madre. La mayoría de los niños iban acompañados de hermanos o primos. Arith viajaba solo. Durante las primeras horas apenas cruzó tres palabras, casi forzadas, con algunos componentes de la tripulación, y en esas pocas ocasiones mentía, contestaba que estaba bien. Ningún cuidador reparó en él, había demasiados niños menores que atender. Intentó hacerse un hueco en la cubierta, cerca de la proa, pero resultaba imposible, allá donde miraba solo veía el rostro hambriento y aterido de un niño. Solo una vez vio al capitán, o a quien él pensaba que era el capitán. Fue cuando dejaron de ver la costa. Era un hombre de estatura media, con gorra y barba blancas, a juego con su blanco uniforme. Y esa blancura, con sus medallas al pecho y sus botones dorados, lo hacía destacar del resto como la luz de un faro entre la niebla. El capitán se paseaba por la cubierta con las manos a la espalda, observando el pasaje con la cabeza erguida, orgulloso de su barco de vapor repleto de niños. Al pasar junto a Aritz, le propinó una palmada cariñosa en la cocorota. Luego continuó su camino, y nunca más volvió a verlo. El trayecto fue agitado. La mar se encontraba revuelta y furiosa, y Aritz sufrió varios mareos. Lo peor vino al atravesar el Golfo de Vizcaya, vomitó un par de veces por la borda la comida, que era escasa y mala, compuesta solo por alubias y pan negro. Los niños cubrían cada centímetro del barco, hacinados en el suelo de la cubierta, y rodaban por el entre vómitos. Pocos tenían abrigo, iban con lo puesto. Cuando llegó la noche, cada uno de ellos trató de dormir donde pudo. Aritz se hizo un hueco en un bote salvavidas, tocando con la cabeza las piernas de otro niño. Se levantó temprano y permaneció toda la mañana en la proa, contemplando la estela blanca que dejaba el buque a su paso por el mar, el ato al hombro y el cartón de identificación en el pecho. Ansiaba atracar en tierra firme y pisar un suelo que no se moviese. Para intentar paliar el frío paseaba a ratos por los casi ciento cincuenta metros de eslora del barco, aunque el hacinamiento dificultaba la tarea. ¿Cómo te llamas?, le preguntó un niño moreno con el cabello alborotado. Yo me llamo Ander. El muchacho, que no llevaba ningún cartón de identificación, miró el de Aritz como si no supiese leer. Este se dio cuenta de que lo llevaba al revés. Giró el cartón. Aritz suje gorri. ¿Qué apellido más raro? ¿Sabes qué significa víbora? La mayoría de los apellidos vascos significan algo. El nuestro, el de mi prima Begoña y el mío, su calde, significa cocina. La niña, de estatura baja y con el pelo recogido en una coleta, se escondía a su espalda. No paraba de abrochar y desabrochar los botones de su abrigo holgado. ¿Viaja solo?, indagó Ander. Sí. ¿Y dónde has dormido? Nosotros hemos tenido suerte. En la cabina del capitán, junto a cinco niños más. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo doce. Mi prima, seis. Yo cuido de ella. Trece mintió Aritz. No quería parecer pequeño, y menos delante de un niño tan sabiondo cuya costumbre de preguntar y responderse él mismo comenzaba a aturdirlo. Tú tampoco tienes padres. Los míos murieron por una bomba dijo Ander. Sí que tengo. En la cara del niño se dibujó una hueca de tristeza. Pues no lo entiendo. Aritz tampoco lo entendía. Mis tíos nos dijeron que solo viajaban niños huérfanos junto a hermanos y primos. Un militar inglés pasó a su lado acompañado por un par de enfermeras de la Cruz Roja y los niños callaron hasta que se alejaron por la cubierta, como si tuviesen prohibido hablar. Hablas euskera. Yo un poco. Mi prima, nada. ¿Sabes de qué está hecho el barco? De acero. Pero de uno especial, que no pesa. Si no, el barco se hundiría. Aritz pensó que si el transatlántico se hundía, como el Titanic, le sería difícil escapar de la muerte a pesar de que sabía nadar. Veía pocos botes y ningún chaleco salvavidas. Aferró con fuerza su objeto más valioso, escondido en uno de los bolsillos del abrigo. Una fotografía en blanco y negro de su madre. Se la veía joven, sonriendo a la cámara, apoyada en la barandilla del puente de rentería con un vestido largo que le llegaba a los tobillos. Pocas veces la sacaba del bolsillo, por miedo a que se estropease, pero cuando lo hacía sujetaba la estampa con ambas manos para protegerla de las inclemencias meteorológicas y miraba su sonrisa hasta que el sol se escondía. Aunque no los veas, no pienses que los otros dos barcos ingleses se han hundido, es que están muy lejos y no los vemos por culpa de la niebla. ¿Qué quieres ser de mayor? Yo, constructor de barcos. Conductor de tranvía dijo Aritz sin pensarlo. Siempre que viajaba por Bilbao en tranvía se quedaba maravillado con los edificios altos, las calles que se extendían sin fin y las tiendas de juguetes con sus escaparates repletos. Y aunque todo se lo había llevado la guerra, pensaba que cuando fuese mayor, cuando todo volviese a la normalidad, sería fantástico conducir un tranvía por la gran ciudad. ¿Cuánto crees que tardaremos? Yo creo que tres días. Aritz suspiró de pesar. No se divisaba la costa en el horizonte, y la travesía se le estaba haciendo larga y pesada. ¿Quieres que te pida un poco de leche? le preguntó Ander a su prima, quien negó con la cabeza mientras seguía en su afán por comprobar todos los botones del abrigo. Su madre, mi tía, le dijo que si se concentraba en una rutina no se iba a marear y el tiempo se le pasaría muy rápido, explicó Ander tras advertir la mirada que Aritz le dirigía a Begoña. Ya. ¿A ti quién te espera en Londres? A nosotros una hermana de mi padre. Mis tíos dicen que tiene una casa grande, con jardín y todo. Y que podremos salir a jugar siempre que queramos, que por el cielo no pasan aviones tirando bombas. No tienes amigos. Nosotros viajamos solos. No reconoció Aritz, acompañando la respuesta con un movimiento de cabeza. Pues nos haremos compañía, ¿te parece? Aritz asintió. Y si el barco se hunde, os salvaré a ti y a mi prima. G2. Sacrificio de caballo. Praga, 6 de julio de 2003. La primera partida de ajedrez viviente de la que se tenía noticia se celebró en la Alhambra en el año 1408. En aquella ocasión se emplearon caballos árabes de figurantes. En esta, sobre la plaza de Jungmann Novo, un hombre vestido con una sotana blanca representaba a uno de los dos caballos del bando blanco. El figurante dio dos grandes zancadas y se situó de un salto en la casilla blanca de 5, de un metro cuadrado de superficie. El reloj astronómico anunció el mediodía, y los cientos de espectadores presentes desviaron la atención durante un minuto para observar la salida de los doce apóstoles y la muerte. Luego volvieron a contemplar la partida de ajedrez disputada con piezas humanas en el centro de la plaza. La amenazada reina, vestida de negro y con una corona de seis puntas, se desplazó en diagonal por el centro del tablero hasta dar con un fenicio sobre el cual descargó su espada. Le dio en pleno pecho. El fenicio soltó el escudo y, de rodillas, se plegó como una pelota. En uno de los extremos de la plaza se hallaba el jugador local, un checo que rondaba el puesto número 50 del mundo, mientras que en el otro se situaba el gran maestro Muñoz. El jugador checo, de barba negra y poblada, guardaba una gran semejanza con Bartolo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde aquella partida? 28 años. Nunca pensó que llegaría tan lejos ni tan alto, en lugar de encontrarse en el bar del alcalde, delante de un tablero sucio y unas piezas carcomidas, se hallaba subido en un ara y comunicaba sus jugadas, con la ayuda de un walkie-talkie, a un locutor situado abajo, a ras de un enorme y reluciente cuadrado blanquinegro. El locutor anunciaba por megafonía las jugadas de ambos contendientes y el director de juego se encargaba de hacer llegar las indicaciones oportunas, los desplazamientos correctos, a los figurantes vestidos con trajes de época ubicados sobre el tablero. Alrededor del cuadrado, cientos de personas se apelotonaban para no perder detalle del espectáculo. Al fila de seis comunicó Arturo por el walkie. Al cabo de unos segundos contempló con deleite como un joven de capa blanca y sombrero de copa se desplazaba tres casillas en diagonal. Suponía todo un goce que sus palabras fuesen órdenes allá abajo. ¿Acaso no era como un dios? Un murmullo se elevó entre el público. Con la jugada de al fil dejaba las dos torres a merced de la reina negra, incluso la primera torre se podía capturar con jaque. Arturo observó por el rabillo del ojo que una joven de ojos claros, muy atractiva, le lanzaba besos con la mano desde la primera fila. Desde que reparó en ella no había dejado de mirarlo. Cierto que él fue el primero en fijarse en la joven, pero después fue ella quien no apartaba la vista, quien le guiñó un ojo y ahora le lanzaba besos. La megafonía crepitó con la respuesta de su rival. Al fil por torre de G1. Un hombre de negro alzó una lanza y cruzó cuatro casillas en diagonal hasta dar con la torre enemiga, representación de la torre de la pólvora. Embistió con la lanza a la torre, sospechosamente blanca, y el figurante se tiró al suelo. Algunos espectadores abuchearon al hombre de negro. Desconocían que la partida era una representación de la inmortal. Se solían elegir partidas célebres, de pocas jugadas, con sacrificios espectaculares y que acabasen en mate, para evitar el riesgo de que la partida resultase larga y aburrida. Peona E5 dijo Arturo apretando el botón del bualqui. Miró hacia abajo, a la primera fila. La joven lo saludó con ambas manos. Un caballero de malla dorada se desplazó a la casilla E5, libre de enemigos. Quedaban pocas jugadas para acabar, el punto álgido sería el sacrificio de la reina blanca, previo al jaque mate de alfil. Arturo dejó vagar la mirada. A unos cuantos metros, diversos turistas húngaros, alemanes, belgas, españoles, austríacos, ajenos al espectáculo, almorzaban a los pies del monumento a Janjus, un religioso de principios del siglo XV condenado por hereje, el héroe nacional de los checos. Tal día como aquel, en 1415, el reformador religioso ardió en la hoguera delante de las murallas de Constanza. Desde entonces, la fiesta nacional coincidía con el aniversario de su muerte. En los alrededores de la estatua de bronce, obra de Ladislav Salón, vislumbró una bandada de palomas, también ajenas, que revoloteaban en busca de comida. Devolvió la atención al juego, no sin antes echar un ojo a la joven. Desde el balcón estilo Art Nouveau del hotel contemplaba la estatua ecuestre de la plaza de San Benceslao, el transitar de los tranvías y los faros de los coches que circulaban a velocidad moderada. Los tres días dedicados a conmemorar la muerte de Janjus tocaban a su fin, y a lo lejos aún se divisaba el humo de las últimas hogueras prendidas en su honor. Solo llevaba puesto un batín. Ninguna joven de ojos claros iba a salir del baño con el pelo mojado. Ella había aprovechado para irse mientras él se duchaba. Mejor así. Había sido sincero y le había dejado claro desde el principio que no buscaba nada serio. Una preocupación relacionada con una posición de ajedrez no lo dejaba dormir, y no provenía de la partida disputada esa mañana a cielo abierto, sino del invierno pasado, en concreto de ocho meses atrás, cuando residió en Londres. A primeros de junio había entrado en la franja de los cuarenta, la mitad de una vida, y lo recordaba todo lejano, distante, una nebulosa de rostros deformados por el paso del tiempo. Se dijo que si en el plazo de un mes Scotland Yard, el servicio secreto o quien llevase el caso no conseguía algún avance en sus pesquisas, él abandonaría la partida. Que la jugase otro ajedrecista, su rival, con ese absurdo apodo de roedor con tilde, no percibiría el cambio, cualquier jugador de nivel medio, y en Inglaterra había muchos, podría sustituirlo. Él figuraba en el puesto número tres del ranking de la Federación Internacional de Ajedrez, aspirante en dos ocasiones a la corona mundial y, en un futuro no muy lejano, así lo esperaba, el primer español campeón del mundo. ¿Acaso los aficionados al fútbol jugaban con Maradona? Repasó mentalmente las jugadas realizadas hasta el momento y dibujó en su cabeza un diagrama invisible de la posición actual. Todas las piezas desparramadas por el tablero. Las treinta y dos piezas iniciales aún sobre él. Ninguna captura. Ni siquiera un triste peón. El bando negro, él, maniobrando por el flanco del rey, el bando blanco, Castor, por el flanco de dama. Estaba harto de tanta maniobra evasiva, de cumplir con las instrucciones telefónicas para que alargara tanto como pudiese la partida, cuando bastante hacía ya con ejecutar una jugada cada semana. Si por él fuese, haría una jugada cada minuto. La adrenalina le corría por las venas, y contemplar desde lo alto como unas piezas humanas se mataban unas a otras no lo ayudaba a apaciguar su instinto de lucha. Había llegado la hora de batallar. Dispondría las piezas en posición de ataque y no se conformaría con esperar, ejecutaría una ofensiva rápida e inopinada, directa a la yugular, tal como hizo décadas atrás con Karpov. Así descubriría de que madera estaba hecho Castor. Hasta el momento la partida había transcurrido por cauces teóricos, cauces que cualquier aficionado que supiese leer las jugadas en un libro de ajedrez y traspasarlas a un tablero, o manejar un potente programa de ordenador, podría haber seguido. Ahora la situación iba a cambiar. Apoyado en la barandilla de hierro, con el viento del este haciendo reflotar sus pensamientos, vislumbró en un destello el siguiente movimiento, una jugada arriesgada y de ataque, un sacrificio. Dudoso, lo calificarían los inexpertos. Capturar un peón enemigo a costa de un caballo, como aquel de bronce de dimensiones desproporcionadas que tenía ante su vista, el símbolo de la independencia checa en la Praga Roja. ¿Acaso no aparecía en la Ilíada Castor, héroe griego y famoso domador de caballos? Pues que intentase domar su sacrificio de caballo. Lo vio claro. Su rival se lo había pedido a gritos. Caballo negro captura peón blanco. H2. El dioscuro. Londres, 13 de julio de 2003. El sol a su espalda golpeaba con sus rayos la gorra de béisbol y, más abajo, a unos 300 pies, abrasaba a cientos de diminutos e incautos turistas que paseaban sobre la fina hierba de Hyde Park. A través de la potente mira telescópica distinguió, mientras tarareaba la novena sinfonía de Beethoven, varios universitarios recostados en el césped, un par de policías montados a caballo, cuatro transeúntes con quipá, un grupo de orientales cámara en mano, varios ancianos sentados en bancos, dos señoras que intentaban evitar que sus perros se peleasen, una mujer con Illab, puñados de parejas conversando, unos niños que corrían detrás de una pelota de fútbol y algunos londinenses que avanzaban presurosos para ocupar su puesto en la sociedad. Depositó el rifle sobre la repisa de la azotea, al lado de seis balas pulcramente colocadas boca arriba, ordenadas una detrás de otra a la misma distancia. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo. De lejos llegaba hasta él el ruido de la ciudad. —Estamos preparados, dijo. Desde su atalaya, la azotea de Hyde Park Berax un edificio de treinta y tres plantas conocido como la Torre de Basil Spence, se sentía como un dios todopoderoso eligiendo a quien otorgaba más días de vida, a quien perdonaba y a quien condenaba al fuego eterno. —Punteó con un dedo a los elegidos. —Tú, tú y tú, susurró. El resto, tanto los presentes como los que surgiesen en escena, condenados a quemarse. Un par de jóvenes, como si hubiesen captado la señal acusadora de su dedo, comenzaron a recoger sus enseres esparcidos por la hierba. El dioscuro concentró la vista en ellos e intentó transmitirles tranquilidad, instarlos telepáticamente a que no se moviesen. Pero su deseo no surtió efecto y los jóvenes emprendieron la retirada. —Cuando quieras, hermanito se respondió con voz infantil. Se repitió el plan de huida, el de acción lo tenía claro. Tras disparar, desmontaría el rifle en dos piezas, desacoplaría la mira telescópica y el silenciador, luego el bípode, y lo metería todo en la bolsa de deporte. Luego, entre el griterío y la marabunta que se formase, ataviado con ropa informal, la peluca y la barba, se uniría a los asustados transeúntes y se perdería entre ellos por la boca del metro. Sin correr. Aprovechando el pánico. —Se abre el telón —dijo, riéndose. —Comienza el espectáculo. Cargó el rifle. Volvió a contemplar por la mira telescópica el extremo sur de Hyde Park. Apuntó a la policía montada. Apretó con suavidad el gatillo. No pasó nada. Había fallado. Tanta práctica para nada. Recordó el consejo, respirar hondo, tomar aire por la nariz y soltarlo por la boca al tiempo que se disparaba. Cuando el caballo cayó al suelo, sin dilación, desplazó el rifle hasta que en la mira apareció otro objetivo. Sonrió. —Apretó el gatillo. Volvió a fallar. —Maldijo en griego. —Nuevo disparo. Un grito, inaudible desde su posición, emergió de la boca de un anciano al comprobar que su señora, con quien llevaba más de cincuenta años casado, se desplomaba en el banco mostrando sobre su blusa blanca un agujero en el corazón por el que manaba sangre sin cesar. Sin alterarse apenas, repitió la operación dos veces más. No hubo más fallos. Las balas silenciosas surgieron del rifle e impactaron una tras otra en los blancos seleccionados con meticulosidad notarial. Gritos, chillidos, alaridos plegándose en un espacio y tiempo comunes, el espacio de la incertidumbre, el tiempo de la angustia, el instante del temor recorriendo el cuerpo de los presentes en el parque, sin saber quién sería el siguiente en ser alcanzado. Jaquea la vida. A3. El detective. París, 14 de julio de 2003. Se levantó del mullido sillón. El sena fluía a su espalda. Tomó un largo sorbo de agua con gas. Después se puso en movimiento. La gravilla crujía a cada paso que daba. Marchaba trajeado, y aquella indumentaria, con casi 30 grados de temperatura, no resultaba la más apropiada. Alcanzó la primera mesa, tras la cual un niño con gafas de gruesas lentes lo aguardaba impaciente. El mocoso realizó el enroque corto y él, sin meditar, avanzó el peón de torre una casilla. Anduvo dos pasos más y se paró en la siguiente mesa, donde un tipo de ojos instigadores y fino bigote, que le recordaba a Venancio el mudo, se resistía a perder. El bigote realizó un movimiento de alfil, el esperado, y el gran maestro Muñoz suspiró ante la jugada. Su figura alta se encorvó sobre la mesa, apoyó las manos a ambos lados del tablero y recapacitó. Decidió poner su rey a buen recaudo y evitar el cambio de alfiles. Volter no podía escribir sin su gato, y él no podía jugar sin su alfil de casillas negras. Luego continuó, andando de una mesa a otra, a su llegada los inexpertos rivales efectuaban la jugada, solo podían pasar el turno una vez, a la segunda se les daba la partida por perdida, y él debía replicarles casi al instante, hasta concluir el octágono perfecto que formaban las 53 mesas dispuestas bajo los cuatro pilares de la Torre Eiffel. A pesar de que el espectáculo resultaba vistoso, un ajedrecista profesional disputando unas simultáneas contra 50 aficionados, el público era más bien escaso. La mayoría eran turistas que guardaban cola en uno de los dos pilares abiertos al público con la pretensión de ascender 300 metros y fotografiar París desde lo alto de la torre forjada en hierro. Los organizadores buscaban publicidad para su nueva revista de ajedrez, con la que intentaban irrumpir en el mercado con fuerza en los próximos meses, y nada mejor que elegir el Día Nacional de la Toma de la Bastilla, principio de la Revolución Francesa, como punto de partida. La idea no había cuajado y el acontecimiento estaba siendo un auténtico fiasco. Por si fuera poco, la primera cadena de televisión francesa, TF1, que había prometido una amplia cobertura del evento con mención especial en el apartado deportivo del telediario, se había limitado a mandar una unidad móvil para captar unas pocas imágenes, aquellas que, como tantas otras, acabarían acumulando polvo en alguna estantería del sótano. Público, cámaras y personalidades se agolpaban en el adyacente campo de Marte, situado entre la Torre Eiffel, al noroeste, y la Escuela Militar, al sureste, perdidos en un sinfín de juegos y actos simbólicos. Las tres últimas mesas que completaban el octágono rebosaban de botellas de agua, líquidos refrescantes y nutrientes energéticos a disposición del ajedrecista, quien se sustentaba cada vez más de ellos. A partir de la vigésima ronda, en el Ecuador de las partidas, empezó a utilizar el sillón cercano a las mesas por espacio de cinco minutos. Si bien los aficionados no planteaban muchos problemas sobre el tablero, su labor resultaba agotadora y la humedad reinante no ayudaba. El viento transportaba las voces de los vendedores ambulantes que, cubo en mano, ofrecían agua a los sedientos turistas. Se aflojó la corbata en un intento de aplacar el sofoco. Miró hacia arriba y se encontró con un cielo atrapado en un enrejado de hierros, y tras estos distinguió pequeñas siluetas humanas que se asomaban entre las rejas y contemplaban a los de abajo. Se preguntó quiénes eran los libres y quiénes los presos. Al volver la vista al frente, se topó con los rostros circunspectos de los organizadores. Al contrario que en Praga, ajedrez y fiesta nacional no hacían buenas migas en París. Uno de los organizadores se le acercó y le susurró al oído. Perdón, Messier, nunca. Lo cortó con un gesto de la mano. No quería saber nada de propuestas, proyectos, balances. La historia no iba con él, cobraría lo pactado, ni un euro menos. A estas alturas carecía de escrúpulos. Dentro del mundo blanquinegro se comportaba igual que un príncipe caprichoso, con altanería y una cierta dosis de arrogancia. Al completar otra ronda, el organizador volvió a la carga. Messier insistió, Unes personnes veulent parler a avec vous. Por favor añadió con un marcado acento francés. Arturo se incorporó del sillón y se dirigió a la primera mesa, ignorando la solicitud. El niño de las gafas declinó su rey y le dijo algo en francés que él no captó. Sonrió, le estrechó la mano y, tras firmar la planilla e intercambiar un par de frases en francés, se dirigió a la mesa siguiente, donde el bigote seguía batallando. Prosiguió jugando como si nada, pero conforme rebasaba las mesas su concentración decrecía a la par que aumentaba la incertidumbre. Cuando acabó la vigésima segunda ronda, mientras daba cuenta de otra botella de agua, vislumbró a la pareja que demandaba su presencia. Altos, vestidos con trajes oscuros y con aquel porte tan poco francés. También ellos lo observaron en silencio. Después, el hombre lo señaló con un dedo. Cuando el enorme pájaro de acero enfiló las rocas blancas de Doubar, recordó las palabras con las que Shakespeare describió su isla natal, piedra preciosa sobre el plateado mar que le sirve de foso defensivo. A los lados, flanqueándolo, se sentaban las dos personas que habían ido a buscarlo a la ciudad de la luz. Si en el pasado había volado impregnado de ilusión y ganas de romper con la monotonía, hoy lo hacía temeroso y anhelando retornar a su vida anodina. ¿Cómo está el tiempo en Londres?, preguntó. No obtuvo respuesta. Michela contemplaba las nubes por la ventanilla mientras James ojeaba un periódico. Se los notaba cansados, con ojeras de haber pasado la noche en vela. Al menos tuvieron la deferencia de esperar a que concluyera las simultáneas 45 ganadas, cuatro tablas y la derrota ante el Bigotes tomando un tentempié en el restaurante de la primera planta de la Torre Eiffel, y luego lo acompañaron al hotel en busca de su equipaje. El ajedrez fue rápido, el resto, lento. La megafonía anunció turbulencias. Los tres llevaban puestos los cinturones de seguridad. Cuando el avión comenzó a dar tumbos, Arturo agarró con fuerza el vaso de Glenmorangie y gruñó, como un viejo malhumorado. Detrás de Arturo, igual que varios meses antes, se hallaban de pie, en posición de soldados, los dos agentes de homicidios, tras el escritorio, el comisario sentado, a la izquierda de la mesa, de espaldas, un tipo de pelo corto y tezmorena, con las manos en los bolsillos de una ajada gabardina gris. Como que ha realizado un sacrificio, lo increpó el comisario jefe de Scotland Yard, a punto de salirse de sus casillas. Hoy no había puro, ni vocablos amables, ni sonrisas. ¿En qué demonios estaba pensando? Ya sabía yo que no era buena idea dejarlo marchar. El increpado guardó silencio. Un loco se había liado a tiros desde lo alto de una azotea contra los paseantes de Hyde Park, y Scotland Yard pensaba que el francotirador era Castor. Decidió aguardar sin pronunciar palabra, intuía que el comisario no se atendría a excusas, a razonamientos ajedrecísticos, y lo único que conseguiría sería encolerizarlo aún más. Lo veía desmejorado, pero seguía recordándole a Don Manuel y sus ataques de gota, apretando las nalgas contra la silla porque si se ponía en pie era capaz de abofetear al alumnado para intentar paliar su dolor. ¿Cómo expresar que su jugada había sido un impulso? Años atrás, cenando en un restaurante húngaro, intentó evitar uno. Sentado a una mesa, un impulso irracional le insistía en que se cambiara a la mesa vacía situada algunos metros más adelante. Al día siguiente disputaba la última ronda del torneo interzonal, clasificatorio para las series mundiales, y su mente le decía que era un peón y que debía avanzar ese día dos casillas si al día siguiente quería ganar la partida y lograr la ansiada clasificación. Aguantó hasta los postres, cuando ya no pudo más y con el strudal de manzana entre las manos se cambió de mesa. Pero. ¿Qué hace? le preguntó el camarero, atónito. Ganar un punto contestó. Ciertos ajedrecistas que lo sufrían en las concentraciones lo consideraban una persona enajenada e introvertida, y siempre que podían lo evitaban. El comisario volvió a la carga sin perder el rumbo, su norte. Por su culpa tengo un caso de homicidio en primer grado. Un francotirador sembrando el terror en mi ciudad. Ni que esto fuera Washington. Dos personas muertas, asesinadas a plena luz del día en un parque. Sacudió la cabeza. Inaudito. Un tipo nos invita a jugar una partida de ajedrez, accedemos por miedo a que perpetre algún atentado, para así ganar tiempo y obtener pistas que nos conduzcan a él. Si la prensa se entera, nos crucifican, a todos. Hemos sido los primeros en capturar una pieza le lanzó una mirada acusadora a Arturo, en iniciar las hostilidades, todo un pliego de intenciones. Es como si hasta entonces nos hubiese dado la oportunidad de retirarnos, si la hubiéramos aprovechado, nada de lo acontecido habría pasado. A su manera, nos dio a elegir, y nosotros no lo vimos. Se dan cuenta de a qué tipo de criminal nos enfrentamos. Un psicópata con tendencia delictiva que ha tenido la paciencia de esperar meses antes de cometer el primer homicidio. El teléfono comenzó a ulular, lo que no hizo más que aumentar el enfado del comisario. A pesar de que la oscuridad de la noche había envuelto la ciudad, el tipo desconocido seguía de cara a la ventana, como si la cosa no fuese con él, igual que un maniquí. De espaldas, a Arturo le recordaba al presidente del tribunal de la FIDE, cuando se reunía con los jugadores amonestados y, sin girarse siquiera, comunicaba las sanciones. Es la quinta llamada hoy dijo el comisario señalando el teléfono. Ayer no cesó de sonar en todo el día, el alcalde, el primer ministro, hasta una mujer de no sé qué dichosa ONG me pedía explicaciones. Un sacrificio, un sacrificio, insistió, apagando la voz. Durante unos instantes solo se oyó el timbre del teléfono hasta que éste, cansado de ser ignorado, desistió. Tanto le costaba hacer una llamada para consultar la jugada. Capturar un peón enemigo a costa de perder un caballo. Negó con la cabeza. El detective Andrew Cook se ocupará a partir de hoy del caso, y usted tendrá que colaborar con él. El aludido se giró y le mostró su rostro gélido y rugoso, su mirada admonitoria, y dejó entrever unos incisivos afilados. No hizo nada más, ni siquiera a demanda tenderle la mano. Era más viejo que el presidente del tribunal. Estableció el rango de edad, por los surcos en la frente y las comisuras de la boca, entre 60 y 80 años. Estuvo destinado en Belfast añadió Thomas mientras se alisaba el espeso bigote como jefe de la policía del Ulster, la RUC, y consiguió desmantelar el grupo armado Inla, una escisión de lira. Es todo un honor que trabaje con nosotros. El veterano detective permaneció impasible, escudriñando el rostro del desaliñado ajedrecista con la mano derecha en la barbilla, como un entomólogo que descubriera un insecto sin catalogar. Al tercer dedo de dicha mano le faltaba la primera falange y en la zona de la amputación la carne se ensanchaba alrededor del hueso, como la cabeza de una seta pequeña. Un momento replicó Arturo, abandonando por fin su silencio. Me está diciendo que debo permanecer en Londres. Su agenda estaba repleta de torneos concertados, y cuanto antes se pusiesen las cartas sobre la mesa, mucho mejor. Así es aseveró con una voz tétrica, de ultratumba, el detective. No obstante, intentó decir Arturo antes de que su nuevo jefe lo interrumpiese. Le hemos reservado la misma habitación en el Hotel Riz, donde lo mantendremos a buen recaudo. Arturo frunció el ceño, y hemos habilitado una sala de almacenaje de la comisaría como sala de análisis para que usted estudie la partida y conteste, bajo mi supervisión, por supuesto, a Castor. Podrá transitar libremente por la ciudad añadió tras unos estudiados segundos de espera. No tendrá que darnos explicaciones sobre lo que hace durante el día. Qué amable, pensó con sarcasmo el ajedrecista y se puso a divagar sobre la manera de escapar de Londres. Con la entrada en escena de aquel dinosaurio de detective, su estancia en la ciudad no invitaba al optimismo. Tal vez a través de la embajada. Cuando volvió en sí, Andrew estaba acabando de hablar. Recuerde que ninguna de sus jugadas se publicará sin nuestra autorización. Arturo intentó replicar, hacerse oír, velar por sus derechos fuera del tablero, en la vida real, pero el comisario se le adelantó tanto para hablar como para zanjar sus inquietudes. Si se niega a colaborar podemos hacerle la vida imposible, retirarle el pasaporte, implicarlo en cualquier asunto turbio que para su reputación de ajedrecista, para su imagen pública, no resultaría nada beneficioso. Un asunto de faldas, se dijo Arturo al acordarse de la joven checa. Andrew mudó su petrea expresión en una sonrisa, con exagerada elocuencia, y Arturo lo vio claro, debía tragar y permanecer en Londres. Pero decidió tensar un poco más la cuerda y dudó. No sé. No sabe, replicó Thomas. Las policías de los distintos países cooperan entre ellas. Lo sabe. Tenemos muy buena relación con los países de Europa Central. Supongamos que la embajada española consigue sacarlo de Londres. Una filtración sobre su persona a las agencias secretas europeas podría no hacerle tan grata la estancia en los países que visite durante los torneos internacionales. Lo sabe ahora. El mapa de juego se acotaría bastante. Sería una pena para un jugador de su calibre. Ya dijo Arturo, ecuánime. Dio por concluida la conversación. Ni siquiera evaluó la opción de llamar a David Terry, su abogado inglés afincado en Gibraltar. Estaba atrapado y no veía escapatoria posible. B3. Ejercicio físico. Londres, 15 de julio de 2003. Mañana fresca de cielo nubloso. Trotaba por Regentspark. Para un ajedrecista de su nivel, el equilibrio físico-mental era primordial, suponía albergar energías suficientes para aguantar durante horas postrado en una silla mientras daba vueltas con las neuronas a una posición, estudiaba las opciones, valoraba el resultado, calculaba variantes, repasaba no todas las probabilidades, sino sólo las mejores. Todos los expertos que rodeaban a un ajedrecista de élite psicólogos, entrenadores, dietistas así lo recomendaban. Se debía realizar ejercicio físico al menos una vez al día, a ser posible temprano, antes de las partidas. Entre el viaje en avión, la visita a Scotland Yard y el alojamiento en el hotel se hallaba estenuado, sentía los músculos entumecidos, agarrotados, y le costaba correr, no detenerse a contemplar el paisaje, no tumbarse sobre el césped bien segado y limpio. Ni siquiera lograba mantener un ritmo, daba tumbos, aceleraba a intervalos, ladeaba la cabeza y levantaba lo mínimo los pies del asfalto. Una vuelta más al lago, se prometió. A mitad de recorrido se incorporó a su altura una mujer. De figura esbelta, iba ataviada con un pantalón corto negro ajustado al cuerpo, similar al que él portaba, una camiseta gris sudada por el esfuerzo, una gorra roja con la visera hacia atrás y unas gafas negras. Sobre la cintura colgaba un iPod Classic blanco de tercera generación cuyos auriculares ascendían por debajo de la camiseta hasta los oídos. «Te vas a caer», le dijo la mujer, en un español castizo, sin cesar de correr. Arturo la miró extrañado. «Tienes un cordón de la zapatilla suelto», aclaró la mujer con una sonrisa en el rostro. Arturo se detuvo, se arrodilló y agachó la cabeza mientras se ataba el cordón y escondía su estoramiento. Al levantar la vista vio que la mujer le había sacado unos buenos metros de distancia. Alzó la cabeza de gallo presuntuoso y reanudó la marcha. Aceleró todo lo que pudo hasta conseguir darle alcance. Apretó los dientes y la adelantó. Otro de sus célebres impulsos. Pero ella también aumentó el paso hasta situarse a su lado, impasible, sin signos aparentes de esfuerzo. Arturo tuvo que ceder, no podía aguantar aquel ritmo infernal y aminoró la marcha. Ella hizo lo propio. Y eso le molestó más que si lo hubiese dejado atrás. Bufó de rabia. «Como sabes que hablo español», inquirió tras un breve silencio. Lo hizo de un tirón, sin respirar. Una extraña. Otra rubia que lo perseguía. Quizá perturbada, escapada de algún manicomio, le decían sus neuronas más retorcidas. Por la camiseta respondió ella. Arturo asintió. Portaba una elástica del Real Madrid, su equipo favorito, con el nombre de Beckham y el número 23 a la espalda. Hacía unos días que el futbolista londinense había sido presentado en el Bernabéu como nuevo jugador blanco. Y no podía ser un hooligan inglés forofo del Real, insistió. «Siempre hay que probar. Tenía un 50% de probabilidades de acertar, y en esta vida quien no arriesga no gana». «Eso es verdad», reconoció Arturo pensando en el ajedrez. Además, no quería verte caer. «¿Tú de dónde eres?», preguntó, emulando a las viudas de su pueblo natal. Lo hizo con la voz quebrada, a pesar de trotar más que correr, notaba las piernas cansadas y hablar no ayudaba. Aunque nací en Toledo, me he criado en Madrid, en el barrio de Malasaña. Lo que se dice una chulapa de toda la vida. La mujer le contó que era una enamorada del arte y residía cerca del Museo del Prado. El ajedrecista se fijó con más detenimiento en ella. De estatura similar a la de él, la gorra escondía un pelo rubio, al parecer liso y corto, y las gafas de aviador ocultaban sus ojos. Calculó su edad entre 30 y 40 años. Alcanzó a leer el lema central en su sudorosa camiseta, Make Love, Nat War. «Estoy en Londres por asuntos laborales», dijo ella. «¿Y tú?». «No. No me lo digas, déjame adivinarlo». Ladeó la cabeza hacia él. Descubrió su silueta espigada, sus ojos castaños, el sudor en las mejillas. Madrileño de pura cepa. Y abogado. Al menos tienes pinta de ello. Posees un pequeño bufete en el Paseo de la Castellana. Te imagino tras un largo escritorio de Nogales bozó una media sonrisa, perdido entre libros e informes, atiborrado de trabajo. Con cientos de secretarias a tu cargo. El ajedrecista no pudo menos que corresponder con otra sonrisa pese a no articular palabra, so pena de vomitar el desayuno. Su mente no paraba de decirle que se detuviese. En cambio, ella continuaba al trote, hablando, sin esfuerzo aparente. «¿Y te apasiona el fútbol?». «Por supuesto, seguidor del Madrid. En el mercado de Camden puedes encontrar camisetas antiguas de equipos ingleses, yo acostumbro a ir todos los miércoles. Por cierto, corres muy a menudo. Yo suelo venir martes y jueves, pero nunca los fines de semana porque hay mucha gente. Es mi peculiar forma de cargar pilas». Buena filosofía farfulló Arturo a duras penas. Se preguntaba cuánto tiempo aguantaría antes de caer desplomado, ya se veía tumbado en una camilla, con una aparatosa máscara de oxígeno, en la parte trasera de una cochambrosa ambulancia rumbo al hospital. «Me encanta correr, casi tanto como charlar». «Ya lo veo», se dijo Arturo, y bosquejó una nueva sonrisa. A él también le encantaba, por eso optaba por correr en lugar de secundar a la mayoría de los ajedrecistas, que solían practicar el tenis. «Tú no pareces muy hablador. Pasarás todo el día tratando con gente, charlando por teléfono, interrogando a testigos, y ahora estarás diciéndote que cuando más deseas un poco de calma, estar solo, viene una pesada a darte la paliza con sus tonterías». «No, nada de eso. Me gusta oír hablar a la gente». Ya dijo ella, mientras su mirada decía todo lo contrario. Atravesaron un puente en silencio. Cisnes y patos se deslizaban despacio sobre la superficie del agua en calma. De nuevo fue ella la que retomó la conversación. «Permaneceré en Londres algún tiempo más, hasta que arregle esos asuntos. Espero verte otra vez. Siempre es reconfortante encontrar gente de tu país en el extranjero». El ajedrecista intentó hablar para retenerla, pero de sus labios solo salió un simple bufido. Hasta otra se despidió ella con sequedad. Subió el volumen de su iPod las cuatro estaciones de Vivaldi, creyó discernir Arturo y aumentó el tempo de su zancada. La esbelta figura fue tomando distancia. Cuando no era más que un punto borroso en la lejanía, Arturo frenó, se inclinó con las manos apoyadas sobre las rodillas flexionadas y trató de inhalar la mayor cantidad de aire posible para sus agotados pulmones. Consumió las últimas horas del día en visitar su despacho en la comisaría. La agente Elburg lo condujo hasta allí a través de unas escaleras. La sala de análisis se hallaba en la segunda planta, ubicación que lo satisfizo, tanto mejor cuanto más alejado estuviera del comisario y sus secuaces. Resultó ser un cubículo apenas mayor que el baño comunitario de alguna pensión. Los flancos estaban abarrotados de cajas, casi todas de cartón, apiladas unas sobre otras hasta el techo, y en la pared situada frente a la puerta colgaba un arcaico mural metálico en cuyas casillas imantadas se repartían unas vetustas piezas de ajedrez también metálicas. Una mesa y una silla, ambas de plástico barato y con aspecto de resquebrajarse por cualquier sitio, componían el exiguo mobiliario. Ni una triste ventana, ni un cartel, ni una planta, aquello aparentaba ser más una celda que un despacho. En sus comienzos ajedrecísticos disputó numerosos torneos de bajo presupuesto, pero en ninguno se encontró con un local para analizar tan lamentable. Tras intercambiar algunas frases con la agente Elburg, le pidió que lo dejase solo. Necesitaba pensar. Se acercó al mural. Se acordó de ella, de la otra, de los momentos compartidos, de las sonrisas cómplices, de las miradas escondidas. El frío de una pieza de metal le puso la carne de gallina. Las lágrimas no tardaron en aparecer. C3. Los hijos de Seuss. Londres, 16 de julio de 2003. El comisario suspiró con resignación. Se encontraba en su despacho con la única compañía del detective, quien paseaba de un lado a otro de la estancia poniéndolo cada vez más nervioso. ¿Sabe usted cuántas azoteas hay en Londres? Andrew guardó silencio al tiempo que se subía a las solapas de la gabardina. Ni se lo imagina. No dispongo de hombres ni para cubrir la mitad de ellas. Y lo del helicóptero no durará, en cuanto pasen unos días los ciudadanos empezarán a quejarse del ruido. ¿Y el informe de balística? Preguntó Andrew. Aquí lo tiene. El detective agarró el informe con una mano mientras con la otra rebuscaba en el interior de la gabardina. Ya se lo adelanto yo. Rifle, con silenciador y mira telescópica. Por desgracia, muy fácil de adquirir a través de Internet, en cualquier portal de Estados Unidos, para la práctica del tiro deportivo y caza mayor. Marca Gamoseado RSV leyó Andrew, calibre 4,5 mm barra 177 pulgadas, peso 6,7 LB, longitud 5,9 FT. Arrojó el informe sobre la mesa. De momento, la científica ha encontrado dos casquillos de bala en Hyde Park, dijo Thomas mientras volvía a poner el informe en su sitio. Abrió la caja de habanos, prestó a encender uno. El tabaco era lo único que le calmaba los nervios. Dos tiros errados, afirmó Andrew. Por fin había hallado la cartera, en un bolsillo oculto de la gabardina. Y habrá más pruebas, dijo Thomas. La científica es muy eficiente en estos casos. Siguen peinando la azotea. Espere y verá. Una colilla, un cabello, una hebra. Por fortuna, sólo dos cadáveres que lamentar, aunque hay un herido grave. Sólo. ¿Acaso le parecen pocos? Uno ya es mucho. Negó con la cabeza. Son pocos para un francotirador desde su posición y con tanto blanco a tiro. ¿Qué quiere decir? Que no quiso matar a nadie más. No lo sé. El modus operandi me recuerda al francotirador del tarot. El maníaco de Washington. En efecto. Un veterano de la guerra del Golfo que elegía a sus víctimas de forma aleatoria, sin tener en cuenta el sexo ni la edad, y mataba de un solo tiro con un rifle semiautomático de estilo AR-15. Dejó una carta a la policía en el lugar de su última aparición en la que solicitaba 10 millones de dólares. Hizo una pausa. ¿Qué hay del otro informe que le solicité? También lo tiene aquí. No se moleste, me basta con que me haga un resumen. El comisario se atusó el bigote mientras calibraba al viejo detective Galés. Retirado una década atrás del servicio, se lo había recomendado el primer ministro en persona. Y en según qué cargos, recomendar y ordenar venía a ser lo mismo. Por tanto, le otorgó galones. Galones que, al parecer, pensaba utilizar incluso con él desde el primer día. Giró varias veces entre los dedos el mechero de oro, regalo de su mujer por las bodas de plata, sin apartar la mirada del detective. Se le veía seguro de sí mismo, y en realidad lo necesitaba para el caso. Al cabo de unos segundos de espera, se acercó el puro a la boca y tras varias caladas al calor de la llama logró que cobrase vida. Andrew, no deja usted de sorprenderme. Durante el siguiente cuarto de hora, el comisario expuso los diferentes significados lingüísticos del término castor. Aunque lo hizo de memoria y a su manera, a veces se valía del informe, leía frases y buscaba datos y fechas concretos. Explicó que el término más antiguo provenía de la mitología griega, donde los dioscuros eran dos famosos héroes llamados Castor y Pollux. Eran hermanos gemelos e hijos de Zeus y tenían dos hermanas. El comisario revisó un par de papeles del informe como si buscase algún dato en concreto. No lo encuentro, pero venía a decir que un hijo de Poseidón mató con una lanza a Castor. Interesante dijo Andrew, pensativo. No tan interesante. A petición de Pollux, Zeus concedió a su hermano Castor el don de la inmortalidad. A partir de ahí, Castor es más venerado que Pollux. De hecho, tiene su propio templo en Roma. No me diga. Me muero de ganas de ir a visitarlo. Tras darle otra calada al Habano, Thomas explicó que a partir de dicha mitología los nombres de Castor y Pollux se habían empleado a lo largo de la historia por su condición gemelar. Ambos leyó el comisario Dan nombre a la constelación de Géminis, donde Castor es la segunda estrella más brillante después de Pollux. También hay un par de montañas en los Alpes italianos, una junto a otra, que llevan sus nombres. Me suena todo muy académico. No crea. Los últimos datos sobre el término Castor se refieren a un muñeco japonés y a una ópera. Pienso que lo correcto es tomar el camino de la mitología griega. Está relacionado con los primeros mensajes recibidos, no es así. La Odisea y la Ilíada. En el primero hablaba de la hija de Zeus. Andrew asintió. Conocía bien la Odisea. Él sufrió la suya propia. Y el resto de los mensajes. También incluyen textos de clásicos griegos. No. Solo jugadas. Parece que cogió miedo a dejar pistas, o quizás se haya vuelto más precavido. A continuación, el comisario concluyó su alocución aderezando algunos datos y nombres de la mitología griega. Después le dio una lenta y profunda calada a la vano. Expulsó el humo con deleite hacia el techo. No sé qué es mejor, si un semidios griego o un ajedrecista sentenció a Andrew. Ahora que lo ha conocido, ¿qué piensa del ajedrecista Spanioul? Soy yo el único a quien le parece raro. Thomas depositó el dousir lingüístico de Castor sobre la bandeja de informes, entre los que asomaba el correspondiente al ajedrecista. Constaba solo de dos hojas y versaba sobre su vida, foto incluida, sin nada reseñable, al menos para una investigación policial. Nacido el 2 de junio de 1963 en Monroca. Sin parientes vivos, poseía una casa a su nombre en esa localidad, heredada tras la muerte de su madre. Su padre había fallecido dos años antes, de un cáncer de próstata. La residencia actual era una dirección en Davos. Se hizo famoso cuando ganó en una simultánea a Karpov. Después, al parecer con la ayuda de dirigentes franquistas, se convirtió en el español más joven en conseguir el título de gran maestro. Durante los últimos años había disputado sin éxito las eliminatorias para el campeonato mundial. El eterno candidato, lo llamaban. Los entendidos afirmaban que nunca conseguiría reinar en la cumbre porque era demasiado impulsivo. Tenía un gran juego de ataque, pero carecía de astucia y maldad. Además de franquista, ese jugador en clenque es estúpido dijo Andrew. Nunca debió sacrificar el caballo sin consultar. Si alguien le recomendó al ajedrecista, ese alguien debería pasar una buena temporada observando los patos de Hyde Park. El comisario, al igual que Andrew, había leído varias veces el informe sobre el ajedrecista español. No terminaba de asimilar que en un juego que se practicaba sentado en una silla pudiera hablarse de jugadores astutos o malvados, faltos de valentía o osadía, de modo que había anotado en un lateral, en grandes letras rojas, investigar. Comentar con psicología. Andrew le tendió al comisario una tarjeta que había sacado de la cartera. Es mi número personal. Cuando sea importante, úselo. Mientras tanto, seré yo quien se ponga en contacto con usted. Era una tarjeta desvaída y arrugada, con un número de teléfono móvil impreso en el centro. Sin dirección ni nombre. El comisario le dio la vuelta a la tarjeta buscando alguna anotación en el reverso. Nada. De tres. Todo por una mirada. Monroca, mediados de enero de 1975. Salió de casa dando brincos, tal como era, un niño alto y desgarbado de once años y medio, y correteó por el empedrado de la calle Amargura, pendiente arriba, en busca de su mejor amigo. Dobló la esquina y lo halló sentado en el pollo. ¿Qué pasa, Arturo? Lo recibió Alfredo. Sus ojuelos brillaban en el rostro surcado de pecas. El tiempo, colega. Arturo le dio un breve abrazo a su amigo, con el que dejó patente que casi le sacaba una cabeza de estatura. Prosiguieron cuesta arriba. Las primeras sombras del amanecer reptaban por las paredes a la par que el sol se abría paso entre las montañas. A esas horas pocos aldeanos se dejaban ver por las callejuelas, pero no porque aún estuvieran descansando en sus camas, sino por todo lo contrario, los hombres ya se desperdigaban por el campo, arando las tierras, o en los corrales, cuidando de los animales, mientras las mujeres pululaban por casa ocupadas en insípidas tareas domésticas. Atravesaron, como si buscasen batir una plusmarca de velocidad, la plaza mayor, con la fuente en el centro, en un lateral el ayuntamiento y al lado el castillo árabe. El ayuntamiento era un edificio elevado donde destacaba, en el centro del balcón principal, un emblema tallado en piedra, reinando Carlos III, año 1779. Estaba presidido por un vetusto reloj de agujas muerto desde la noche vieja anterior, cuando a la quinta campanada cesó de sonar y la concurrencia lo apedreó para que no volviese a repetir semejante afrenta. En los balcones ondeaban dos banderas, la española, con el águila de San Juan en la franja amarilla, y la del pueblo, toda blanca y con un sol radiante en el ángulo superior izquierdo. Desde la plaza emergían sin orden alguno las casas de Monroca, bloques blanquecinos apiñados en el centro y desperdigados hacia las afueras que dotaban al conjunto de una serie de vías laberínticas que hacían que el foráneo perdiese el rumbo, el habla, las reservas de sal y las ganas de hacer turismo. De la telaraña de calles destacaba la del generalísimo, la más ancha del pueblo y en cuyo extremo, en un recodo, se ubicaba la iglesia, un peculiar templo gótico de finales del siglo XIV con un enorme campanario que se alzaba al cielo. Después de sobrepasar la iglesia, la calle del generalísimo se prolongaba, ya más comprimida, hasta las afueras. En los terrenos cercanos al pueblo había ganado pastando, abrevaderos, pequeñas cabañas, algunas abandonadas, dehesas y restos de un acueducto romano. Y conforme uno se alejaba con la vista de Monroca la vegetación iba creciendo hasta tragarse la tierra. Antes de alcanzar su destino, la vieja escuela, se cruzaron con un par de perros famélicos y con venancio el mudo, montado sobre una burra parda. Alfredo acarició el lomo del animal ante la impasibilidad del dueño, que se atusaba el fino bigote al tiempo que golpeteaba al rumiante con una ramita, sin arres de por medio y con un grupo de moscas revoloteando alrededor de su sombrero de paja. Lo hacía de manera acompasada y suave, con la experiencia de los años curtida en las manos. En los anchos hombros, ocultos por jirones de ropa, descansaba una escopeta. Quizá al mediodía reposasen allí un par de liebres inertes. Las clases no tenían horario fijo y al cabo de dos horas, tiempo más que suficiente para que el maestro don Manuel se cansase, hubo un receso, una especie de recreo de 15 minutos. Los chavales se arremolinaron en un corrillo. Todos portaban en la palma de la mano una peseta con la efigie de Francisco Franco o el águila imperial con el escudo español. Tanto Arturo como Alfredo sabían que el juego se desarrollaba cada viernes durante el recreo, pero nunca les habían permitido jugar, con el pretexto de que eran muy pequeños. La verdad era que Arturo no entendía por qué ahora sí les dejaban, pues él seguía siendo igual de pequeño, ni entendía tampoco el propósito, ni por qué sólo había tres ganadores, y encima la recompensa no eran las monedas, sino una mirada. Pero mirar a dónde, a quién, el qué. ¿Por qué todos mostraban tanta ansia por ganar? En realidad, la idea de participar en el juego había sido de Alfredo, él se limitaba a secundar a su amigo. Un chico alto empujó a Alfredo al tiempo que le espetaba. Quita, cabrero. Voy a lanzar el primero. El chico flexionó las rodillas, extendió el brazo hacia atrás y lanzó su moneda contra el muro de adobe. En el suelo, y a partir de la pared, había dibujado con tiza medio círculo. Los ganadores del juego, tres, serían los propietarios de las monedas que cayesen dentro del semicírculo y lo más arrimadas posible a la pared. El siguiente en lanzar fue Sergio Piluejo, alias Rubiales, un chaval que por su pelo pajizo destacaba entre los muchachos morenos del pueblo como una rosa en un hortigal. Levantó la peseta en alto con las dos manos y a continuación ejecutó el lanzamiento. La efigie de Francisco Franco quedó cerca de la pared. En los siguientes minutos los demás chavales, ocho para ser exactos, secundaron la misma acción, cada uno con su estilo peculiar, y arrojaron sus pesetas contra la pared. Con cada nueva tirada unos vitoreaban, otros reían y la mayoría bufaba de rabia. Una vez que todos hubieron tirado, el grupillo, que formaba un semicírculo alrededor del campo de juego, se volvió buscando a los novatos. «Os toca» dijo uno. Era el pistoletazo de salida. Alfredo y Arturo gozaban del privilegio de ser los últimos en tirar. Ninguno de los dos dio un paso adelante. Se pasaron el turno entre cortas miradas. «O jugáis o perdéis» la rubia comentó otro. Alfredo tomó la iniciativa. Tiró rápido, sin convencimiento. Su moneda se estrelló contra el muro y salió despedida. El escudo español quedó alejado del semicírculo y del resto de las monedas. Los chavales del pueblo estallaron en sonoras carcajadas. «Ahora tú», ordenó alguien con voz estridente. Arturo se situó en la línea de tiro, a veinte pies de niño del muro, y comprobó la dificultad. Unas seis monedas se distribuían dentro del semicírculo, un par de ellas casi pegadas a la pared. A pesar de que desconocía lo que estaba en juego, casi estaba seguro de que era un timo para sacarles el dinero a los menores del pueblo, el pulso le temblaba. No deseaba que se risan de él. «Vamos, tarangallo que es pa' hoy», gritó uno de los presentes. El chico alto que antes había empujado a Alfredo esbozó una sonrisa. Arturo, impávido ante las miradas, rezó en susurros. Miró el semicírculo de tiza y lanzó su moneda entre el pasillo formado por los chavales. Apretó los párpados y esperó a que estallaran las carcajadas, la rubia se le había escapado y ni siquiera iba a chocar contra la pared. Sin embargo, al sentir el silencio de los asistentes abrió los ojos y atisbó que ahora había tres pesetas pegadas al muro. En efecto, el tiro había sido corto, carente de fuerza, pero la moneda, rodando, había ido dando gráciles saltitos hasta situarse junto a la pared, la cual apenas rozó. «Trampa», protestó el chico alto. «La moneda debe tocar antes la pared. Así no vale». Hasta el tiro de Arturo, el chico se encontraba entre los tres ganadores. Ahora su moneda quedaba la cuarta. Enseguida se formó un tumulto en el que todos hablaban a trompicones y defendían sus convicciones entre empujones. La mayoría, solo por incordiar, se puso de parte de Arturo. Al final Sergio Piluejo, uno de los ganadores, se hizo escuchar entre los demás. «¿Qué decida Glotón?». Todos desviaron la mirada hacia Saturnino Buenasopa, un niño horondo de orejas grandes y expresión atontada que estaba agachado en el campo de juego, recogiendo las rubias con sus manos regordetas. El muchacho exhaló un suspiro, pero no fue un resoplido de malestar debido a su nuevo cometido de juez, sino a lo mucho que le costaba la operación de arrodillarse e incorporarse en pos de las monedas. «Eso, que decida Glotón» insistió otro. «Va a llevarse las pesetas», dedujo Arturo, sin salir de su asombro ante aquel extraño juego. «Tendrían que haber jugado con perras chicas». Cuando terminó con su fatigosa tarea, Saturnino expresó su opinión entre cortos bufidos. «No veo de qué se quejan algunos. No hay ninguna regla de cómo lanzar la moneda». Dicho lo cual, el asunto quedó zanjado. Algunos chicos golpearon la espalda de Arturo en señal de felicitación, otros no pudieron ocultar cierto pozo de envidia. Pero él seguía sin comprender nada. Había perdido una rubia y casi se ve inmiscuido en una trifulca. Y todo, decían, por una simple mirada. E3. El alma del ajedrez. Londres, 17 de julio de 2003. Se encontraba en la segunda planta de la comisaría, en su sala de análisis. Observó, de pie, la posición de la partida en el mural metálico. Era obvio que la siguiente jugada de Castor sería rey por caballo, aceptar el sacrificio, así que hizo el movimiento y evaluó la nueva posición. Disponía de varias opciones, mover la dama, desarrollar el alfil de casillas blancas, maniobrar con el caballo restante o, la que más le gustaba, avanzar el peón de la columna G, continuar con el ataque, con el asedio, con el cerco al rey enemigo. Asomó por la puerta la agente Elburg, con quien poco a poco iba entablando amistad. Ya que se hallaba en corral ajeno, Arturo dejaba la puerta abierta, a pesar de que todo aquel que transitaba por el pasillo lanzaba una ojeada al interior. Le indicó con una mano que entrase en el cubículo. Hizo retroceder el rey a la posición anterior y volvió a situar el caballo imantado sobre la casilla G2. Está estudiando la posición, preguntó Michela. La verdad es que no hay mucho que analizar. Tenemos una posición ventajosa, con gran ataque. El ajedrecista se encontraba bien despierto, con energía renovada después del ejercicio del día anterior. Le sentaba bien el deporte, acostumbrado como estaba desde niño a correr de un lado para otro. Si usted lo dice. Yo no sé jugar, afirmó Michela en tono humilde. ¿Algún consejo? Que se lance al mar. ¿Cómo? Que no hay que hablar de ajedrez, hay que jugar al ajedrez. Perdone, pero sigo sin entender. Jugar al ajedrez es adentrarse en el mar con una barca. Uno puede saber a dónde se dirige, pero debe conocer el rumbo. Y puede no saber el rumbo, pero hallarlo observando las estrellas. Y también puede encontrarse perdido en el mar, a la deriva, confuso. Entonces, presa del aburrimiento, desesperado, observará las estrellas y en ellas hallará el rumbo. El ajedrez es lo mismo. Hay que adentrarse en el juego, después, uno observará las reglas, los trucos, las aperturas, y hallará el rumbo al jaque mate. Quiere lanzarse al mar. Puesto que Michela asintió, durante la siguiente media hora Arturo se dedicó a enseñarle lo básico, el movimiento de los trevejos, los alfiles, escuderos de lujo, que se movían en diagonal, alegres y juveniles, capaces de trasladarse al otro lado del campo de batalla, los caballos, caballeros instigadores y alborotadores, que al moverse describían una L, saltaban barricadas y penetraban en las filas contrarias, las torres, recias y poderosas, que se deslizaban en horizontal y vertical, siempre. En línea recta, derribaban muros y esperaban el allanamiento del territorio para sembrar el terror, la dama, astuta y presuntuosa, que se desplazaba en cualquier dirección, campaba a sus anchas y generaba pánico a su alrededor, y por último el rey, protegido por otras piezas, que también se desplazaba en cualquier dirección, pero sólo una casilla, un paso de viejo decrépito a la espera de sucesor. El ajedrez moderno nació a finales del siglo XV en España afirmó Arturo cuando acabó con las explicaciones. No sabía que los españoles habían inventado el ajedrez. En realidad no, la versión más arraigada es que se inventó en la India y que los árabes lo trajeron a la península ibérica en la época de Al-Andalus. En España se transformó en lo que le he explicado, con las reglas actuales. Se incorporó la dama como pieza importante y fundamental en homenaje a Isabel la Católica. El juego de reyes pasó a tener una potente figura femenina. Pocos conocen este hecho, lo que no ocurriría si hubiera sucedido en Francia o Reino Unido. Los españoles siempre hemos sido muy obtusos con nuestros logros intelectuales. Por lo menos ha quedado para la historia que Ruy López de Segura fue el primer campeón mundial de ajedrez. Y éstos, inquirió Michela señalando una pieza pequeña y abombada. Los peones. En palabras de Pilidor, son el alma del ajedrez. Sólo se pueden mover hacia adelante, nunca retroceden, y capturan las piezas enemigas en diagonal. Y también pueden saltar, preguntó Michela mientras se retocaba la coleta. Tenía puestos los cinco sentidos en las explicaciones, entusiasmada por aprender, y su interés no hacía sino agrandar el ánimo de Arturo por enseñarle. El ajedrecista siempre había sentido debilidad por impartir clases de ajedrez a los niños y algún día, cuando se retirase de la competición, pretendía cumplir uno de sus mayores anhelos, elegir a un discípulo a quien inculcar toda su sapiencia. No replicó Arturo. Tomó la pieza. Sólo los caballos tienen la virtud de saltar. Aunque los peones son más trascendentales de lo que parecen. Siempre digo que son la infantería del ajedrez, detrás se hallan la caballería y la artillería pesada, pero son los soldados de a pie los que abren grietas en las líneas enemigas. La primera avanzadilla. Al inicio de la partida son las piezas menos valiosas, algunas incluso se sacrifican con fuego propio, pero conforme transcurre la partida y avanzan sobre el tablero van cobrando importancia, tanta que, si llegan a octava, pueden canjearse por cualquier pieza. Es lo que se conoce como coronación. ¿Cómo? dijo Michela enarcando las cejas. Incluso por otro rey. Uf, suspiró Arturo. Por un rey es imposible, está prohibido. Debe haber solo un rey para dar jaque mate. Se suelen canjear por una dama, pues es la pieza más valiosa. Todas las damas que quieras, pero un único rey. Parece un juego feminista. La posibilidad de que un peón llegue a la última fila y pueda cambiarse por una dama fue objeto de discrepancias en el siglo XV, un hombre se transformaba en una mujer, algo inaceptable y sacrílego para el ferviente catolicismo de la época. Los italianos encontraron la solución, el pedone pasó a llamarse pedona, y asunto resuelto. Hoy en día, un rey sin dama es un viejo inútil. Aunque yo tengo una especial predilección por el alfil de casillas negras, no puedo jugar sin él. Manías. Ambos seguían de pie frente al mural de escaques blanquinegros. El ajedrecista mantenía el peón metálico entre las manos, jugueteando con él. La gente miraba el tablero como quien observa una obra abstracta, intentando comprender su significado. Y todo eso del caballo AF6, torre AE3 y demás, ¿qué significa? Es el sistema algebraico para representar las jugadas. Señaló los números laterales del tablero. De esta manera, una partida se puede reproducir en cualquier tablero del mundo. Es un sistema parecido a ese juego de mesa tan conocido, hundir la flota. Le suena. La agente asintió con la cabeza. Se nombra la pieza y a continuación la casilla del tablero a la que se desplaza, las columnas son las letras, de la A a la H, y las filas, los números, del 1 al 8. Las casillas van de la A1 a la H8. Y los escaques. Interrumpo, emergió una voz desgarrada desde la entrada. Ambos desviaron la atención del mural a la puerta y vieron allí a una persona alta con una inconfundible gabardina. Entró en la estancia sin esperar invitación. ¿Qué desea, señor Cook?, preguntó el ajedrecista sin contemplaciones, reconstruyendo en el tablero la posición de la partida. Nunca había soportado las órdenes, ni a los que, valiéndose del cargo, ostentaban su autoridad. Y en aquel cubículo de cuatro paredes el detective representaba a la autoridad. Por favor, no se dirija a mí como señor, lo detesto. Llámeme Andrew Asecas, si no es mucha molestia. Arturo asintió con la cabeza y se arrellanó en la silla. Ya sé que no soy de su agrado. El ajedrecista repitió el gesto, sin acritud, se encontraba casi recluido, contra su voluntad, y había decidido no tener ningún miramiento para con sus carceleros. Pero usted tampoco es santo de mi devoción, así que ambos nos comportaremos como auténticos profesionales y colaboraremos por el bien del caso. Arturo continuó asintiendo e, intranquilo ante la inopinada visita, insistió. Y bien, Andrew, ¿cuál es el objeto de su visita? El aludido dio dos pasos hacia la mesa y le tendió un papel arrugado. Acabamos de recibirlo hace unos minutos por correo ordinario. El ajedrecista, bajo la mirada atenta de Michela, desdobló el papel. ¿Qué piensa hacer? dijo Andrew. Arturo observó al viejo detective. En la mano izquierda lucía un reloj voluminoso con la correa muy holgada, de modo que le colgaba de la muñeca. La mano derecha permanecía oculta en la gabardina. Había algo en su rostro, en la tonalidad de su piel, en su extraño acento que le daba una sensación de familiaridad, como si fuese un vago recuerdo del pasado. No parecía el típico británico, al menos no tanto como James o Thomas. Se preguntó por sus raíces, de dónde procedería la sangre que corría por sus venas. Estoy esperando, reiteró Andrew. El ajedrecista se levantó, le dio la espalda al detective y capturó en el mural, con el rey blanco, el caballo sacrificado, su caballo. Segunda pieza fuera del tablero. La jugada obvia. Obligada. Ha aceptado el reto. Eso ya lo veo, replicó Andrew. Ahora tiene, bueno, tenemos pieza de menos y nos toca jugar. ¿Pieza de menos? dudó Michela. En el argot ajedrecístico contestó Arturo es correcto. El caballo es más valioso que un peón, así que se dice pieza de menos. Para los aficionados a asignar puntuación a las piezas, el caballo equivale a tres peones. En efecto aseveró a Andrew. Pieza de menos, un asesino suelto y dos personas muertas. Sí, pero hay ataque dijo Michela para sorpresa de todos, incluida ella misma. Correcto. El ataque es demoledor, muy prometedor, apostilló Arturo, y se vio pensando en uno de los primeros libros que leyó en la escuela, El lazarillo de Tormes. El lazarillo y el ciego, él y ella. Recuerde que desconocemos qué pasará cuando vuelva a capturar una pieza, repuso Andrew. Es casi seguro que cometerá otro asesinato. Rumió Michela, en su papel de ajedrecista ciego. La posición establecida en el mural le resultaba caótica. Es factible añadió Arturo, cauteloso. Tiene a su alcance la captura de varios peones. Con el caballo de D3 puede comer en E5 y en F4, y con el peón de C5 puede comer en D6. Por ahora, lo mejor es continuar con el ataque. Hizo avanzar el peón negro de la columna G1 casilla. Andrew contemplaba la explicación práctica al tiempo que jugueteaba con el reloj macizo girándolo sobre la muñeca. Destruiremos las defensas y abriremos la columna para que nuestra torre entre en juego comentó Arturo mirando a Michela. La torre se mueve en línea recta. Señaló el camino de la torre, directo al rey enemigo, con el único obstáculo del peón movido. El lazarillo perfecto. Repitió Michela. Está bien dijo Andrew. Usted, quiere dejar de emitir ruidos guturales. Michela se sonrojó. Si le captura el peón de G con el de F3, ¿qué hará? Alfil por peón o peón por peón. Aunque ubicar el caballo de nuevo en la casilla F6 con la intención de recuperar el peón con el caballo no parece mala, dado que él no puede, no está permitido, capturar en H5 por estar el peón clavado con la torre. Es una de las ideas de la defensa india de rey. Tanto el lazarillo como el ciego observaron estupefactos al detective. Sabía jugar al ajedrez. Y, por la pequeña disertación, no se trataba de un jugador corriente. Ambos se preguntaron qué más les ocultaba. Rey blanco captura caballo negro. F3. El premio. Monroca, finales de enero de 1975. Marchaban juntos los cuatro por las calles del pueblo. Era el día señalado, el día de cobrar el premio, de descubrir aquello que los chavales de Monroca tanto anhelaban mirar. TSSSS, no hagáis ruido, indicó Saturnino. Glotón, eres un pesado, protestó Bonifacio. Pues deja de gruñir y de golpear piedras, insistió Saturnino. Arturo, receloso e inquieto, andaba ausente. No entendía a qué venía tanto secretismo. Se metieron en una callejuela abandonada, una por la que nunca había transitado. Resultaba tan angosta que sólo permitía caminar a dos personas a la par, de manera que marchaban en dos grupos, Saturnino emparejado con Bonifacio, y Arturo detrás, junto a Sergio, a quien, en cierto modo, debía agradecerle su presencia allí. Los días previos, Arturo había lucubrado en sueños sobre el premio, algún conducto secreto, o un pasadizo subterráneo, que los condujese a una cueva llena de murciélagos, al interior de una cascada, a una maravilla de la naturaleza digna de ser contemplada a escondidas. Sin embargo, nada bueno podía depararle aquella callejuela sombría. Sus fantasías más oscuras incluían un vistazo a una estatua decapitada, una tumba profanada o un saber putrefacto escondido a la vera de un camino, aunque la pesadilla que más se repetía era cuando apartaba unos ramales y descubría a Tania besándose con otro chico. —¿Cuánto falta? —preguntó Bonifacio. —No seas impaciente. —Estamos cerca —dijo Saturnino. —¿Cerca de dónde? —replicó Bonifacio. —Cerca. Giraron a diestra y siniestra. Ni un alma a la vista. Casi al final de un pasillo pedregoso, junto a una puerta enmohecida, se toparon con un obstáculo. Decenas de cajas de madera, de diversos tamaños y formas, apiladas unas sobre otras, les impedían continuar. —Hemos llegado —informó Saturnino. Arturo pudo ver en los ojos de Bonifacio una expresión de abatimiento similar a la que también él mostraba. Vamos, ¿a qué esperáis? Subid —dijo Saturnino, acompañando sus palabras de gestos presurosos con las manos. Llegamos tarde. Encima no pensaba abrir aquella puerta roída. No, la situación no pintaba nada bien. Pero Sergio ya estaba trepando por la columna de cajas igual que un simio. Bonifacio lo secundó, y tras él fue Arturo. A pesar de su estatura, le costó subir, no era capaz de coordinar los movimientos y al final tuvo que solicitar la mano amiga de Sergio para trepar sobre la última caja. Una vez en la cima artificial miró hacia abajo, donde vio sentado en el suelo a Saturnino, frente a la puerta, en actitud pasiva, descansando, sin ánimo aparente de ascender. Ya viene —susurró Sergio, pegado a la pared, encorvado y mirando a través de una rendija metálica de un tamaño similar a las aberturas de los buzones de correos. Bonifacio se arrimó a su vera, flexionó las rodillas y miró también por la rendija. —¡Qué hermosa es! —dijo el nuevo mirón. Arturo no esperó más. Deseaba ver aquello tan hermoso que tanto les llamaba la atención, por lo que había perdido una rubia y por lo que ahora permanecía encaramado sobre una pila de cajas de madera. La rendija estaba a la altura de su boca y no era tan ancha como para que cupiesen los tres, de modo que tuvo que agacharse y empujar con la nariz la cara de Bonifacio para conseguir sitio y poder atisbar algo. Con el ojo izquierdo vislumbró, entre las celdillas de la red metálica, un cuarto de baño, lavabo, retrete, bidé y una bañera carente de cortina. —¿A dónde ha ido? —preguntó Bonifacio. —Tranquilo, ahí vuelve —dijo Sergio. Ella entró en el cuarto tan rápido que Arturo no vio su cara. Era una chica muy joven, apenas un par de años mayor que Tania, de pelo castaño, largo y rizado. De pie, y de espaldas a ellos, comenzó a desvestirse con parsimonia. Seguía sin verle el rostro, pero Arturo ya sabía de quién se trataba. Primero les mostró la espalda desnuda, lisa como una roca golpeada durante siglos por el oleaje marino, a continuación se quitó la falda y las enaguas, y, por último, con el corazón de los tres a pleno rendimiento, las bragas. Guau gorjeó Bonifacio. Con aquel precioso trasero al desnudo, la chica se acuclilló y depositó la ropa sobre un taburete. Luego abrió el grifo de la ducha y se introdujo en la bañera. —Vamos, date la vuelta. Por favor, Dios imploró Bonifacio como si la vida le fuese en ello. Abajo, Saturnino golpeó con un palo las cajas y, lanzándole una mirada admonitoria a Bonifacio, siseó. —Nada de pajas. Arturo dejó de espiar durante unos instantes por la rendija y se fijó en sus dos acompañantes. Bonifacio Garmendia, a regañadientes, se sacaba la mano del interior de los pantalones mientras Sergio Piluejo permanecía impasible observando por la rendija, sin perder detalle, calmado cual botánico que estudiase una flor extraña y hermosa. Quizá lograba conservar esa serenidad por ser un asiduo al espectáculo. Volvió a echar un vistazo por el trozo de rendija que le dejaban y atisbó como la chica se aclaraba el champú del cabello, la espuma que ya surcaba los recovecos de su espalda y se perdía en aquel canalillo por el que muchos hombres habrían renunciado a tierras, caballos y tronos. La postura, algo agachado y con un ojo pegado a la rendija, se le tornó incómoda. Pero eso dejó de tener importancia. Desapareció, su cuerpo dejó de sentir, flotó en una nube cuando la chica le dio la espalda a la y se mostró en todo su esplendor. Tras la red metálica, los cinco ojos se abrieron aún más, se agrandaron intentando abarcar lo máximo posible, acercarse con la vista a aquella diosa juvenil. Ahora lo comprendía. El premio valía la pena, merecía todos sus ahorros. Ante su ojo izquierdo se mostraba el ser más extraordinario de la naturaleza, no había en el mundo entero nada más hermoso, más sugerente, más delicado que aquellas dos montañas altivas, desafiantes, y aquel triángulo negro, enredado de pelos, de maraña, de espeso follaje, donde cualquiera habría deseado perderse y apartar con las manos las ramas en busca de la entrada. Bonifacio parecía un cadáver. Estaba pálido y tenía la mano de nuevo en la entrepierna, casi sin quererlo, como cuando se llevaba los dedos a la cara torturada y se rascaba las pústulas. Saturnino volvió a recriminarle su actitud desde abajo, conteniendo el tono de voz, pero Bonifacio lo ignoró y siguió a lo suyo. Movía la mano cada vez más rápido y su cuerpo comenzó a convulsionarse como si estuviese sufriendo un ataque epiléptico. Carapuz masculló Saturnino. Fuera de sí, golpeó la base de la montaña de madera y los tres temblaron ante el movimiento de las cajas. ¿Quieres parar, glotón?, gritó Bonifacio. Nada más hacerlo se cercioró del tremendo error. Se tapó la boca con la mano libre. ¿Quién anda ahí?, preguntó la chica mirando hacia la rendija, intentando horadarla con la vista. Bonifacio y Sergio apartaron a Arturo y comenzaron a bajar por las cajas. El revuelo hizo corretear a un par de ratas que estaban escondidas por allí. Las tablas crujían con el peso de los chicos, que descendían a saltos. El sigilo ya no era esencial. Saturnino puso su gruesa masa corporal en movimiento y arrancó calle arriba, tan nervioso que movía las manos por encima de la cabeza como si lo persiguiese un enjambre entero. Arturo tardó en reaccionar y cuando lo hizo empezó a bajar con desmaña por las cajas. Los otros dos llegaron abajo. A sólo un par de cajas del suelo, Arturo trastabilló con una astilla y precipitó su descenso. Consiguió aterrizar medio de pie e impedir que su rostro acariciase las piedrecillas del suelo, pero no pudo evitar un chillido cuando se torció el tobillo derecho y sintió una aguda punzada de dolor a la altura del perone. Agachado en el suelo, entrevió que Bonifacio y Sergio superaban a Saturnino en su particular carrera, alcanzaban la esquina de la callejuela y desaparecían de su vista. Intentó ponerse de pie. El dolor se hizo más intenso. La puerta enmohecida se abrió, los goznes chirriaron, molestos por ser usados tras siglos de olvido, y por ella surgió la chica. La habitación era parca en adornos, salvo por un pequeño espejo en forma de sol colgado en una pared y, a su lado, una ajada fotografía de un chico que sonreía a la cámara. Así que no eres un abucharado comentó Carmen Buenasopa. Él asintió, ruborizado aún, con un persistente y fuerte dolor en el tobillo derecho. Entonces, ¿qué hacías ahí fuera? le preguntó Carmen. Lo miró a los ojos. Arturo. Menudo nombrecito, podrías haberte inventado otro. Dudo. No sabía qué responder. Permaneció en silencio, de pie, mientras ella, enfrente, a una distancia prudencial, lo observaba sentada sobre la cama de hierro. Fijo que eres un anarquista. Arturo se encogió de hombros. No entendía muy bien el significado de aquel apelativo. Me imagino qué hacías dijo Carmen con el pelo aún mojado. Una toalla rosada cubría parte de su cuerpo desnudo, a la vista quedaban unas sugerentes piernas. Arturo observó las gotas de agua que pendían del cabello de Carmen y luego se precipitaban sobre sus hombros. Pasmado, vio cómo se deslizaban por el camino labrado por otras y desaparecían en el interior de la toalla. Decidió apartar la vista. Fijó la mirada en un punto de la pared, por encima de su cabeza, y aguardó acontecimientos. Espiar a hurtadillas. Igual que todos los muchachos guarros de este pueblo. Menos mal que cuando sea mayor me iré a la capital. Seré una gran actriz, muy famosa, como Sara Montiel, y trabajaré con Paul Newman. ¿Sabes quién es? Arturo negó con la cabeza, a pesar de que había visto dos hombres y un destino en Casa Pep, el cine del pueblo. Pues claro que no. Sois todos unos incultos. Tendré un coche y una casa, o mejor, un castillo, con una piscina más grande que la plaza. Y ahora deja de contemplar como un lerdo la pared y mírame. Arturo obedeció sin rechistar. ¿Qué te parecen? Abrió la boca para contestar y no pudo cerrarla. Carmen había deslizado la toalla hasta la cintura. Permaneció rígido, con los labios despegados, examinando, sin red metálica de por medio y con los dos ojos, al natural, aquella obra de la naturaleza. ¿Crees que son suficientes para una actriz? Bah, ¿qué sabrás tú? Seguro que ni siquiera se las has visto a tu madre. Carmen le indicó con una mano que se acercase. Arturo, sumiso, como transportado por una alfombra mágica, se vio sentado a su lado, sobre la cama, con los pies colgando. ¿Cuántos años tienes? Pareces mayor. Tienes unos ojos muy bonitos dijo ella al tiempo que le atusaba el pelo. ¿Te pareces a Rocadson? Arturo no cesaba de mirar los pechos. Rememoró a su abuelo, con las manos abiertas, hablando de las cazuelas de sus novias. El dolor del tobillo había desaparecido. Ella le tomó una de las manos y se la acercó a un pecho. Estaba caliente, como la piel de un pernerillo recién nacido. Arturo se dejó llevar y palpó allí donde ella quiso, bajo los pechos, la curva, el pezón. Después la guía lo abandonó y él, extasiado con aquella piel suave, lisa, tan agradable de acariciar, siguió explorando el territorio en solitario. La mano libre de Carmen se deslizó en su propia entrepierna y ella suspiró al tiempo que cerraba los ojos y ladeaba la cabeza hacia atrás. Arturo vislumbró como un dedo entraba y salía, cada vez más rápido, de aquel triángulo negro, enmarañado de vellos revoltosos, rizados. La postura le recordó a Bonifacio. Y mientras él palpaba un pecho, y después el otro, ella jadeaba de placer. Como aquella vez junto al puente, notó que allá abajo una parte de su cuerpo se enestaba. Justo entonces, un inopinado portazo rompió la magia del momento. Es mi hermano, exclamó Carmen saliendo de su éxtasis. Se incorporó y se cubrió otra vez con la toalla. Vamos, escóndete debajo de la cama. Arturo, aún embobado, no reaccionó. Ella le propinó un tortazo en la mejilla, y él salió de su atontamiento y corrió a ocultarse. Justo cuando sus pies desaparecían bajo la cama, Saturnino entró iracundo en la habitación. —¡Mierda! —gritó. —¡Menudo lío! —Te advertí que no hicieses una montaña de todo esto —replicó Carmen. —La culpa la tiene el carapús del Bonifacio. —En cuanto al tarangallo, cuando encuentre a ese patoso se va a enterar. En su escondite, el amenazado tragó saliva. Contuvo la respiración e intentó no moverse. La erección había desaparecido. Aquí el único culpable eres tú, Bobalicón lo increpó ella. Saturnino, cual perrito recriminado por su mala conducta, agachó la cabeza y guardó silencio. La ira inicial ya había pasado, y ahora la situación volvía a estar en manos femeninas. —Lo siento. No fue culpa mía. Carmen lo hizo callar posándole un dedo en los labios. Él agradeció el gesto con un besito en el dedo. Su rostro, iluminado, volvió a cobrar vida. Sacó de los bolsillos varias pesetas y unos pocos céntimos. Ella juntó las monedas en una mano, aguantando la toalla con la otra. —Sólo esto, dijo tras contar de un vistazo. Arriba, Saturnino se encogió de hombros. Abajo, una araña descendía por un hilo de seda en dirección a la nariz de Arturo, quien, tumbado boca arriba, intentó espantarla con un soplido. El arácnido se balanceó igual que un corsario abordando un navío. —La próxima vez, que jueguen con duros. Con lo que tengo en la mano no me llega ni papipas. Así nunca voy a poder comprar un billete de autobús para la capital. Se perderán mis dotes interpretativas. —¡Qué desastre! Saturnino se rascó la prominente panza. —Ese chaval, el del pelo rubio. —¿Cómo se llama? Preguntó Carmen. El rubial es. Sergio. Arturo asintió desde su escondite. Volvió a soplar la araña. —Ese. No quiero que vuelva a verme. Ayer coincidimos en la tienda y no me quitaba ojo. Toqueteaba unos melones y no dejaba de mirarme. —Lo intentaré, aunque. —¿Algo más? Preguntó ella. Deseaba volver a su intimidad. —Déjame verte las tetas —contestó él con avidez. Arturo, sin mover un párpado, con la vista fija en la indecisa araña y sintiendo de nuevo el agudo dolor en el tobillo maltrecho, logró contener una exclamación de sorpresa. —Hoy no. —Sal de mi habitación —replicó ella dándose la vuelta. —Creo que tengo los pómulos rojos —añadió mientras se contemplaba en el espejo. Saturnino, como buen hermano menor, acató el mandato sin rechistar. La araña también captó el mensaje y comenzó a ascender por el hilo. G3. El ajedrez oriental. Londres, 23 de julio de 2003. Cargó pilas con un copioso desayuno en el salón Palmcourt del Hotel Riz. Lo hizo sentado en un butacombe el época en el que su delgado cuerpo se empequeñecía ante la suntuosidad del salón, rodeado de cristalería, espejos, grandes arañas con cientos de bombillas, ceniceros plateados, estatuillas de bronce, pequeñas fuentes doradas, columnas góticas, alfombras finas, murales y frescos. Tuvo la sensación de encontrarse dentro de un cuento donde todo menos él deslumbraba. Tras apurar el café, se levantó, dejó un billete de 20 libras sobre la mesa y salió al exterior por una puerta lateral, aquella que posibilitaba a los clientes salir del hotel sin pasar por recepción. Le apetecía pasear. No llovía y la temperatura resultaba agradable. No había mirado el periódico The Times, pero confiaba en que la sección de anuncios incluyera uno dedicado a Castor firmado por un tal PGF. Ponghefour. Peón de negras avanza una casilla hasta situarse en el Skake G4. La jugada 20, tras la semana de rigor. Deambuló por el Gran Londres sorteando el Támesis, acompañado por las sombras de los aviones en el cielo y por un molesto helicóptero que revoloteaba como un insecto alrededor de la urbe. Las pintadas sobre el asfalto, Lucrait, Lucleft, le recordaban que en la isla se circulaba por la izquierda. Se adentró en Oxford Street. Nada quedaba del tiempo en que la calle era famosa por sus bailes de máscaras y sus luchas de osos. Ante su vista se elevaban imponentes edificios con fachada de piedra, y las tiendas tragaban y expulsaban decenas de personas cargadas con bolsas de plástico. No tardó en hartarse del gentío. Al sur se expandía el barrio del Soho, así que se metió en una estación de metro. Eligió el mercado callejero de Camden, recordando la recomendación de la mujer que había conocido mientras corría por el parque. Seguía pensando en ella. Tal vez se la encontrara. Era miércoles. Nunca se sabía. Tras apearse en la parada de Camden Town, observó con desagrado que la zona también estaba infestada de gente. A pesar de ello, su instinto de cazador de antigüedades se impuso al disgusto y decidió perderse entre la marabunta humana. Cruzó bajo un gran arco de piedra que anunciaba una entrada antigua, House Hospital, y un rótulo con una flecha indicativa a la izquierda le marcó la dirección, Antixiaps. Fiel a su forma de ser, a sus impulsos, todo lo toqueteaba, todo lo fisgoneaba, pero nada le convencía y nada compraba. Se acordó de lo feliz que había sido aquel invierno pasado, en el mercado de Colonia, cuando su única preocupación era el ajedrez. Suspiró y regresó a la cruda realidad. Tras merodear un rato impreciso entre los puestos, Arturo se quedó intrigado por uno que llamó su atención. Encajado en un rincón, carecía de clientes y tenía un toldo blanquinegro sobre el que rebotaban los rayos del sol. Se acercó, receloso, sin grandes expectativas. Numerosos tableros de ajedrez, de diversos colores, tamaños y formas, luchaban por el espacio. Era la panacea para cualquier aficionado al ajedrez. El puesto estaba regentado por una mujer, oculta bajo una túnica holgada, que llevaba numerosas pulseras en las muñecas, un turbante blanco y unas gafas de sol. La mujer permanecía inmóvil, recostada sobre una especie de hamaca de playa, e iba tan enguantada que apenas dejaba ver algo de piel. El ajedrecista cogió un ajedrez diminuto que cabía en la palma de una mano. Los escaques eran azules y blancos, y las piezas representaban al gremio de los pescadores. Se lo pasó de una mano a otra sin que la señora le dijese nada. La aparición de una gota de sangre en uno de sus dedos le hizo ver lo afilado que estaba el arpón del alfil. Pero la pieza que más le gustaba era la torre, que simulaba el faro de Alejandría. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, intentando disimular su interés. Desconocía cuánto podría pedirle aquel símil de beduina ambulante, pero tendría que ser bastante para hacerlo desistir. Siempre puedo regatear, pensó. La mujer no mencionó ninguna cantidad. Permaneció callada, sin mover un músculo de su cuerpo. Arturo empezó a sospechar que dormía. Se chupó el dedo herido. Parecía tan fácil irse con el ajedrez en la mano que quizá fuese una trampa para turistas, una oportunidad para pillarlos con las manos en la masa. No le cortarían la mano, pero a buen seguro que las pasaría canutas. Su imaginación dibujó la faz sonriente del veterano detective al verlo llegar a la comisaría acusado de hurto menor. Perdone, sería tan amable de indicarme cuál es el precio. La mujer siguió sin hablar, pero dio muestras de estar viva. Estiró las piernas, desentumeció los brazos y ladeó la cabeza. El gesto pilló por sorpresa a Arturo. ¿Qué querrá decir?, se preguntó. ¿Qué no está en venta? ¿Qué no me entiende? Antes de que pudiese replicar, la mujer sacó de debajo de la hamaca un ajedrez plegable de madera. Era de un color rojo intenso y refugía como si estuviese bañado en oro. Los ojos castaños de Arturo se abrieron de par en par en cuanto vio aquella belleza. Soltó sin contemplación el ajedrez de los pescadores sobre los otros y tomó en las manos el nuevo ofrecimiento. El tablero, plegado por la mitad, no ocupaba más que un folio. Alrededor de los escaques verdirrojos y mantados había grabados unos signos orientales. Lo abrió con delicadeza, sin poder reprimir un ligero temblor en las manos, y dentro, colocadas en apartados individuales, descubrió las piezas, del tamaño de una llave, talladas en caoba en colores rojo cereza y verde esmeralda. Las rojas representaban samuráis, dragones y geisas, las verdes, campesinos, jamelgos y labriegas. Aquello rebasaba con creces sus otros 37 ajedreces miniaturizados. Cuando intentó abrir la boca para preguntar el precio, reparó en que la mujer mostraba el signo de la victoria con una mano. Dos, se dijo. Veinte, indagó, a sabiendas de que ese no era el precio. No era un desayuno en el Salón Palmcourt. En su fuero interno sospechó que quizá no estuviese en venta, que nada de lo que se desplegaba en ese puesto lo estuviese. Pero si eso era así, ¿para qué se lo había mostrado? ¿Y por qué estaba ella allí, arrellanada en una sombría esquina del mercado? Por supuesto que para ganar dinero, le decía su corazón. Una mera exposición habría sido algo ridículo. La mujer no respondió y regresó a su posición inicial. Arturo temió que volviese a su estado de hibernación, por lo que inquirió con celeridad. Doscientas libras. La beduina asintió con un leve movimiento de cabeza. Se arrojó sobre la cama, eufórico. Por fin un día de suerte. Admiró con devoción religiosa la nueva joya de su colección. La primera impresión había sido correcta, superaba a su anterior niña bonita, un arcaico ajedrez de casillas agujereadas y piezas con base puntiaguda, en forma de palo, de clíapatras, nabucodonosores, momias, esfinges, sarcófagos y pirámides de Keops frente a beduinos, canteros, camellos, cabras, templos y mezquitas. Deslizó las yemas de los dedos por las inscripciones orientales del tablero japonés. Los rasgos de las piezas humanas estaban tan bien perfilados que daba la impresión que iban a ponerse en movimiento en cualquier instante, el gesto vetusto de los guerreros samuráis, los dragones que echaban fuego por la boca, el aspecto desaliñado de los campesinos, la vestimenta, diseñada hasta el mínimo detalle, las armas, elaboradas con la severidad de un historiador. Había llevado el tablero hasta su habitación a hurtadillas, oculto en el interior de la chaqueta y con una mano en torno a él. La enigmática mujer no le había proporcionado una bolsa ni había articulado palabra, ni siquiera un adiós. Se preguntó qué habría pasado si no hubiera tenido el dinero o peor aún, si hubiese solicitado diez veces más por él. A fe que aquel ajedrez oriental habría sido suyo de todas maneras, no albergaba la menor duda. Había sentido un impulso como ningún otro. Peón negro avanza a casilla G4. H3. El desembarco. Southampton, 22 de mayo de 1937. Aritz se había hecho fuerte en un sitio de la cubierta de La Habana, al lado de la barandilla, allí donde un cartel en español e inglés avisaba del peligro de las hélices. Asomaba la cabeza por la borda para sentir la furia del mar. El agua salada le salpicaba el rostro y le empapaba el cabello. Nadie lo regañaba. Había demasiados niños como para que algún miembro de la tripulación se preocupase por las imprudencias de uno. Bastante tenían con contener los llantos de los más pequeños y evitar que se separasen de sus hermanos. Ander no cesaba de vigilar a su prima Begoña, y cuando un grupo numeroso de niños se acercaba a ellos le daba la mano aunque ella no quisiera. La agarraba con fuerza de la muñeca y no la soltaba por mucho que llorase hasta que el eventual peligro había pasado. ¿Y tu prima? No habla. Un día cayó una bomba en el edificio que había frente al de mis tíos. Allí vivía una niña que todas las mañanas saludaba con la mano por la ventana a mi prima. Esa niña murió. Desde entonces, mi prima habla poco. Por eso mis tíos decidieron que me acompañase a Londres y me dieron la responsabilidad de cuidar de ella. ¿A qué es una pasada? En Londres será mi hermana, estará siempre conmigo. Eso también me lo dijo mi tío, que cuando lleguemos a tierra diga que es mi hermana, dice que así habrá menos problemas y no nos separarán. Yo eso no lo entiendo muy bien, porque mi tía estará esperándonos en el puerto para recogernos y llevarnos a su casa. Si quieres le puedo preguntar si puedes venirte con nosotros. Sería estupendo, ¿verdad? Así tendré un hermano y una hermana. Un niño mayor que llevaba un abrigo largo empujó a Aritz. Perdona, es que voy a tirar esta caja de zapatos al mar, a ver si flota. Los tres amigos se asomaron por la borda. El niño mayor alzó con las dos manos la polvorienta caja de cartón. Una, dos y tres. Arrojó la caja con fuerza hacia el mar, pero la furia del viento la empujó hacia el casco del buque. En un momento desapareció bajo el oleaje sin dejar rastro. Joder, dijo el niño mayor. Aritz miró a Ander. No había dicho que él los salvaría de morir ahogados. Bueno, ya está, comprobado. Si nos hundimos, no nos salva ni la pasionaria, dijo el niño mayor antes de desaparecer entre la multitud. Begoña comenzó a sollozar. Tranquila, hermanita, este barco no se hunde, dijo Ander. Venga, vamos donde el mago. Entre la tripulación había un chistular y que amenizaba el viaje con música tradicional vasca. Sin embargo, ellos preferían ir a ver a quien llamaban el mago, un grumete que destacaba del resto de la tripulación por su pelo pelirrojo y que hacía las delicias de los más pequeños con diversos juegos de manos. Se sentaba en el primer peldaño de la escalera que subía hacia la chimenea de La Habana y sobre el suelo de la cubierta echaba las cartas o escondía un dado entre tres cubiletes de plástico. Público no le faltaba, a pesar de que siempre repetía los mismos trucos, y las fuerzas para no desfallecer las sacaba de los niños que sonreían y aplaudían cuando acertaba una carta o escondía un dado. Horas después, cansado ya de ver ascender el humo negro y denso de la chimenea de La Habana, Aritz sugegor y avistó una gaviota. El vapor arribaba a Inglaterra al día siguiente de zarpar del puerto de Santurce. A Aritz le pareció curioso que desembarcasen en Southampton, en el mismo puerto desde donde partió el Titanic para su primer y único viaje. El Habana no había cumplido sus peores temores y no se había hundido, pero tenía claro que para él también significaba un primer y único viaje de ida. Y si los dos días de travesía habían sido un hastío traumático, apenas amenizados por las charlas con Ander, la situación no mejoró con la llegada a Southampton. Había perdido de vista a sus dos amigos, ya no lo invitarían a ir a la casa de la tía de Ander, engullidos entre los miles de niños que pugnaban por desembarcar. La mayoría estaban felices y gritaban Viva Inglaterra. Sin embargo, la entrada del transatlántico en el puerto fue muy silenciosa. Ninguna sirena les dio la bienvenida, para no asustar a los niños, y no fue hasta el día siguiente, a las ocho de la mañana, tras pasar la noche a bordo, cuando comenzó el desembarco. Al bajar a tierra los recibió el ejército de salvación al compás de una banda de música. Había también numerosas mujeres cuyos extraños gorros hacían reír a los niños. Los pequeños, sucios y malolientes, pasaron un riguroso control tanto policial como médico, un control largo, azaroso e interminable en el que tuvieron que repetir varias veces su nombre y apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento, los nombres de los parientes vivos y las enfermedades padecidas. Resultaba indiferente si se había padecido una, ninguna o todas las conocidas, los exámenes médicos eran idénticos para todos. Desnudos de cintura para arriba, los auscultaron, los despeinaron en busca de piojos, los rociaron con un líquido jabonoso y los remojaron en agua fría. Varias horas duró la exhaustiva inspección médica. Los censaron y los vacunaron, por miedo al contagio masivo de la población inglesa, contra enfermedades como el sarampión, la varicela, la rubeola o la tuberculosis. El cordón sanitario instalado alrededor del buque resultaba tan desmesurado que un andereño escribió en su diario de a bordo, daba la sensación de atracar un barco infectado de tifus. Según franqueaban el control médico, los niños pasaban a formar fila frente a cinco mesas dispuestas en línea recta. Aritz tenía delante a un muchacho alto que apenas le dejaba ver. Paseó la vista a su alrededor. La mayoría de los niños iban cogidos de la mano. Dos filas a la derecha descubrió a Ander, que cargaba con Begoña a Borriquito. Enseguida Ander, que parecía buscar a alguien con la mirada, también lo vio a él. Abandonó su fila y se acercó a Aritz. Por fin te encuentro. ¿Dónde estabas? Aritz se encogió de hombros. Ander bajó a Begoña al suelo. Voy a buscar al capitán. Necesito que me ayude. Quédate con mi prima. Ahora vuelvo. ¿Ayudarte a qué? A encontrar a mi tía. No ha venido, o al menos no la hemos visto. No queremos ir a un campamento. Campamento. Eso dicen los mayores, no te has enterado. Nosotros tenemos que ir con nuestra tía a Londres. No tardó nada. Ander se marchó y dejó a Aritz con Begoña. Mientras la fila avanzaba, Begoña no dejaba de mirar hacia el cielo, temerosa de que aparecieran aviones. Ninguno de los dos abrió la boca. Cuando por fin alcanzaron la mesa había transcurrido media hora y Ander no había vuelto. ¿Nombre? Preguntó con marcado acento inglés un hombre con perilla sentado tras la mesa. Aguardaba la respuesta con un lápiz en la mano. Bajo su nariz picuda reposaba un montón de papeles. Aritz había guardado el cartón de identificación en el ato, junto a las dos mudas de ropa. Begoña dejó de mirar al cielo y agachó la cabeza. Ella tampoco mostraba identificación alguna. Sister, indagó el hombre. Yes, sorry. Hermana. Aritz vio que en la cola de la derecha dos niños pequeños cogidos de la mano flanqueaban la mesa con una amplia sonrisa en el rostro. Uno de ellos mostraba orgulloso un papel. Miró al hombre a los ojos y asintió. Sí, esta es mi hermana Begoña. Agarró la mano de la pequeña. El hombre preguntó el apellido de la niña y lo buscó entre los documentos. Lo encontró y lo subrayó. Begoña su calde. Miró a Aritz. Su calde. Your first name is, preguntó para asegurarse. Ander. Aritz lo dijo sin pensar y sin calibrar las consecuencias. Había sentido un miedo atroz a ser apartado, a ser tratado de manera diferente a los niños que iban acompañados de sus hermanos. El hombre levantó la vista de los papeles y contempló apesadumbrado la fila de niños que esperaban para ser atendidos. Suspiró. Tachó el nombre, garabateó algo en un par de papeles y se los dio a Aritz. Take care of your sister, Ander. Go. En cuanto Aritz cogió los papeles, el hombre hizo una seña con la mano para que pasase el siguiente. Aritz y Begoña se vieron guardando otra cola, esta vez para coger un autobús de dos plantas. Al pie de la puerta, una monja comprobaba el papel que los niños portaban en la mano. Aritz observó uno de los dos que llevaba. Rectangular, un poco más grande que un carné. Una misma palabra, impresa en grandes letras negras, destacaba en las dos esquinas superiores, Paz. Entre ellas, una frase, North Stone en Ham Camp. A un lado, un número garabateado en tinta. 276. Y en el centro, un nombre y un apellido. Ander Sucalde. Echó la vista atrás. Ni rastro de Ander. Miró el otro papel. 277. Begoña Sucalde. Si te preguntan, yo soy tu hermano. Ander. De acuerdo. Begoña lo miró con cara de no entender nada. Si no lo dices, vendrán los aviones. La niña asintió con un gesto de terror. La monja examinó por encima los papeles y los dejó pasar. Una vez dentro del autobús se sentaron en la parte delantera. Begoña no quería subir a la planta superior, le daba miedo por los aviones. Aritz le cedió la ventanilla. Unos niños mayores armaban alboroto en la parte trasera. Cantaban, saltaban y reían, contentos por el viaje que les esperaba. Todos se imaginaban un nuevo hogar donde los colmarían de atenciones. A pesar de que el autobús se llenó enseguida, no partió hasta que otros cuatro autobuses se completaron. Fue un proceso caótico pero rápido. Muchos niños los despidieron desde tierra agitando las manos. El convoy atravesó el centro de Southampton. Transitaron por varias calles engalanadas y los niños pensaron que las banderas y la decoración formaban parte del recibimiento, cuando en realidad no eran más que restos de la fiesta de coronación del rey Jorge V, celebrada días atrás. Con lentitud fueron dejando atrás las luces de la ciudad, y tras recorrer una eterna carretera vacía de coches, llena de baches y flanqueada por caminos paralelos de tierra, acompañados de un cielo plomizo y carente de luz solar, una gran pancarta les dio la bienvenida. Comité Mixto Nacional. Para el alivio español. Campamento infantil vasco. Mientras se apeaba del autobús, Aritz no cesaba de mirar en todas las direcciones, aterrado ante la posibilidad de que apareciese Ander. Pero tal cosa no sucedió, y Begoña no se separó de su lado. Era un niño más que cuidaba de su hermana pequeña. Ante sus ojos marinos, centenares de tiendas de campaña, distribuidas en hileras, ocupaban una vasta esplanada de monte. Aritz observó con detenimiento la pancarta de bienvenida. Blanca, atada entre dos postes, parecía una sábana colgada al viento para secarse. No entendía ninguna palabra, y nadie les explicaba nada. Parecía que algunos hombres lo saludaban, pero el idioma era incomprensible. Unos voluntarios portaban una caja llena de pan de molde para los niños. Unas mujeres entregaron juguetes a las niñas. A Begoña le tocó una muñeca sin vestido. Los autobuses iban y venían, cargados de niños, y poco a poco el campamento fue cobrando vida. Un bullicio de niños corría entre las tiendas. Miembros de la Cruz Roja comenzaron a distribuir a los recién llegados. A Aritz le tocó una tienda de campaña de las primeras, las más próximas a la cantina, y cercana a otra de niñas donde alojaron a Begoña. Una enfermera que hablaba español le dijo que había tenido suerte, al día siguiente no tendría que hacer mucha cola para comer. A4. Jack el destripador. Londres, 29 de julio de 2003. Las farolas intentaban combatir en balde la oscuridad de la medianoche. La niebla, espesa y blanquecina, no permitía ver más allá de dos palmos. Paseaba por las callejuelas periféricas londinenses enfundado en una chaqueta de cuero, aunque más bien eran unos colgajos, y un jersey adornado por múltiples agujeros. Parte de sus manos estaban tapadas por unos guantes desgastados. Le costaba caminar en línea recta. Se había pasado fumando PCP en pipa. Siempre le pasaba lo mismo, cuando empezaba no sabía parar. Escondido entre la bruma del Támesis, buscó a su presa con el hambre aporreándole el corazón. Pretendía acabar cuanto antes el trabajo para regresar al calor del hogar. En una boca calle, al fondo, creyó discernir a un alma humana, pero cuando se acercó vio que sólo era un gato negro que rebuscaba entre las bolsas de basura. Se sentía igual que Jack el Destripador, el legendario asesino de mujeres que operaba en los barrios bajos de Londres en 1888, acechando, escrutando entre la niebla, esperando toparse con una mujer que aplacara su sed de venganza. Oyó un ruido extraño que sonó como un quejido. Se acercó a un edificio casi derruido. La fachada presentaba un aspecto deplorable, todos los cristales rotos, ladrillos al descubierto, enrejados destrozados. Una valla metálica delimitaba el edificio y lo separaba del resto, como si tuviese la lepra. Sobre la reja había una señal de prohibido el paso. Encontró una cadena y un candado en el suelo. Empujó la puerta de la valla. Recorrió el escaso terreno que separaba el cerco de lo que parecía la entrada principal. Su ropa no desentonaba con el lugar. Era un vagabundo más buscando cobijo. Un par de carteles amarillentos clavados en la tierra avisaban de lo obvio, el edificio estaba abandonado y podría ser demolido en cualquier momento. Volvió a oír aquel ruido extraño. Se acuclilló junto a la pared de hormigón cercana al arruinado portal y asomó la cabeza por la ventana ubicada a ras del suelo. Una polvorienta bombilla que colgaba del techo iluminaba cuatro paredes corroídas por la humedad, un suelo repleto de hojas arrancadas de libros de texto, un par de pupitres pintarrajeados con grafitis obscenos y una pizarra apoyada en una pared. En el centro de la antigua escuela, un viejo estaba sobando a una muchacha. Lo hacía con una mano bajo la falda mientras con la otra sujetaba una botella vacía. Sus sombras se perfilaban sobre la pared del fondo. La botella golpeaba en un pupitre y provocaba, en consonancia con los gemidos de la muchacha, aquel extraño ruido. La visión le revolvió el estómago. Atravesó el portal y se dirigió escaleras abajo hacia la estancia. La puerta estaba entreabierta, era su día de suerte. La empujó con delicadeza y entró en la mísera escuela con pasos cortos. Durante un breve instante su sombra permaneció quieta, contemplando el acto, como si no estuviese en el mismo plano que los otros dos. Una estatua humana. Al mostrar su rostro negruzco, tiznado de carbón, bajo la luz tenue de la bombilla, el viejo reparó en su presencia. Arrojó a un lado a la muchacha y se encaró con él, con la botella aún en la mano. ¿Qué haces aquí? le preguntó el viejo. Lo observó con repulsión. Desprendía un insoportable hedor a vino. Una tensión eléctrica le recorrió el cuerpo. Su animadversión crecía a cada segundo. Bien esa clase, le dijo el viejo, sacando la lengua. Un trío. El viejo depravado percibió una lluvia de gotas que le empaparon la cara y un penetrante olor dulzón. La boca se le llenó de un sabor a manzana ácida. ¿Qué cojones me has echado? protestó mientras se pasaba la mano por la cara. Intentó apoyarse en el pupitre. Primero cayó la botella, después, él. ¿Con qué un trío? dijo la estatua, dando las primeras señales de vida. Comenzó a propinarle patadas al cuerpo que yacía inerte en el suelo. La muchacha observaba impávida la escena, incapaz de reaccionar, acurrucada en un sucucho. Sentía cada golpe en su propio abdomen, lacerando su cerebro. El miedo había atenazado sus músculos y el aturdimiento había vencido al raciocinio. Cuando hubo terminado de desahogarse con el viejo, se fijó en ella. Durante unos segundos había perdido la calma, necesitaba descargar adrenalina y el viejo lo había apagado. Ahora volvía a controlar la situación. La muchacha no rebasaba los quince años. Sus labios, pintados de un rojo grotesco, y su ropa ajustada la delataban. Era una prostituta. Jack mataba prostitutas, dijo una vocecilla en su interior. La reencarnación del asesino de Whitechapal se aproximó a la muchacha. Ella abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Un nudo en la garganta retenía sus cuerdas vocales. En la alocada mente de su asesino retumbaron los acordes de la marcha fúnebre. Alargó el rociador y apretó el disparador. Peón blanco captura peón negro. Cuando Arturo Muñoz salió temprano del hotel, enfundado en un chándal negro con el logo del Mundial de Fútbol de Corea y Japón en el pecho y el dibujo de las tres mascotas con símbolos orientales en la espalda, deseaba sentir hambre. Hambre de amor. Acordes de música clásica le evocaban un iPod y le impedían pensar en variantes y posiciones de ajedrez. Y aquello resultaba raro, muy raro para alguien tan solitario como él, acostumbrado a alejarse de una mujer más que acercarse a ella. Nada más llegar a Regent's Park buscó una fuente. Como no la halló, se acercó al lago. En cuclillas, se mojó a conciencia cabello y rostro. Luego comenzó a corretear con pereza por el parque, al amparo de un tímido sol. Cualquiera que lo viese, empapado de sudor y trotando con paso cansino, pensaría que estaba haciendo un esfuerzo supremo, cuando en realidad ni siquiera había completado una vuelta al recinto. Se guardaba las fuerzas para cuando apareciese ella. Si no conseguía seguir su ritmo, siempre podría añadir diez vueltas a su verdadero recorrido y alegar agotamiento físico. Varios corredores y algunos lugareños sentados en bancos repararon en él, no entendían que alguien salido de la nada estuviese tan fatigado, como si hubiese venido corriendo desde St. James Park, atravesando media ciudad. Sin embargo, a la segunda vuelta ya era uno más, a la cuarta empezó a notar ligeros síntomas de cansancio y a la sexta sopesó la posibilidad de que ella no apareciera ese día. El temor al fracaso inundó su corazón. Bordeando el lago, veía que los cisnes se mofaban de él, la gente en las barcas lo señalaba y decía por ahí va el rechazado, los abuelos sentados en los bancos le gritaban olvídala, y las madres susurraban a sus hijos no os acerquéis a él. Con cada zancada, su juicio se volvía más irracional. Quizá no me ha visto, pensó, debería haberme puesto la elástica del Real Madrid. Cuando ya estaba a punto de arrojar la toalla, percibió un aliento a su izquierda. Era ella, con las gafas de sol, la gorra roja y los auriculares. Esta vez llevaba una camiseta gris con el símbolo de la paz y una leyenda, Peace and Love. Ella lo saludó con una mano y él no supo qué decir. La noche anterior, en la habitación del hotel, había esbozado un discurso, unas primeras palabras que lograran impresionarla, algo así como que era un ajedrecista de fama mundial y que en la actualidad estaba colaborando con Scotland Yard para resolver un importante caso de asesinato. Incluso había llegado a escribirlas en un papel, las había repasado mientras se cepillaba los dientes, más tarde en sueños, a la mañana siguiente en el ascensor, luego con el desayuno en el Palm Court. Y sin embargo ahora, cuando resultaban indispensables, no acudían, las había borrado por completo de su mente. Se encontraba obnubilado por aquella mujer misteriosa. Volvía a tener hambre. —¿Qué tal marcha, abogado? —preguntó ella, y en un rápido ademán pulsó la pausa del iPod. —Parece agotado. Se ubicó a su derecha. Arturo vislumbró de soslayo el rostro ovalado de su acompañante de ejercicio. Nariz chata, labios finos y sensuales, un par de mechones rubios que le caían sobre la frente, mejillas lisas y redondas, cejas despobladas, una elegante barbilla diseño digno de Armani. El conjunto terminó por cautivarlo. Queba exclamó, y acto seguido, tal y como hizo el primer día, comenzó a acelerar el ritmo. Ella se colocó a su altura sin ningún esfuerzo. Arturo se arrepintió enseguida del aumento de velocidad, no entendía por qué se comportaba como un paleto de pueblo, poniéndose tan nervioso e intentando demostrar su virilidad. Quizá era otro impulso. O un mecanismo de defensa. —¿Pasaste por el mercado de Camden? —No, tengo mucho trabajo —respondió él, sin saber tampoco por qué mentía, tal vez para esconder cualquier muestra de interés en ella y en lo que le decía. —¿Algún caso interesante entre manos? —Una pérfida mujer que maltrata a sus hijos, un amante celoso, la querella de un vecino por el mordisco del perro. Un homicidio —contestó, altivo, mientras empezaba a notar calambres en las piernas. Ahora sí que me desplomo, pensó. Y al aguardar su reacción se cercioró de que desconocía la profesión de ella. Recordó que había dicho que estaba en Londres por asuntos de negocios. A mi cliente se le culpa de la muerte de su mujer. Un claro ejemplo de herencia de por medio. —Qué interesante. Y es culpable. —Meditó la respuesta. Tal vez ella sí ejercía la abogacía e intentaba ponerlo a prueba, corroborar su historia. Por supuesto que no. De perdidos al río, decía uno de sus profesores de ajedrez para instigarlo a atacar en posición inferior. Dieron una fiesta en su chalé para unos cuantos amigos. Hay numerosos testigos que afirman que la difunta le dio bien al vino. Cuando el último invitado se marchó, ella salió al jardín a fumarse un cigarrillo mientras su marido estaba arriba dándose una ducha. La encontró flotando boca abajo en la piscina. Los del servicio de emergencia no pudieron hacer nada. Será difícil, pero conseguiré el veredicto de inocencia. En cuanto acabó la frase se arrepintió de haberla pronunciado. Ella esbozó una sonrisa que a él le pareció forzada, pero no dijo nada. Siguieron corriendo un par de minutos en absoluto silencio. Después abrieron la boca al mismo tiempo y los vocablos de uno chocaron con los del otro, interrumpiéndose mutuamente. Oye. Abogado. Transitaban por la arboleda y la espesura de las ramas les ocultaba el cielo. Tomaron una curva y tuvieron que apretujarse para esquivar a unos niños que aguantaban unas nueces en las palmas de las manos con la pretensión de que alguna ardilla se aproximase. Bonito día dijo por fin Arturo. Y no se le ocurrió nada más que añadir. Sus pensamientos se habían puesto a correr también, alejándose de su mente. Al salir de otra curva, fue ella quien habló. Lo siento, pero se me hace tarde. Debo irme. Hasta otra. Incrementó el ritmo, a semejanza de la vez anterior, y empezó a dejar atrás al ajedrecista sin darle tiempo siquiera para replicar. Arturo se detuvo en seco. No por cansancio, pues las piernas hacía ya tiempo que no las sentía, sino apesadumbrado. Más vale una elegante retirada a tiempo que una derrota humillante, dijo su cerebro. Solo que él odiaba los aplazamientos, incluso en las partidas amistosas le desagradaba dejar las cosas a medias. Y seguía sintiendo un placentero cosquilleo en el estómago. Después de ducharse y comer en el hotel se dirigió a la comisaría, a donde entró sin ningún impedimento. Se había convertido en un fijo del paisaje. Durante un instante sopesó la posibilidad de pasar por el despacho del comisario, pero enseguida desestimó la idea, después del fiasco matutino con la mujer del par que no tenía ganas de hablar. Subió por las escaleras y se metió en la sala de análisis sin que nadie lo viese. Esperaba que no todo el mundo tuviese la misma facilidad para colarse en la comisaría. Arrellanado en la impersonal silla de plástico, su existencia se le antojaba ahora casi patética. Se planteaba si tantos años dedicados al ajedrez habían merecido la pena. Cerró los ojos e intentó viajar con la imaginación a otro lugar, tal como hacía en clase mientras escuchaba las descripciones del maestro Don Manuel sobre paisajes y ciudades remotas. «Se puede», dijo una voz desde el otro lado de la puerta. Se trataba de la agente Elburg, su nueva discípula. Se preguntó si seguiría necesitando que actuase del azarillo. «Pase, pase». Michela entró en el cubículo con una caja de cartón repleta de Dunkin' Dounats. Se la atendió a Arturo, quien, por no rechazar el ofrecimiento, tomó uno cubierto con trozos de almendra. «Vengo en su busca. Dentro de media hora hay una reunión». Una reunión. Parecía que ese día no disfrutaría con el juego del lazarillo y el ciego. Eso es aseveró Michela mientras atacaba un donut impregnado de caramelo. «¿Qué clase de reunión?», inquirió Arturo, con claros síntomas de preocupación. De niño, en las reuniones familiares navideñas, siempre había un tío gracioso que contaba un chiste sobre su pose desgarbada y todos reían arrastrados por la corriente. O bien debía soportar los arrumacos de la prima lejana que sólo veía una vez al año, o contestar al interrogatorio matriarcal sobre el curso escolar, las buenas notas y lo bien que se portaba. Una reunión de altos vuelos, añadió Michela. «Van a acudir personas influyentes». Ni siquiera eso levantó el ánimo del ajedrecista. Devolvió el donut almendrado sin tocar a la caja. En el ámbito ajedrecístico también rehuía las reuniones. Para cada torneo se votaba un comité de tres jugadores cuya labor era atender las apelaciones de los jugadores ante ciertas decisiones arbitrales, pero él siempre se abstenía, por uno u otro motivo, de integrar dicho comité, y nunca formaba parte del corrillo de maestros que se reunía alrededor de una mesa, cuando la partida había concluido, para comentar las jugadas. Es por lo de Castor insistió Michela. El ajedrecista aguardó las siguientes palabras, pero éstas no llegaron. Ahora, la principal preocupación de Michela era encontrar otro donut de caramelo dentro de la caja. La misteriosa reunión se celebró en una espaciosa sala del tercer piso provista de amplios ventanales, de tal forma que con la escasa luz del atardecer bastaba y sobraba para verse los unos a los otros. Una mesa redonda ocupaba casi toda la estancia, y a su alrededor se disponían unas butacas de cuero negro y respaldo voluminoso. El suelo estaba presidido por un gran escudo de armas integrado en un círculo, con unas palabras alrededor de la circunferencia, New Scotland y London, y otras en el centro, Metropolitan Police. Arturo entró tras Michela, visiblemente disgustado. Su fastidio aumentó cuando paseó la mirada entre los presentes. En silencio se arrellanó al lado de la gente. Observó al comisario, sentado enfrente, entre Andrew y un hombre pequeño, calvo y de aspecto bonachón. Del resto de los presentes, Seis, solo reconoció a James, y también distinguió a una señora alta de gafas y nariz aguileña, la única mujer además de Michela, con quien se había cruzado varias veces en los pasillos de la comisaría. Una vez acoplados todos en los butacones, el comisario tomó la palabra y se dirigió a los allí reunidos cual político en busca de votos. Durante más de diez minutos estuvo explicando los pormenores del caso, palabras que Arturo intuía fútiles, pues estaba seguro de que todos los asistentes se hallaban al corriente. Le extrañó que el comisario no presentase uno por uno a los convocados, algo cuando menos lógico en tales circunstancias. La única explicación era que todos se conocían, excepto él, y como tantas veces en su vida lo habían ignorado. Barrió con los ojos a los presentes, si bien él parecía el más joven, no había duda alguna, el detective era el más viejo. Observó al único hombre de color, de hombros prominentes y manos grandes, sentado al lado de James. Cabello rapado al 2, calculó, y militar, intuyó. Un tipo que llevaba una chaqueta de rayas le pareció el más desaliñado, y a su lado, un hombre de estatura baja y con perilla le dio la impresión de ser el menos importante de los concurrentes, ya que no cesaba de mirar en todas direcciones, asintiendo embobado con la cabeza, como si fuese su primera reunión trascendental. La señora iba más arreglada que en anteriores ocasiones. El hombre pequeño y calvo, ataviado con un impecable traje azul marino y una corbata amarilla, permanecía ausente, como si tuviese asuntos más importantes que atender. Político, dedujo. Cuando el comisario concluyó su disertación y el detective tomó la palabra, el ajedrecista abandonó sus tribulaciones. Castor ha vuelto a actuar lanzó al aire con su voz tétrica, sin apartar la mirada de Arturo. Ha sucedido en la madrugada de ayer. Ha asesinado, con total impunidad y de forma alevosa, recreándose en la muerte, a un hombre y a una menor. El médico forense ha contabilizado hasta quince puñaladas en el cuerpo de él. El hombre pequeño y calvo la deó la cabeza. A la niña la ha estrangulado. La señora emitió un grito apagado. De momento no hemos tenido suerte con la dactiloscopia. Se han tomado diversas muestras de fibras, cabellos. Estamos a la espera de los resultados. En una pizarra, con tiza, escribió lo siguiente. El detective sacó una fotografía envuelta en plástico y se la atendió al hombre de color ubicado a su izquierda. La fotografía circuló de mano en mano por toda la mesa. Cuando llegó a Arturo, entendió enseguida el mensaje. Era la respuesta a su jugada número 20 de avance de peón. Aceptaba el reto. Peón blanco de casilla F3 captura el peón negro de casilla G4. Cuando la fotografía retornó a Andrew, éste se sentó y le indicó a Arturo con las palmas abiertas que era su turno. Al ajedrecista se le paró el corazón de golpe. Si el viejo detective esperaba que hablara delante de tantos desconocidos, iba aviado. Sin tablero de por medio, lo suyo no era hablar en público. Tenía pánico a las multitudes y para él más de cinco ya significaba multitud. Incluso con el ajedrez como hilo conductor también le costaba lo suyo, sobre todo si no jugaba, por eso había desestimado suculentas ofertas para dar conferencias y rara vez impartía clases, aunque fuese a grupos reducidos, tal como hacían la mayoría de los grandes maestros. El comisario fijó la vista en él y con los ojos lo instó a hablar. Arturo se hundió en el butacón. Atisbó una sonrisa maliciosa, de hiena, en el rostro de Andrew. Una fuerza iracunda hizo presa en él. Se incorporó y balbuceó una frase. Es una jugada de ajedrez. Esperó. No sucedió nada. Lo miraban con desdén. Michela le hizo una seña y él la captó al vuelo. Se metió el faldón de la camisa que sobresalía por debajo del pantalón. De refilón captó más de una mueca maliciosa. La réplica a la partida que estoy disputando con Castor añadió con celeridad. Voy a continuar con el ataque y recuperaré el peón jugando peón de h5 por el de g4. Contempló a los caballeros de la mesa redonda y advirtió que ahora lo miraban expectantes, incluso alguno afirmó con la cabeza. Considero la posición prometedora y creo que en pocas jugadas obtendré la victoria. Amenazó con hacer avanzar el peón de f4, dando jaque, con la pretensión de abrir paso a la torre. Y cayó de golpe. Hablar de ajedrez lo ayudaba a superar su timidez, pero al ver los rostros incrédulos consideró que era inútil perderse entre variantes, ideas y tácticas. El silencio reinó en la sala. Sabe que no puede dar jaque mate, dijo alguien. La pregunta vino del fondo. No sabía quién la había formulado. Mr. Muñoz, a quien muchos no tienen el gusto de conocer, es un afamado ajedrecista que gentilmente colabora con nosotros contestó Thomas. Dispone de órdenes precisas para alargar todo lo posible la partida. Me imagino que lo que quería transmitir con su brillante alocución Andrew enarcó las cejas es que tiene una posición ventajosa, pero no dará a jaque mate. Cierto. Arturo, aún de pie, asintió con la cabeza. Además, todas las jugadas de respuesta a Castor están bajo mi supervisión, recalcó Thomas. No podía permitir que nadie pusiese en tela de juicio su labor. ¿Por qué el seudónimo de Castor, quiso saber el hombre de color? No lo sabemos, respondió Thomas. ¿Qué significa? Insistió la señora. Es un héroe mitológico griego, contestó Thomas una vez más. Existe una leyenda relacionada con un hermano gemelo, así como un puñado de historias guerreras, añadió en medio de un murmullo. No deseaba dar explicaciones sobre algo para lo que no tenía respuestas. ¿Cree que se trata de un jugador profesional? Preguntó el hombre pequeño y calvo situado a la derecha del comisario. Sus ojos se posaron en el ajedrecista. Un nuevo silencio inundó la estancia. En realidad, a Arturo le resultaba familiar la cara abotagada del hombre, la recordaba de los periódicos, de la sección de política, pero no podría precisar qué cargo ocupaba. No aseveró Arturo. En cuanto he abandonado la apertura, los cauces teóricos, ha cometido una serie de imprecisiones, sobre todo unas incomprensibles maniobras de Torres, dejando débil, desprotegido, el flanco de rey, lo que lo ha conducido a una posición desventajosa. Dicho esto intentó sentarse, pero el hombre volvió a la carga. ¿Sabe por qué lo eligió a usted? Era la misma pregunta que llevaba meses haciéndose a sí mismo cada vez que recostaba la cabeza sobre la almohada. Seguía sin comprender cómo se había metido en semejante lío, aunque cada día crecía la certeza de que nada era casual. Alguien lo había atraído hasta Londres, igual que a un ratón que persiguiera un queso, con el propósito de jugar una partida de ajedrez mientras asesinaba a inocentes. Lo cierto es que desconozco la razón dijo con voz ronca. Me lo temía, señaló el rostro del encuestador. Y siguió hablando, tomando el mando de la reunión. De modo que tenemos un extraño seudónimo, una partida de ajedrez y dos casos de homicidio en primer grado. Cuatro personas muertas y un herido grave. Por lo que me han informado, cada captura de pieza coincide con un homicidio. Tiene algo más que añadir, señor Muñoz. Se tocó el nudo de la corbata. Algo que quizá quiera decir, algo que se nos escape. Andrew miraba al ajedrecista enfurecido, molesto por la importancia que le otorgaban. No fue la parca respuesta de Arturo. Se sentó. No le agradaba aquel hombre calvo. Tal vez aparecía en los periódicos por estafa o malversación de fondos. Debemos hallar las conexiones. Cierto, preguntó el hombre. Todos, excepto Andrew y Arturo, asintieron. Adelantarnos a los próximos movimientos y preguntarnos por qué jugar una partida de ajedrez, que busca, por qué asesina sin reclamar nada y si lo hace cada vez que captura una pieza. De momento, el primer ministro me ha dicho que no piensa convocar al Comité de Emergencias Cobra, que, como sabrán, reúne a sus principales ministros, junto con altos cargos de defensa y seguridad, para evaluar situaciones de crisis graves para la seguridad ciudadana. Ha optado por confiar en las personas que estamos hoy aquí reunidas, y espero que no lo defraudemos. A partir de ese momento la reunión transcurrió por cauces más tranquilos para el ajedrecista. Se convinieron las medidas que habría que adoptar para el buen discurrir de las pesquisas, se elaboró un plan de acción a todas las escalas, que aglutinaba todos los poderes fácticos, y se acordó por mayoría absoluta que bajo ningún concepto se cedería ante ningún tipo de demanda por parte de Castor. Al caso se le estampó el sello de Top Secret. En esa mesa estaban representadas todas las fuerzas de seguridad del país. El hombre de color representaba al ejército, la señora, a asuntos internos, el hombre pequeño y calvo, a la ciudad. Se trataba de Ken Livingstone, la máxima autoridad del Gran Londres, el London Mayor, el primer y único alcalde desde que se creó el cargo en el año 2000. B4. Dos jugadas. Londres, mediados de agosto de 2003. Castor comía una manzana sentado en un taburete de la cocina cuando sonó el timbre de la entrada. Una equivocación, pensó. Al siguiente mordisco, el timbre volvió a sonar. ¡Qué raro! Pensó esta vez. Se miró en el espejo del baño. Nada de qué alarmarse. Cerró la habitación de invitados con llave. Abrió la puerta de entrada con la fruta en la mano. Perdone usted la intromisión dijo la portera desde el rellano. Él esbozó su mejor sonrisa. No se preocupe, mujer. ¿En qué le puedo ayudar? La portera lo miró a los ojos sin dejar de frotarse las manos a la altura de la cintura. Era una anciana de pelo canoso y baja estatura que destacaba por una verruga que tenía justo en la punta de la nariz. Iba ataviada con un chal negro y unas zapatillas de andar por casa. No quiero parecer entrometida, confesó la portera, pero hace días, que digo días, meses que no veo al señor Gale, su casero. Ah, Eric. Sí, Eric confirmó la portera. Y me preguntaba si sabía usted algo. Echó la vista atrás. Guantes negros de goma, un bote de ácido clorhídrico, un cuenco grande de polipropileno, un serrucho y varias bolsas de basura. No, nada. Le dio otro mordisco a la manzana. Es muy raro. He preguntado por el barrio y últimamente nadie lo ha visto. Yo apenas lo veo. Y si es por el alquiler, lo tengo domiciliado. Ya. No, no es por eso. Habrá salido de viaje, aventuró Castor con fingida despreocupación. De viaje. Se refiere a fuera de Londres. No lo creo, lo más interesante que hace es sentarse frente al televisor a ver la telenovela Extenders. No se pierde un episodio. Estese tranquila, mujer. Ya verá cómo el día menos esperado aparece con una maleta en las manos. Castor hizo ademán de cerrar la puerta. Desde que murió su madre siempre ha cumplido con los compromisos de la comunidad, y si no puede asistir a alguna reunión avisa con tiempo. Si es por algún pago atrasado, no se preocupe, yo puedo hacerme cargo. Con el apartamento se ha portado muy bien conmigo. Estoy seguro de que luego me lo descontará del alquiler. No, no es eso. Es que se me hace muy rara su ausencia, y si usted tampoco sabe dónde está, creo que le ha sucedido algo malo. Iré a la policía añadió la portera, que tenía las manos rojas de tanto frotarse. Y se dio media vuelta, presta a irse escaleras abajo. Castor pensó a toda velocidad. El ajedrecista había comido el peón de G4 con el peón de Torre. En realidad, ahora le tocaba mover a él y podía capturar otro peón. No era la idea, pero la oportunidad estaba ahí para ser aprovechada. Ahora que lo pienso, creo que me comentó algo dijo Castor mientras dejaba el resto de la manzana sobre la consola del recibidor. Algo de visitar a un primo suyo de Escocia que se encontraba enfermo explicó, al tiempo que cogía del brazo a la portera y la introducía dentro del piso. Sí, ya me acuerdo, dijo que iba a St. Andrews. Se lo cuento mientras tomamos un té. Cerró la puerta tras de sí. Le gustan las plantas. Peón blanco captura peón negro. Las semanas se sucedían, y con ellas las jugadas, una por semana. Arturo había comido en el Simpsons Intestrand, en uno de cuyos salones se celebraban los famosos torneos de Londres de finales del siglo XIX y se jugó la inmortal. Tres objetos rememoraban su pasado ajedrecístico, en la fachada, la figura de un caballo de ajedrez, en el vestíbulo, un viejo tablero blanquinegro enmarcado en vidrio, y en una mesita del comedor, un juego de ajedrez con las piezas que se usaron en el Torneo de Londres de 1889. Una placa de bronce atestiguaba que jugadores como Steinitz, Zuckertort, o Andersen habían utilizado ese tablero. Arturo intentó comprar las piezas, pero el encargado del restaurante se negó en rotundo a escuchar siquiera una oferta. Después de la comida se había retirado al hotel. Se dejó caer sobre uno de los sillones Chester. Observó, en frente, el cuadro que colgaba de la pared. Una réplica de vista del mar en Scheveningen. Aquella localidad costera de Holanda daba nombre a su variante favorita de la siciliana. Se quedó contemplando el cielo oscuro, la silueta del barco, el carromato, las personas dispersas en la costa. ¿Qué habría querido expresar el autor? Sabía que lo pintó por esas fechas, pero en un lejano año de 1882, la época del primer campeón del mundo oficial de ajedrez, Wilhelm Steinitz. Abrió el ajedrez adquirido en el mercado de Camden a aquella extraña vendedora. Situó con esmero de artesano las piezas en su origen. Luego rotó el tablero ante sus ojos incrédulos. Por más que lo miraba, no encontraba ni una marca, ni un rasguño, nada. Impoluto cual recién nacido. Todo lo conducía a pensar que era una reliquia del siglo pasado, tal vez tan antiguo como el cuadro. Una llamada en la puerta lo sacó de su éxtasis. Señor Muñoz. Enseguida le puso rostro a la voz. Traje rojo y perilla. El botón es del hotel. Señor Muñoz. Ha recibido un paquete. Guardó silencio. En la raya de luz bajo la puerta distinguió la sombra de dos pies. Señor Muñoz, ¿está usted ahí? Percibió ruido de llaves. Si dijo, sin poder mitigar cierto temor en su tono. Lo que menos deseaba era que alguien invadiera su espacio vital, su privacidad. Perdone que lo moleste. Le traigo un sobre de correos. Intuía que no iba a poder desembarazarse con facilidad del botones. Páselo por debajo de la puerta. Emitió un bostezo, fingido pero esperaba que creíble. ¿Acaso no se echaban los españoles la siesta? Lo siento, señor. Lamento haberlo despertado. Tras una pausa, añadió, no entra, es demasiado ancho. Además, creo que contiene un CD. La suscripción al nuevo en ajedrez, dedujo Arturo. Pero si desea. Depósítelo al lado de la puerta. Volvió a bostezar, en esta ocasión con más fuerza. Muchas gracias, y aguarde un momento. Sacó un billete de los grandes de la cartera y lo introdujo bajo la puerta. El billete desapareció al instante. La raya de luz que se colaba por la parte inferior volvió a mostrarse lineal, sin sombras en medio. El eventual adormitado retornó a sus quehaceres. Colocó la posición de la partida contra Castor en el tablero japonés. En la última jugada el blanco había capturado el peón de D6, y sin embargo Castor no había actuado. Algo no cuadraba, ya que estaba seguro de la teoría de una captura, un homicidio. Tal vez el cadáver, o los cadáveres, no apareciesen nunca. Eligió el bando rojo, el poderoso, para las piezas negras. El dragón y los campesinos sobrantes, caídos en la batalla, los sostuvo en la palma de la mano. Cinco figuras. Transparente como el agua cristalina, vislumbró la siguiente jugada. Desplazar en diagonal el emperador. Dama negra a la casilla H4. C4. Al mejor de 3. Monroca, 6 de febrero de 1975. Tras contemplar las partidas de ajedrez de sus padres, durante casi un año, el hijo de los Muñoz dio el gran paso. Fue una noche oscura y fría de febrero, nada que ver con las noches luminosas y calurosas del año anterior, en la que su madre hizo una pésima jugada y su padre saldó la partida con un imparable jaque mate de dama y torre. Rara vez el sexo femenino se imponía, y Arturo tenía la impresión de que cuando lo hacía era bajo la anuencia del rival. Quizá no sea mala táctica, se dijo Arturo, si no, su madre se habría hartado del dichoso juego al cabo de un mes o de dos a lo sumo, pero esas victorias esporádicas, dosificadas con cuentagotas, suponían un acicate para jugar a la noche siguiente otra partida. Aquella noche, su madre protestó por la derrota era la única pega a la táctica, que el rival a veces se mostraba inconformista y se enfurruñaba y recogió con premura los trevejos. Arturo no pudo evitar un comentario por lo bajo, casi en un susurro, que no se le escapó a su perspicaz padre. Se puede saber que farfullas, hijo. ¿Qué diantre piensas con esa cabeza de ceporro que tienes? Su padre, el conocido como caverno en Monroca, siempre hablaba de manera brusca y sin pelos en la lengua, y no porque necesitase esconderse tras unas palabras malsonantes, sino porque había comprobado que cuanto más rudo se mostraba más lo respetaban las gentes del pueblo, casi tanto como a los de capa y tricornio. Mamá ha jugado mal se limitó a responder Arturo. La madre, que ya fregaba los platos de la cena sobre la pila, se volvió y miró extrañada, por encima de la cabeza de su hijo, a su marido. ¿Qué demonios dices, si tú no sabes jugar? Arturo no se atrevía a seguir hablando. Educado en un régimen austero y firme, a semejanza del instaurado por el gobierno franquista en España, sabía cuándo tocaba callar. A verle recriminó caverno. Primero tiras la piedra y luego escondes la mano. Eh. No te quedes ahí eclipsado. En silencio y con la cabeza gacha, Arturo colocó las piezas desordenadas sobre el desgastado tablero y compuso la posición final, la del jaque mate. Esta es la posición del mate, ¿no? Caverno, tras mirar el tablero, asintió y fijó la vista en su hijo. Bien, si echamos hacia atrás, retrocedemos las últimas jugadas. Cambió el caballo, el alfil al que le faltaba la parte de arriba y un par de peones de lugar. Obtenemos la posición del error. Caverno volvió a observar el tablero y frunció la frente. La posición le sonaba, aunque dudaba si era una de las alcanzadas esa noche. El chico movía las piezas con rapidez y parecía que sabía lo que decía. Le recordó a Bartolo cuando se ponía chulo delante de la parroquia y explicaba los errores del rival y las jugadas tan buenas que él hacía para ganar. Jodido comunista, maldijo para sí. Bueno, tal vez reconoció. ¿Y qué carajo pretendes demostrar? ¿Qué es eso del error? Su madre depositó los platos, aún sucios, sobre la pila y se acercó a la mesa. Entonces dio un respingo, como acordándose de algo, y sacó una carta del bolsillo del delantal. Se la atendió a su marido. Que si Mama hubiera movido la torre aquí en vez del caballo acá y lo hizo sobre el tablero, habría ganado la partida. Había cruzado la frontera. Si el visado resultaba correcto no habría problema, pero si algún papel no estaba en regla el tortazo sería doloroso, y la hinchazón de las mejillas, palpable. Caberno meditó unos instantes, asintió con ciertas dudas y, mientras abría el sobre, convidó a su hijo a jugar una partida. La madre de Arturo no sabía leer ni escribir, y cada vez que había correspondencia, bastante escasa, por cierto, era su padre el encargado de informar a la familia de las noticias del otro lado del mundo, aquel que tan lejos quedaba del pueblo. Antes las leía el abuelo, pero mucho antes de morir, conforme fue perdiendo la vista y las ganas de comer, lo relevaron de sus funciones. El juicio lúcido lo mantuvo hasta el último suspiro, se fue al otro barrio maldiciendo a la benemérita y a los curas. Durante los primeros movimientos, el cabeza de familia alternaba la partida con la lectura de la carta. Lo hacía casi en murmullos, trabándose, mostrando sorpresa, incredulidad ante algunas palabras incomprensibles, desconocidas en su corto vocabulario, porque no tenía ningún problema para entender las letras del emisario, las Ls alargadas, las O y S sabombadas, las S apretadas, la misma letra de todos los Muñoz, la letra de su hermano. A Arturo le molestaba la actitud de su padre, eso de leer y jugar a la vez, casi tanto como cuando los chicos del pueblo lo llamaban Tarangallo, se sentía menospreciado, no representaba un digno rival, alguien cuya derrota requería concentrar todas las fuerzas. Por eso, cuando en el medio juego cobró un alfil de ventaja, no pudo ocultar una sonrisilla maliciosa. Sin embargo, su padre acabó de leer la carta y después explicó con parcas palabras la sustancia, el mensaje, lo que tantas veces había dicho. Su hermano mayor los invitaba a mudarse con el a Bilbao, aún solicitaban trabajadores en la papelera y la comida nunca faltaba en su mesa. Patrañas dijo y arrugó la carta en una bola y la lanzó al cuenco de barro que hacía las veces de cubo de basura. Arturo movió una de sus torres y anunció jaque mate. Pura suerte replicó caverno. No he prestado atención, has jugado fatal. Su madre, en silencio, a hurtadillas, cogió la bola del cuenco y se la guardó en el bolsillo para luego, como tantas otras noches, estirar el papel y ocultarlo bajo las medias en uno de los cajones del trastero. Anhelaba la gran ciudad, pasearse por las grandes avenidas con un precioso vestido de flores y saludar con el sombrero a los transeúntes. Caverno, ajeno a la acción de su mujer, que no a sus pensamientos de abandonar el pueblo, colocó con celeridad las piezas en la posición inicial y avanzó el rasgado peón de rey una casilla. En sus grandes manos, las piezas de barro parecían diminutas. Jugaron muchas partidas a lo largo de esa noche, tantas que Arturo perdió la cuenta a partir de la décima, tantas que su madre fregó toda la vajilla sucia, la limpia, barrió el suelo, se quedó observando unas cuantas partidas y por fin se acostó, sola, sin más compañía que la de su almohada, por primera vez desde que a los 19 años contrajo matrimonio y perdió la virginidad en un casamiento de conveniencia entre dos familias pobres en el que si alguno de los dos esposados salió. Beneficiado, ese fue Caverno, más mayor y menos agraciado que su tímida esposa. A ratos Arturo tuvo que hacer improbos esfuerzos para no cerrar los ojos, sabía lo importante que era para su padre y aguantó ante la luz tenue del candil hasta que el cacareo del gallo anunció las seis de la mañana. Entonces la cariñosa madre y servicial esposa se levantó y preparó los desayunos. El cansancio hizo que ambos apenas probaran bocado. Caverno se fue a trabajar al campo mientras Arturo se acostaba en su cama fría, la que ocupó durante años su abuelo, e intentó aprovechar al máximo las tres horas que restaban para acudir a la escuela. De todas las partidas jugadas, Caverno consiguió la victoria en unas pocas, aquellas que Arturo consideró justo dejarse ganar, aquellas, las suficientes, para mantener en vilo al rival, para otorgarle baldías esperanzas en futuras confrontaciones. Al atardecer, Arturo caminaba hacia el restaurante del alcalde cogido de la mano de su padre. Lo de restaurante era un apelativo bastante bondadoso, pues más bien se trataba de un bar, a pesar del letrero de la entrada, restaurante con televisión. Ubicado en la Plaza Mayor, a esas horas solía ser el sitio más concurrido del pueblo, donde los hombres descansaban del trabajo diario y contentaban las gargantas secas con tragos de vino. Padre e hijo atravesaron la temblorosa cortinilla rojigualda y se toparon con un local repleto de paisanos. Aunque la entrada era angosta, una vez dentro el establecimiento se extendía igual que un globo hinchado, la barra a la derecha, desprovista de taburetes, y un pasillo que corría paralelo hacia el fondo, donde se ensanchaba en una sala grande y ovalada repleta de mesas de juego. Los urinarios, a los que se accedía por una puerta de vaivén, blanca y carcomida en los extremos, se encontraban a mitad de pasillo. Avanzaron hacia el interior cogidos de la mano. En la radio apenas se discernía a Manolo Escobar cantando mi carro. El suelo era una amalgama de serrín, colillas, huesos de aceituna y servilletas de papel, y de las paredes colgaban carteles taurinos y propaganda franquista, alternados como si lo uno tuviera que ir con lo otro. Caray le espetó uno de los muchos clientes que se apoyaban en la barra. ¿Te has traído al crío? ¿Lo vas a hacer un hombre? Arturo desconocía el significado de esa pregunta, pero no le gustó cómo sonó en la boca de aquel borrachín que pugnaba por mantenerse en pie. Por eso, cuando su padre lo condujo al fondo del bar, ignorando el comentario, respiró aliviado. En la zona más oscura del bar, en donde la luz abarcaba apenas unos palmos, el niño entrevió una mesa en la que dos hombres jugaban al ajedrez. El que estaba sentado frente a ellos, un hombre de barba rala que apoyaba la espalda contra la pared, sobre la cual los ojos vidriosos de un jabalí contemplaban el panorama, alzó la cabeza y los recibió con indiferencia, el otro jugador, cuyo rostro no podían ver, permanecía con la cabeza oculta entre las manos, estudiando la posición de las piezas en un tablero de madera con los escaques gastados. Arturo intentó vislumbrar la posición entre el denso humo de tabaco que desprendían ambos jugadores. «Hola», Bartolo le dijo su padre al hombre de la barba. Y aunque sonó a saludo, Arturo supo por el tono de voz que aquellas cuatro letras eran todo menos un saludo amigable. Bartolo Riesco, comunista de pensamiento, era una de las pocas personas no autóctonas que vivían en Monroca. Los pocos observadores de la partida se apartaron de la mesa, como si alguien hubiese lanzado una granada encima. Arturo pudo ver al jugador de espaldas desplazar un alfil por las casillas negras hasta comerse un peón mientras negaba con la cabeza. «¿Qué hay?», respondió Bartolo, indiferente al movimiento de alfil del rival, con el cigarrillo colgando de la comisura de la boca. «No esperarás», añadió sin aguardar respuesta que juegue contigo después de lo ocurrido la última vez. En el rostro de caverno afloró una mirada de profundo odio. «Conmigo» no replicó tras meditar unos segundos. «Con este». Y tiró de su hijo hacia adelante, mostrando lo cual conejo salido de la chistera de un mago. «Esto es demasiado para mí», dijo Bartolo mientras capturaba el alfil rival con la torre. «¿Quién es?». «Tu hijo». Caverno asintió. «Ya te dije que no quería volver a verte por estos parajes. Tus arrebatos no los soporto. Que te aguanten en tu casa». Arturo sintió la manaza de su padre cerrarse con fuerza sobre su muñeca. Alzó la vista implorando auxilio, que cesara de apretar, pero su padre permanecía con los ojos fijos en Bartolo, y en su cuello varias venas sobresalían, a punto de reventar. «¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Eres un gallina» replicó caverno a la vez que aferraba más y más la mano de su hijo. El ruido del bar fue mitigándose. Arturo empezaba a perder la perspectiva de dónde se encontraba, tenía la sensación de que la sangre dejaría de fluir por su cuerpo en cualquier momento, de que la aorta se obstruiría, y, por si eso no bastaba, tenía los pulmones llenos de humo. Se miró los pies y vio que estos bailaban en un suelo que empezaba a abrirse, dibujando un enorme vacío. «De acuerdo», caverno respondió Bartolo, pronunciando el apodo con parsimonia, pretendiendo herir, al tiempo que se atusaba la barba. «Jugaré contra el chico. Al mejor de tres partidas». Quería asegurarse la victoria y evitar cualquier desliz. «Quizá el chaval juegue bien al ajedrez» pensó sin despegar los labios, no como el inútil de su padre, y pueda ganarme una partida, pero a tres es imposible que me venza. El adversario de rostro oculto se levantó de la mesa encogiendo los hombros, aprovechaba la ocasión para una retirada honrosa de la partida. Los presentes se arremolinaron en torno a caverno, formando un corrillo, a la espera de acontecimientos. En tales circunstancias ninguno podía echarse atrás, solo cabía la huida hacia delante. «Está bien» concedió caverno. Arturo se dejaba llevar, sujetado por la mano de su padre y apoyado en las piernas del corrillo formado en torno a ellos. Cada vez le resultaba más difícil aguantar la atmósfera reinante, llena de humo. Era cuestión de tiempo que se marease y diese con los huesos en el suelo frío y sucio de aquel bar apestoso. Un par de voluntarios colocaron las piezas en la posición inicial mientras otros disponían la silla para Arturo, quien se hallaba en una nube. No había escuchado el comentario de su padre y agradeció la silla. Su padre lo despertó del letargo con una leve palmada en la espalda. Observó que enfrente se ubicaba el hombre de barba, que ahora le ofrecía con la palma de una mano que moviese alguna pieza del tablero. Se sentía soñoliento y pesado, cansado como nunca antes lo había estado. Quería dormitar, hibernar como los osos, pero aquel absurdo y roñoso tablero le impedía descansar sobre la mesa. «¿Qué tal unos vinos para todos?» preguntó Honorio desde la barra. Honorio Pancreta era el alcalde de Monroca desde los años 50 y gobernaba el pueblo a su antojo. Por supuesto, la ronda la pagará el perdedor apostilló Honorio con tono desenfadado mientras rellenaba vasos. Todos los adultos, excepto Bartolo y Caverno, acudieron a la mugrienta barra en busca del trago gratis. Con tranquilidad dijo Laudelino, pretendiendo poner un poco de orden. Laudelino Cubilla ocupaba el cargo de Alguacil de Monroca, la mano derecha de Honorio. De rostro abotagado, pies planos y manos regordetas, lo suyo no era perseguir a los malos, sino manejar turbios asuntos a la sombra del alcalde. A semejanza de lo que hicieron con el de niño, instigaba e incordiaba a los más indefensos y amedrentaba a los más pequeños para que tuviesen claro quién era la máxima autoridad en el pueblo. La mayoría repitió con sumisión ante la atenta mirada de un franco investido de general por obra de un pintor anónimo. Honorio no puso ninguna pega, es más, se dispuso a ello afable y a favor. Más dinero, rumió, y fue contando para sí los vasos vacíos. Arturo movía las piezas con desgana. No le apetecía jugar, y menos en aquel ambiente. En el cuarto movimiento perdió un peón, en el décimo, un caballo, y en el vigésimo primero, la partida. Su rival se mostraba eufórico, no cabía en sí de gozo, algo que Arturo no entendía. Una simple partida, se dijo. Su padre se acuclilló a su altura y le susurró al oído. Por lo que más quieras, gana la siguiente partida. Exhaló un suspiro de pesadumbre. Juega igual que conmigo o atente a las consecuencias. Una alarma se encendió en el cerebro de Arturo. Estaba defraudando a su padre delante de sus amigos perdiendo con un jugador vulgar. Caverno echó mano de su vaso de vino por primera vez y lo agotó de un trago. Miró a Bartolo. Jodido zarrio. Volvió a la carga, a alentar a su hijo. Otra dijo caverno. Arturo afirmó con la cabeza. Eso dijo. El bar entero estalló en carcajadas. Hay gapaz dijo laudelino con las manos alzadas. Bartolo permanecía en silencio, sereno. Aún le restaba una partida para que la fiesta fuese total y pudiese participar en ella sin remilgos. Venga, insistió Caverno. Esta vez Arturo manejaba las piezas negras, pero eso no fue obstáculo alguno para obtener una bonita victoria. Los asistentes se quedaron atónitos cuando, con una parca sonrisa, Bartolo declinó el rey. Punto para el niño de doce años. Tablas en el marcador. Otra ronda para todos, exclamó con entusiasmo honorio. Aquello prometía. Nuevos aldeanos, todos los que transitaban en esos momentos por la plaza, entraban en el bar. Si el chico gana, deliberó, bien podría contratarlo para disputar unas partidas, utilizarlo como reclamo y llenar el bar de voraces clientes. Arturo, estimulado por las palmaditas en la espalda de su padre, desafió con la cabeza a su contrincante y le dejó elegir color. Bartolo tomó de nuevo las piezas blancas. No pensaba perder la ventaja de hacer la primera jugada por haber perdido la partida anterior. Cambiaría de apertura. Al principio los dos contendientes movían las desgastadas piezas con lentitud, fijándose mucho en las jugadas hechas por el rival, intentando, por encima de todo, no cometer ningún error decisivo. Arturo permanecía agazapado, a semejanza de sus piezas, dispersas por todo el tablero, y solo se incorporaba cuando le tocaba mover. Bartolo, en cambio, gesticulaba, tosía y se movía de manera ostensible, un viejo cascarrabias intentando impedir la concentración del enemigo. Era un veterano estratega de guerra aplicando maniobras evasivas, de despiste. Fumaba, más bien devoraba, un cigarrillo tras otro, y mientras lo hacía procuraba expulsar todo el humo posible sobre aquel niñato que tantos problemas estaba causándole. Cuando movía las piezas, lo hacía de un modo sonoro, lento pero sonoro, golpeando con rotundidad la base de madera sobre el tablero. Dichos golpeteos sonaban claros y nítidos, ya que a los presentes, enfrascados en una atmósfera de velatorio, se les había olvidado respirar mientras observaban los movimientos y aguardaban con ansia el desenlace. La tensión en el ambiente crecía a cada jugada y se propagó al exterior. Los aldeanos que transitaban por la plaza mayor se acercaban a las puertas del bar. La entrada estaba abarrotada, y los que llegaban empujaban para intentar asomarse al interior. Tania fue una de las últimas en llegar. Se pegó a la muchedumbre agolpada en las puertas. La deó la cabeza y con el tímpano izquierdo alcanzó a oír que alguien había movido el caballo. —Es que dentro hay un caballo malherido —preguntó a una de las mujeres, una vieja amiga de su madre. —¿Qué va? —exclamó la mujer. —Están jugando una partida de ajedrez, Bartolo contra Arturito, el niño de los Muñoz. Y por ahí dicen que se están jugando las casas, el corral y todos los animales. Tania frunció el ceño, incrédula ante lo que oía. Y aún lo frunció más al observar que a lo lejos se aproximaba a la carrera un chaval obeso. En el interior, los asistentes estiraban el cuello y empujaban con las manos en su intento de ver al niño prodigio que había ganado una partida al imbatido campeón de ajedrez y luchaba por hacer lo propio en la del desempate. La mayoría apenas sabían jugar al ajedrez, pero disfrutaban con los cambios de piezas, la capacidad de destrucción de la dama, el andar decrépito y cansado del rey, los ágiles movimientos en diagonal del alfil, los aburridos desplazamientos en línea recta de la torres, los saltos acrobáticos de los caballos y el avanzar acompasado y monótono de los fieles peones. Esa jugada no la ha previsto, dedujo Bartolo, el jaque con el alfil lo ha pasado por alto, juega bien, mejor que los otros, me recuerda a Pomar, combina jugadas y piezas, pero no la ha previsto, no, no, se repitió para convencerse. Le había ganado una partida, pero eso no se volvería a repetir. Antes había tenido la suerte del principiante. Un murmullo recorrió el bar y se propagó hasta la calle, donde cada vez más aldeanos se aglomeraban a la entrada, amenazando con romper la cortina de silencio. Tania seguía las novedades de la partida a través de la amiga de su madre. La mujer acercaba el rostro antes de hablar, como si lo que tuviese que comunicar fuese un secreto de estado. Tania le veía con claridad los pelos gruesos y negros bajo la nariz que componían un horrendo bigote. «Ahí nos traen más noticias» comunicó la mujer. Saturnino miró a la mujer sin entender de qué hablaba, mientras se rascaba la panza. Se había situado al lado de Tania, incrédulo ante el revuelo que acontecía en el interior del bar. Se sacó una galleta del bolsillo y dio buena cuenta de ella. Tania no le prestó atención. Contenía la respiración ante las buenas nuevas, susurradas de boca a oreja entre los presentes, a semejanza del lecho de un río que fluyera colina abajo. Bartolo ha dado jaque susurró la mujer. Tania, que no sabía jugar al ajedrez, se sentía igual que Tomás, el tonto del pueblo. Arturo se incorporó y lo primero que vio fue el rostro iluminado de su rival, quien no podía disimular su felicidad. Meditó durante unos segundos, durante los que Caverno apretaba con fuerza el vaso vacío, y dirigió la mano hacia el rey, pero cambió de dirección y se cubrió del jaque con la dama. Ajá farfulló Bartolo con una vocecilla. El experimentado ajedrecista no podía contenerse. Aquel pardillo se había dejado la dama, la pieza más importante. Sin más dilación, se abalanzó sobre el alfil de casillas blancas y capturó la dama negra al tiempo que chillaba jaque. El chiquillo había evaluado mal y pensaba que si retiraba el rey una casilla hacia atrás, la partida acabaría en mate con las dos torres. Tal vez se le había escapado que una de las casillas, a la que tenía que ir una de las torres para dar el primer jaque, estaba protegida por un caballo negro. Ya era suyo, el resto supondría una cuestión de técnica, un paseo militar, con flores arrojadas desde los balcones sobre su cabeza, saludando al campeón. Cuando Tania oyó a la mujer anunciar que Arturo había perdido la dama, dedujo que aquello era malo. Le habría gustado ayudar, al igual que aquella lejana tarde en el puente con los chicos de Canojal. Hola, Glotón dijo a alguien. Se giró y miró con desagrado al autor del saludo. En el interior del bar, la tensión se podía cortar con una navaja. Arturo permanecía concentrado en la partida, absorto en las piezas y en las variantes de mate. Miró a su contendiente antes de mover. Bartolo no cabía en sí de gozo. Cogió el rey. Jaque dijo tras mover el rey. La noticia corrió como la pólvora hacia el exterior. Se ha comido el alfil con el rey y ha anunciado jaque por descubierta con la torre. Ninguno de los presentes explicaba las noticias. Se limitaban a pasar los comentarios que llegaban de dentro, añadiendo en la mayoría de los casos impresiones infundadas. Así, lo que fue un comentario de alguien ubicado en primera fila que decía que Bartolo parecía inquieto, se convirtió en que estaba enfadado, pasó a ser que gritaba y por fin se transformó en amenazas contra Arturito. Y tu hermana, oyó Tania decir a Bonifacio, ajeno a lo que acontecía a su alrededor. — Calla, respondió Saturnino. ¿Qué pasa con tu hermana? preguntó Tania, a sabiendas de que los molestaba. Aquellos dos no le dejaban escuchar las noticias. Nada replicó Saturnino y luego agarró a Bonifacio del brazo y lo alejó del bar mientras le comentaba algo al oído. Caverno fijó los pies en el suelo y sacó los codos. A pesar de su envergadura y de su fuerza, mantener la posición le costaba un esfuerzo improbo. Sentía sobre la espalda manos y cuerpos que pugnaban por hacerse un hueco para contemplar la partida. En el exterior, los rostros de los que no podían ver la partida se mostraban impacientes, deseosos de nuevas jugadas y misivas. Bartolo no mueve. El chaval está amenazando su rey con la torre. Un contraataque comentó la mujer. Tania suspiró de impaciencia. De repente se vio empujada a un lado por una persona gruesa que entraba hecha una furia en el bar. La gente agolpada en la puerta hizo a mago de protestar, pero al ver el alzacuello reculó y abrió camino. Don Fulgencio ocupaba el puesto de párroco desde que el anterior, don Vitelio, abandonó el pueblo durante la posguerra. Velaba por el recto cumplimiento de la religión católica, tan próxima al régimen franquista. Con una barriga que dejaba claro su gusto por la comida, paseaba la mirada desde el atril de la iglesia en busca de ausentes, registrando en su cabeza quien había incumplido el deber de acudir los domingos a misa y, sobre todo, de dejar una perra gorda en el cepillo que pasaba uno de sus acólitos entre las filas de feligreses. Los caminos del señor son inescrutables, decía a menudo. Arturo había preparado la secuencia de la celada tres jugadas atrás, había tejido la telaraña, urdido la trampa, hasta que la presa se acercó y entonces, sólo entonces, soltó la carnaza, el cebo, la dama negra, la cual había devorado, con anzuelo y todo, el infeliz insecto ubicado frente a él. El insecto movió por inercia el rey a la esquina, apartándolo del jaque, y Arturo se preparó para el golpe de gracia. El insecto apenas pataleaba, no fumaba ni se movía, y se temía una muerte expedita e indolora. Arturo alzó entonces el brazo derecho, cogió el caballo, lo posó con suavidad sobre la casilla G3 y proclamó a los cuatro vientos, jaque mate. El insecto se acurrucó en la silla y se hizo más y más pequeño, hasta que casi desapareció. Durante unos segundos nadie abrió la boca, intentando asimilar lo visto, hasta que por fin caverno estalló en gritos de alegría. Agarró a Arturo por los hombros y lo zarandeó en presencia de todos. «Calma, calma, por favor» dijo laudelino, chorreando sudor por la frente. La mayoría se unió al júbilo de caverno, embriagada por los chillidos y la histeria colectiva. La gente saltaba y empujaba a partes iguales. Don Fulgencio se arrepintió enseguida de haber entrado en el bar. En aquellas circunstancias, nadie respetaría su posición. «Son sesenta y cuatro consumiciones», vociferó Honorio entre la algarabía reinante. Laudelino intentó en vano apaciguar los ánimos, hasta que un par de manos se toparon con su cara. Se agachó y, de rodillas, escapó hacia los urinarios. D4. Ajedrez viviente. Londres, 28 de agosto de 2003. El ajedrecista llegó en taxi a la comisaría. Un apagón eléctrico había detenido el metro de Londres y sumido en tinieblas a más de medio millón de personas en el sureste de Inglaterra. Aunque los noticieros insistían en que el servicio de metro se había restablecido en la casi totalidad de las estaciones, no le agradaba la idea de quedarse encerrado en un vagón de tren, bajo tierra, rodeado de londinenses histéricos. Subió por la escalinata de la entrada principal con andar perezoso, apesadumbrado con el futuro, furioso con el presente y melancólico con el pasado. Al poner un pie sobre el último peldaño, su pesar se esfumó en el acto. Por la puerta emergieron a la carrera unos cuantos policías comandados por el detective Andrew Cook. Entre ellos una mano surcó el aire y le asió el brazo, y en apenas unos segundos se vio atrapado en el asiento trasero de un coche rojo con los cristales tintados. A su derecha viajaba la propietaria de la mano, Michela, y a su izquierda, James, que, fiel a su estilo, permanecía concentrado en la carretera. El coche tomaba las curvas sin ninguna delicadeza, ni para con sus ocupantes ni para con los transeúntes con quienes se topaba. Observó que James manipulaba un arma. —Oigan, yo no he hecho nada —dijo. Michela sacó una pequeña pistola del abrigo, suficiente para un tiro a hurtadillas a unos centímetros de la víctima. —Soy inocente —añadió. —El vehículo policial, carente de sirena, pues al parecer no había tiempo para detalles, y con la sola ayuda del claxon, se saltó un par de semáforos en ámbar y uno en rojo, provocando un atasco en cadena en un cruce y que numerosos viandantes los increpasen mientras se refugiaban en las aceras. Pero logró no perder de vista al coche que abría el camino, uno idéntico en el que viajaban Andrew y el resto de los agentes. Arturo miró hacia atrás y comprobó que a su vez otro coche los hostigaba a ellos. Le pareció un Aston Martin plateado, similar al de James Bond. Tal vez sea un entrenamiento, pensó. Una persecución en cadena o un anuncio de cine. Un camión cargado de garrafas de agua frenó ante la comitiva de coches y decenas de ellas salieron despedidas de las cajas. Algunas chocaron contra los vehículos estacionados y otras se estrellaron contra el escaparate de una tienda de ropa. El ajedrecista contemplaba impávido la cadena de desastres que dejaban a su paso, incapaz de reaccionar ante el inopinado secuestro. El motor rugía de rabia y los agentes miraban hacia delante. Todo transcurría a cámara rápida. El asfalto desaparecía bajo las cuatro ruedas, tragado por el coche policial. «¿Están locos?», protestó Arturo. El conductor, a quien solo le veía la nuca, pisó el freno sin miramientos, y tanto Michela, con agilidad felina, como James saltaron del vehículo. Ambos siguieron los pasos del detective y de los otros agentes, incluido el conductor, y entraron al trote en una tienda de vistoso letrero, Cyberworld Café. Miró hacia atrás. El tercer coche no llegaba, se habría perdido o quizás se había cruzado con algún obstáculo en su camino. Se encontraba solo, en la parte trasera de un automóvil con las dos puertas abiertas, en una calle anónima. Una niña sentada en un portal lo miraba asustada. ¿Qué significaba aquello? ¿En qué turbio asunto querían implicarlo? Tras un compás de espera que no supo precisar, optó por apearse del coche. Increíble. Nadie se lo impedía. Se encaminó al establecimiento de Internet. Lo mejor era enfrentarse a la trama, ir de frente. La niña lo siguió con la mirada. Fue entonces cuando entró en escena el tercer coche. Con un fuerte derrape, el Aston Martin DB5 Coupé, se detuvo a escasos metros de Arturo. Del deportivo salió el comisario jefe. Se dirigió sin prisa hacia el ajedrecista. Y de la puerta de la tienda surgió la agente Elburg. También se dirigía hacia él. Ambos policías llegaron casi a la vez a su posición y ambos lo ignoraron, como si no lo viesen. —¿Y bien? —preguntó Thomas. —¿Y bien qué? —respondió Michela. Se la notaba enojada. —Vamos, ahora no es el momento. ¿No fue idea mía? —No, claro que no fue idea suya. Nunca es idea de un hombre, solo la mujer tiene la culpa. Y sí, nunca es el momento. —Michela, por favor, estamos trabajando. El comisario desvió la mirada hacia Arturo, que asistía cari acontecido al cruce de declaraciones. Michela estaba tan enfadada que no parecía importunarla la presencia del ajedrecista. —Llegamos tarde —dijo la agente, dándole la espalda al comisario y poniéndose en marcha hacia el coche. En la sala de análisis, Arturo se recostó en la silla. Sujetaba un papel en una mano. Puso los pies sobre la mesa y echó la cabeza hacia atrás al tiempo que cerraba los ojos. Respiró con profundidad. Habían estado a punto de capturar a Castor. Arturo no se explicaba la imprudencia cometida por éste al enviar la jugada desde un sitio tan cercano a la comisaría. Quizá desconocía que la policía londinense poseía un potente rastreador de IP que apenas tardaba unos minutos en localizar la terminal de transmisión, o quizá había sido una temeridad en su afán por jugar con ellos. Michela Elburg entró en la diminuta y lúgubre estancia con un libro bajo el brazo y se arrellanó en la silla ubicada frente a Arturo. Aguardó sin pronunciar palabra los movimientos del ajedrecista, quien leía la jugada garabateada por el comisario en papel de estraza. 23, al fila E1. El ajedrecista se incorporó y ejecutó el movimiento en el mural. Ya se le ha pasado el enfado, dijo Arturo. Olvídese, no es asunto suyo. Menudo susto me han dado. Nos amenaza la dama dijo Michela, ajena al comentario. En efecto convino Arturo al tiempo que volvía a sentarse. Michela aprendía rápido y bien. Era obvio que poseía facultades innatas para el ajedrez. Se fijó en la portada del libro que traía, el retrato de un joven agraciado. Enseguida lo relacionó con la obra más famosa de Oscar Wilde. Por cierto añadió, bonito coche el del comisario. Le habrá costado su dinero. La bala de plata. No crea. Lo consiguió en una subasta de objetos confiscados, proveniente de una redada a un mafioso ruso, un magnate del petróleo fanático de James Bond. Aún recuerdo la cantidad de coches deportivos que encontramos en su garaje. Desvió la vista hacia el mural. ¿Y qué piensa de la jugada? Ofensiva dijo Arturo. Una jugada incisiva, tentadora, difícil de no hacer, aunque tal vez arriesgada. Creo que trasladar la torre a la casilla H1 señaló la torre de C1 es mejor. Defendiendo la posición. Entonces juega como usted, al ataque. Pretende acabar la partida por la vía rápida. Citando a Eran Nimzovitz, la amenaza es más fuerte que la ejecución. El ajedrecista se fijó en la gente. Ojos chiquitos, nariz respingona, barbilla prominente. Más cerca de los cuarenta que de los cincuenta. Sin ser agraciada, tenía su aquel. El pelo recogido y el traje holgado no la favorecían, estar entre hombres oscos y parcos en palabras, tampoco. Sin embargo, en un ambiente diferente y desprovista de adornos, no le costaba imaginarla atractiva y sensual. Bueno, por lo menos, al igual que cuando nos comió el peón de D6, no ha asesinado a nadie, aunque ahora era más previsible, ya que no ha capturado ninguna pieza, solo ha retrasado el alfil una casilla. Pero no todo son buenas noticias, un herido grave del atentado de Hyde Park acaba de fallecer. Ya son tres las muertes causadas al perder el caballo. La expresión del ajedrecista cambió por completo. Una invisible bombilla de alarma encendió sus neuronas y activó sus dispositivos de defensa. ¿Qué sucede? Preguntó Michela. Repita lo que acaba de decir. Estaba sobresaltado, como cuando le comunicaron el primer asesinato de Cástor, solo que esta vez era por otro motivo. Que no ha matado a nadie, tal como hizo en anteriores ocasiones. No. Miró al ajedrecista mientras arrugaba el libro con las manos. Y que, perdone el comentario, el sacrificio de caballo nos ha costado tres muertes. Si afirmó Arturo, ausente. El privilegiado cerebro del ajedrecista funcionaba a pleno rendimiento, procesando los datos, evaluando las opciones, en busca de una solución. Prácticamente se oía el ruido de engranajes y chasquidos de las ruedas dentadas al girar. Se incorporó nervioso, casi tambaleándose. «Debemos hallar las conexiones», había dicho el alcalde. «¿Qué ocurre?», preguntó Michela, contrariada. Depositó el libro sobre la mesa y se levantó también. El ajedrecista le había contagiado su nerviosismo. Arturo tardó unos segundos en contestar, aún trataba de asimilar su razonamiento, intentando hallar otros puntos de conexión. «Todo el tiempo ahí, delante de nuestros ojos, y yo sin percatarme. ¿Qué estúpido soy?». Río sin ganas. Estaba tan inmerso en la partida, en las piezas, que no era capaz de ver más allá, de levantar la vista y contemplar lo que sucedía fuera del tablero. Michela estaba atónita. No entendía nada. «Claro», dijo Arturo entre cortas carcajadas. «Sabemos que actúa cuando captura una pieza contraria. Lo que no sabíamos es que cuando nos come una pieza ésta abandona el tablero, y en la vida real asesina, mata a personas en función del valor de la pieza capturada». «¿Cómo?», insistió Michela. No captaba el fondo de la explicación. «Repasemos la partida. Hasta la jugada 19, en la que opto por sacrificar un caballo en G2, no se produce ninguna captura de pieza». «Correcto». Michela asintió. «Al realizar cada bando una jugada por semana, son 38 semanas, demasiado tiempo sin que nada suceda. Me dedico al ajedrez, hago viajes y participo en eventos mientras disputo la partida vía correo electrónico, mientras Castor sólo responde a las jugadas. Sin embargo, desde Praga todo cambia. Con el sacrificio comienza a asesinar, a responder fuera del tablero. Ahí está la diferencia. La clave. Sacrificio en el tablero, víctima en la tierra, captura de una pieza, muerte de una persona. Eso ya lo sabíamos. Sí, pero nos quedamos ahí y no fuimos más allá, cada pieza tiene una cifra que refleja su valor, un sistema de cuantificación para determinar la ganancia o pérdida de material en los cambios». Michela abrió los ojos de par en par, tratando de digerir la explicación. «Durante meses ha estado preparándose, aguardando el instante de capturar una pieza para actuar en función del valor que representa». Arturo cayó y empezó a cavilar en la forma de explicárselo al comisario. Las sombras del atardecer sumían el despacho en penumbra. Mientras Arturo explicaba su hipótesis con el apoyo del agente Elburg, los dos oyentes, el comisario Thomas y el detective Andrew, lo escuchaban en silencio. Sus rostros fueron pasando de la indiferencia inicial a una incredulidad creciente, para mostrar al final una inaudita preocupación. Aquello se les escapaba de las manos, traspasaba la frontera. Asimismo, la disertación del ajedrecista venía avalada por los hechos sucedidos y poco más se podía añadir, pero Andrew lo intentó. «Si está usted en lo cierto, cada vez que Castor captura una pieza suya y puntualizó con el tono esta última palabra asesina a un determinado número de personas, equivalente a ese valor que dice usted que tienen las piezas». Así es dijo Arturo. Se hallaba ubicado en un rincón del despacho, intentando, a pesar de su descubrimiento, no verse salpicado aún más por la trama, mantenerse al margen. Advirtió que Andrew había reconstruido en un tablero de madera la posición de la partida, incluyendo el último movimiento realizado por Castor vía Internet. «Repita esos valores» le pidió Andrew. «Peón, un punto, caballo y alfil, tres puntos, torre, cinco puntos, dama, nueve puntos». «¿Y el rey?» preguntó Michela. «No tiene puntuación, porque no se puede perder ni cambiar por otras piezas y por tanto no se puede equiparar con las otras. Y, sin embargo, es la pieza más valiosa. Si se pierde, se acaba la partida». «¿Pero usted dijo que no se puede capturar?» «Correcto. Si uno no se da cuenta y lo pierde, debe rectificar. Para eso están los árbitros, es jugada ilegal y conlleva una sanción que, en caso reiterativo, conduce a la pérdida de la partida. Para capturar al rey solo sirve dar jaque mate». «De acuerdo». «Entonces, una dama equivale a las capturas de un caballo o alfil, un peón y una torre, un alfil equivale a tres peones» dijo Michela, calculando en voz alta. «Exacto». «Bien, ¿y qué piensa hacer?» preguntó Andrew. «Aquella puerta abierta lo dejaba en una mala situación, significaba que no estaba en sus manos el impedir que Castor cometiese más homicidios, sino en las del ajedrecista. Él y sus jugadas debían evitar que el oponente les capturase las piezas de mayor valor». «¿Poco puedo hacer?» respondió Arturo, resignado. «La partida está en el medio juego, y Castor puede capturar varias piezas». «Mierda» masculló Thomas, dando caladas cortas a su habano. Michela se mordió los labios y la deó la cabeza. A lo largo de la conversación había cruzado varias miradas con el comisario, y éstas no habían pasado inadvertidas para el ajedrecista. El comisario lo hacía consternado, ella, dolida, de una forma que el ajedrecista conocía muy bien, era la misma mirada que advertía en los ojos de un rival que aún no había olvidado la derrota anterior. «¿Es posible que siga otro patrón?» se preguntó Andrew, ajeno a las últimas palabras del comisario. Tenía la barbilla alzada, la mirada perdida mientras recapacitaba ante las nuevas perspectivas que se abrían en el camino. «¿Cómo?» indagó Thomas. Se atusó el bigote a la par que mantenía en alto el puro. Deseaba oír otro enfoque, alguno que le permitiese conciliar el sueño esa noche. Andrew salió de su letargo, una chispa iluminó sus ojos y esbozó una media sonrisa. Todos lo observaban expectantes, aguardando su razonamiento, todos menos Arturo, quien ya sabía lo que había descubierto Andrew. Acababa de averiguarlo él mismo, aunque él había ido más allá. Atisbó a lo lejos el tablero del escritorio y anheló cambiar la posición de las piezas, lo importante no era la victoria, sino quien caía en el camino, quien se quedaría a las puertas de la meta. Lo mismo que sigue un patrón para el alcance de sus actos, porque no iba a seguir otro para decidir a quién asesinar, dijo Andrew. Explíqueselo apremió Thomas. Aquel enfoque tampoco parecía prometedor. Un peón, un punto, un asesinato. Un alfil, tres puntos, tres asesinatos. Cierto. Pero es que además cada pieza de ajedrez posee su equivalente en la vida real continuó Andrew, manoseando su reloj dorado. Un ajedrez viviente. Lo primero que capturó en la partida fue un caballo, y sobre la hierba de Hyde Park, entre los abatidos, figuraba un caballo de la policía montada. Una especie de acto simbólico. Puede ser reconoció Michela. El edificio Hyde Park Berax, era históricamente conocido como los cuarteles de Nixbridge, las antiguas caballerizas. Por Dios, exclamó Thomas. ¿En qué clase de juego nos hemos metido? Ninguno supo qué responder. Luego prosiguió Andrew. Capturó un peón, la pieza de menor valor, un punto, y asesinó a un vagabundo, una persona de a pie, un vulgar peatón, el representante más bajo de la sociedad. Un homicidio de una persona que vale un punto. Cada pieza tiene una conexión con el mundo exterior. Las piezas, farfulló Thomas. Aquello iba de mal en peor. Tal vez no era buena idea seguir recapacitando. Asió con cuidado una torre blanca y la observó absorto, con reverencia, como quien contempla una imagen sagrada. Cinco puntos. Según Andrew, aquella pieza de madera equivalía a un estereotipo de ser humano. Un cartero, un ama de casa, un profesor, cualquiera que Castor pensase que valía cinco puntos podría estar en peligro. ¿Dónde se sitúa la prostituta en este galimatías? preguntó Michela. Fueron dos homicidios, vagabundo y prostituta. Arturo fijó la vista detrás del comisario, en el gran cuadro de la reina Isabel II. Demasiado sonriente. Sabría jugar al ajedrez. ¿Cómo explicárselo? Daño colateral respondió Andrew. Se encontraba en el sitio equivocado a la hora equivocada. Hay algo que no me cuadra, siempre hemos dicho que cada captura representa un atentado, pero en la jugada 22 nos capturó un segundo peón, el de la casilla de seis, y nadie murió, que sepamos dijo Michela. Tres piezas negras fuera del tablero, tres capturas, y solo dos atentados, falta uno, no. De momento desconocemos el tercer homicidio, pero eso no quiere decir que no haya tenido lugar. Un tercer atentado, murmuró Thomas. Seguía observando las piezas con extrañeza, haciéndose una idea de que simbolizaba cada una. Al personificar a otro peón dijo Andrew, la víctima pertenecerá a una escala social baja, una persona que valga un punto. Quizá nunca lo descubramos. Es posible que fuese alguien cercano y se haya desembarazado del cadáver. Y, tras una pausa prolongada, añadió, sé que decirlo así es muy duro, pero hemos de elegir entre las piezas amenazadas, evitar que nos capture las más valiosas. Menos muertos y menos importantes. Eso es indignante, protestó airada Michela. Está usted hablando de realizar una selección de clases sociales. Como creemos que los peones encarnan a vagabundos o prostitutas, importa menos perderlos que un alfil, una torre o... No se pase atajo a Andrew. No me paso, es lo que usted ha insinuado. Me limito a exponer su teoría. Mi teoría es casi equivalente a la expuesta por el señor Muñoz. Él dijo que las piezas son puntos, y yo he añadido que además simbolizan personas. Es igual. Debemos proteger todas las piezas —dijo Thomas mirando al pensativo ajedrecista. Contó las piezas negras del tablero. 13. Joder, protestó. Media ciudad, que digo, la ciudad entera está en peligro. Tocó con el dedo índice el alfil blanco de casillas negras, la última jugada de Castor. Trazó un movimiento en diagonal con el índice por las casillas negras, hasta que el dedo dio con la dama negra. Quiere capturarnos la dama con el alfil. 9 puntos. ¿Nueve personas? —dijo Parasí. Las clases recibidas en el Old Westminster Ajedrez Club daban sus frutos, aunque, con la broma del penique duplicado y teniendo de profesora aquel ajedrecista presuntuoso de apellido francés, no se prodigaba mucho por allí. Mi teoría —insistió Andrew— también explicaría lo absurdo de algunas jugadas blancas. —Nuestro rival no busca la mejor jugada de ajedrez, sino aquella que le dé más opciones de capturar piezas contrarias, aquella que —un momento —gritó Tomás con voz trémula. Aplastó el puro sobre el cenicero de Boas. —Ya se han percatado —pensó Arturo. —¿Por qué había tardado tanto él? —¿Cómo había estado tan ciego? —Los asesinatos le habían nublado la razón. No había estado a la altura de su rival. Igual que Kasparov cuando perdió el match contra Deep Blue. El ocaso del hombre frente a la máquina. Aunque en el caso del jugador ruso era natural, competía contra un ordenador IBM cuya capacidad de procesamiento superaba los 200 millones de jugadas por segundo. Castor no poseía tal facultad. Apartó la vista del cuadro de la reina. El comisario contemplaba el tablero con ojos desorbitados. Parecía que hubiera visto al mismísimo Satanás. Comenzó a palidecer, y un temblor agitó su cuerpo. De haber estado en pie, las piernas le habrían flaqueado. Entre las piezas amenazadas, dijo Tomás entre jadeos, le faltaba el aire tenemos a la mismísima dama. —¡Dios mío! exclamó Michela con voz quebrada. Buscaron con la mirada al ajedrecista. Apoyado en la pared, con la cabeza gacha y los ojos cerrados, intentaba asumir lo que se le venía encima. No era necesario ser muy inteligente para deducir a quién simbolizaba la dama. —¡Joder! dijo Tomás por segunda vez, llevándose una mano al corazón. La reina aseveró a Andrew. Segunda parte. Sacrificio de Torre. E4. Colt Peacemaker. Londres, 10 de septiembre de 2003. Blanca. Por más que miraba la pared situada frente al mural, en la sala de análisis, ésta permanecía inalterable. Blanca. Tamborileó con los dedos en la mesa viejas melodías. Luego empezó a juguetear con el caballo de metal mientras pensaba en su amor de la infancia. Quizá le vendría bien salir a correr, oxigenarse del aire viciado del caso, aunque con la dama amenazada y todo escotlandiar en pie de guerra resultaba difícil evadirse. Al cabo de diez minutos, una mujer interrumpió la monotonía del cubículo. Se trataba de Michela. Después de intercambiar saludos y un par de frases sin importancia, el ajedrecista preguntó. Sigue el comisario de mal humor. Tiene mucha presión. El alcalde. Aún recordaba al hombre pequeño y calvo sentado al lado del comisario jefe en aquella reunión en la comisaría. Según había leído en la prensa, pertenecía al partido laborista y se le conocía como Kenel Rojo, por sus ideas izquierdistas. El señor Livingstone aprieta, pero no ahoga. La presión viene de más arriba. De las altas esferas. El primer ministro. A veces el ajedrecista tenía que sonsacarle la información a la gente con sacacorchos. El señor Blair, reconoció Michela está empecinado en acabar con el conflicto armado de Irlanda del Norte. Fue una de sus promesas en las elecciones. Y en este segundo mandato está dispuesto, según sus palabras, a acabar con los asesinatos y emprender la vía pacífica. Entonces Castor no cuadra en la fórmula. Más que no cuadrar, sobra. Arturo optó por cambiar el rumbo de la conversación. He conocido a una mujer mientras corría por Regent's Park. ¿Cómo? He hablado un par de veces con ella, parece simpática. Me gustaría invitarla a cenar. No me diga. Arturo asintió. No sabía por qué, pero con la gente tendía a hablar de asuntos alejados del caso, quizá motivado porque era la única mujer con quien mantenía tratos en Scotland Yard. Es madrileña. Dicho lo cual, cayó en la cuenta de que no conocía su nombre. Ojalá tenga suerte dijo Michela. Si algo he aprendido en esta vida, es a no dejar pasar un tren. Vaya a por ella. Y no la engañe, ni le dé falsas esperanzas. Echó mano a la cintura y sacó un viejo revólver. En realidad, había venido por un motivo. El ajedrecista se sobresaltó. Pues sí que utilizan antiguayas estos ingleses, pensó durante un breve instante. Tranquilo dijo Michela. No se asuste. Ya, ya. Ha sido un acto reflejo. Le ha robado el arma a Andrew. Michela se echó a reír. Los ajedrecistas también tenemos sentido del humor. Sí, no lo dudo. Y bien, preguntó Arturo, señalando el revólver con el mentón. Me han dicho que colecciona usted objetos, de toda clase. El revólver estaba roñoso, verdecido por el transcurso del tiempo, pero se notaba que era una pieza de museo con cierto valor, tanto histórico como monetario. ¿Quién le ha dicho que soy coleccionista? En realidad era una verdad a medias, pues si bien Arturo era un coleccionista empedernido, el hecho de estar siempre de viaje lo había obligado a cambiar de hábitos, a cesar de adquirir antigüedades, a excepción de los ajedreces en miniatura y los libros de siglos pasados que acumulaba en la casa de Davos. Lo leí en la revista Nuevo en Ajedrez, la que me dejó el otro día, maestro. Contenía un artículo sobre usted. El ajedrecista se sonrojó. No estaba acostumbrado a los regalos. Para Arturo, el día de reyes o el de cumpleaños no diferían de cualquier otro día del año. Perteneció a mi abuelo confesó Michela. Combatió con las brigadas internacionales en vuestra guerra civil. Vaya, qué casualidad. Mi abuelo también combatió, aunque en el otro bando. Cuando estalló la guerra se encontraba en zona franquista, así que no le quedó más remedio que apechugar y luchar al lado de los nacionales. Arturo cogió el revólver con muchísimo cuidado. El pobre Alessandro dijo Michela mirando al vacío. Apenas llegué a conocerlo. Huyó del duce y cayó en manos de Franco. En las brigadas tuvo a ingleses por compañeros, de modo que cuando se perdió la guerra cruzó con ellos el Atlántico. Yo llevo el nombre de su hija volvió a mirar al frente, mi madre. El ajedrecista no apartaba la vista del revólver. Se lo pasó de una mano a otra. Como se disparó en la guerra civil española, pensé que le gustaría conservarlo. Yo nunca he estado en España ni en Italia. Es curioso, no. Ningún caso me ha permitido seguir los pasos de mi abuelo. Todo llega, en esta vida o en la otra. Y, permítame la pregunta, usted apoyaba el franquismo. ¿Por qué lo dice? El artículo de la revista incide en que usted se convirtió en quienes gracias al apoyo de Franco. Todos debemos tener una etiqueta. Sopeso el revólver en la palma de la mano, era pesado, más de lo que aparentaba. La mía es típica, pueblerino español ayudado por la dictadura franquista. En realidad, mi familia no se hizo rica con la guerra, más bien todo lo contrario, padeció miseria y hambre como la mayoría de los españoles. El abuelo me contó que en la posguerra se comía hasta la piel de las naranjas, y aborrecía los garbanzos, de tantos que comió. A mi padre y su hermano les regalaban una pieza de fruta el Día de Reyes, imagínelo que sufrieron. Mi padre siempre fue muy reservado, pero el abuelo despotricaba del régimen militar. Giró el revólver. La culata mostraba varias hendiduras, como si el propietario hubiese marcado con muescas sus batidas. Hasta leí en una revista prosiguió Arturo que el propio Franco me condecoró por mis logros. Me gustaría ver dicha fotografía. Cuando aprendí a jugar Franco estaba moribundo, y cuando derroté a Karpov en una simultánea ya descansaba en el Valle de los Caídos. Hizo un amago de empuñar el revólver. Tenga cuidado. Está cargado. Yo nunca lo probé, pero mi abuelo me aseguró que estos artilugios tan arcaicos no fallan jamás. En un lateral del revólver, Arturo leyó, Colt Peacemaker. Muchas gracias. Se ha ganado unas clases de ajedrez. Con el antiguo Colt en la mano recordó los Westerns en Casa Pep, y se vio como el galán de fino bigote y pelo engominado que se enamoraba de Scarlett O'Hara. Mi abuelo dijo la agente decía que el regalo más preciado es aquel que se transmite de generación en generación y que contiene la sabiduría de nuestro pasado. Los abuelos son personas sabias. El ajedrecista apoyó con cuidado el Colt sobre la mesa. Después, ambos concentraron la vista en el mural, en el que la dama seguía amenazada por el alfil blanco. Al día siguiente, el ajedrecista estaba sentado en un banco de Regents Park. A su alrededor las palomas se buscaban unas a otras a la vez que, entre picotazos, se separaban unas de otras, disputándose las migas. Se pasó una mano por el rostro y amagó un bostezo. Había dormido mal, inquieto por los últimos acontecimientos. Llevaba más de una hora aguardando su presencia, al tren, en palabras de Michela. ¿Acaso no había salido hoy a correr? Martes y jueves, había dicho. Y hoy era jueves. Dos años se cumplían del 11-S. En la comisaría estaban expectantes y nerviosos ante un posible movimiento de Castor para conmemorar los atentados. Por eso había huido al parque, a vivir la única vida que lo mantenía alejado del ajedrez y del caso. Cuando el hombre de raza negra pasó corriendo con pies de plomo no pudo mitigar una señal de consternación, pero lo saludó con un leve alzamiento de cejas, igual que en la vuelta anterior. Semejante hecho no hacía más que constatar su pensamiento y corroborar su angustia. Demasiado tiempo esperando. Faltaba a su cita con el ejercicio físico, y él se encontraba solo, con la única compañía de las palomas. Entonces la divisó a lo lejos. Su silueta enjuta. Con premura se incorporó y se situó en el camino, aguardando su llegada. Se atusó el pelo con manos temblorosas, intentando mejorar su aspecto, ya de por sí desaliñado, con un principio de barba, ojeroso y cansado. Se tiró de las mangas del traje y se sacudió las motas de polvo del pantalón. La silueta fue tomando la forma de una mujer joven, pero no la esperada. La mujer pasó de largo sin mirar siquiera, y con ella se fueron todas sus ilusiones y la mitad de las palomas. Se dejó caer en el banco, no con el fin de continuar esperando, había desistido, sino para recapacitar sobre los próximos movimientos. Vislumbró la silueta de otro corredor a lo lejos. También le pareció ella. Con el corazón encogido en un puño, volvió a incorporarse, y esta vez la silueta fue adquiriendo la forma de una mujer rubia, con auriculares y gafas de sol. Arqueó los labios y saludó con una mano. Ella aminoró la marcha conforme se acercaba. «¡Qué sorpresa, abogado!», exclamó al tiempo que se desprendía de los auriculares. «¡Y qué elegante estás de traje! Hoy no corremos», preguntó sin dejar de moverse, pero sin avanzar. Estaba frente a él, en un mismo punto, moviendo los pies. El ajedrecista contó hasta tres antes de contestar. Le pareció que por los auriculares sonaba el lago de los cisnes, de Tchaikovsky. Se fijó con detalle en el logotipo de la camiseta blanca que llevaba, una especie de lámpara de aladino rodeada de laureles y sobre la que caían rayos desde una estrella de cinco puntas. Lo asoció con el símbolo de una sociedad masónica. «Estoy un poco pachucho del estómago». En realidad, la lluvia de acontecimientos le había quitado las ganas de correr, de vivir, de no hacer otra cosa más que dormitar de día y coexistir de noche. Pues a cuidarse toca. Ella comenzó a correr alrededor, a dar vueltas en torno a él. Intentó seguirla con la mirada, girar con ella, pero desistió. Ella se echó a reír. Ya no quedaba ninguna paloma. «Será algún virus, algo pasajero» dijo Arturo, intentando restarle importancia a su mentira. «Da lo mismo. No tienes buen aspecto». El aludido parpadeó a Drede. «Si persiste, deberías ir al médico». «Vale, mamá». Ella agitó una mano a modo de regañina. Él le siguió el juego, contagiado por la vitalidad de ella, y agachó la cabeza. «Niño, vas a portarte bien». «Por supuesto. Vamos entendiéndonos». «Por cierto, no sé ni cómo te llamas. Lo galante es que uno se presente primero». El ajedrecista negó con la cabeza, incrédulo. Tan zopenco era que ni siquiera se había presentado. Arturo dijo a secas. «Helena». «Con H». «Para servir a vos y al mundo». «No me estarás mintiendo». «¿Por qué. No te gusta». «No», no se apresuró a negar Arturo. «No quería decir eso, Helena. Es un bonito nombre». «Gracias. Arturo también es bonito». «Por favor, es un nombre de pueblo». «Ella seguía en movimiento rotacional, orbitando alrededor de él, igual que la Tierra y el Sol». «¿Cómo sigue el caso?» «¿Qué?». Arturo observó como una gota de sudor se deslizaba por el cuello esbelto de ella, desnudo por el cabello corto en la nuca. «¿El caso en el que trabajabas?» «Ya hay veredicto». «Ah». «Aún no, es pronto. Recursos, fiscalía, procedimientos burocráticos. Sobran papeles y falta tiempo». «Claro, siempre pasa lo mismo. Vivimos inmersos en un mundo que gira a toda velocidad. Somos autómatas yendo de un lado a otro sin plantearnos siquiera si eso nos hace felices. Hay días en que me paro, miro hacia atrás y me planteo dejarlo todo, irme a vivir a un pueblo remoto, un trabajo sencillo, sin complicaciones. Pero ¿sabes qué? Da miedo. En efecto. El miedo a perderlo todo, pensar que algo va a salir mal, que no vas a tener un techo, ni comida. La sociedad en que vivimos te mete ese miedo, es un círculo vicioso, te dice que estás seguro mientras no dejes de correr. En fin, perdona por el discurso. No, por favor, al contrario. Me encantaría seguir hablando contigo, pero, para no variar, tengo prisa. A correr. Llegó el momento de la despedida adelantó Arturo. Otra vez pretendía irse, dejarlo solo. Sé bueno, portate bien y espero verte la próxima vez en zapatillas de deporte dijo Elena mientras completaba otra vuelta alrededor de su improvisado eje humano. He pensando que, que podríamos cenar, cenar juntos algún día. Enrojeció de vergüenza. Se oyó con la voz de Tomás, el del pueblo, solo que consciente de sus trabas. Ella sonrió y cogió la tarjeta de presentación que Arturo sostenía en la mano. Por supuesto, no era la tarjeta habitual, aquella que indicaba Arturo Muñoz gran maestro de ajedrez, sino una que solo contenía su nombre y el número de su teléfono móvil. Lo pensaré contestó ella al tiempo que cesaba de girar en torno al ajedrecista. Miró la tarjeta y después a Arturo, como evaluando la situación. Lo pensaré mientras sigo de autómata dijo al cabo de un rato, y tras acoplarse los auriculares en los oídos emprendió de nuevo su rumbo, abandonando a Arturo, a su rostro inexpresivo, a su corazón magullado. F4 Estonenham Camp Norte Estonenham, finales de mayo de 1937. El campamento de niños vascos de Estonenham se levantaba cerca de Eastleigh, en Hampshire, gracias a las donaciones de organizaciones privadas y de personas individuales. Ocupaba casi 30 hectáreas, cedidas por un agricultor local, en las cuales se instalaron desagües y tuberías de agua y se montaron tiendas de campaña y grandes carpas bajo la dirección de los scouts y la Inca. Concebido como un recinto temporal para albergar a 2.000 niños, hasta que éstos fueran enviados a otros centros de acogida, recibió casi el doble del número previsto. Las tiendas de campaña eran picudas y circulares, de color blanco, más propias de una instalación circense, y salpicaban el monte como si de hongos se tratara. Alrededor del campamento se elevaban vallas de madera y postes de electricidad, y al fondo, cercas con alambre de espino, más para evitar la entrada de intrusos que la salida de niños. En cada una de las tiendas, diseñadas para dar cobijo a cinco niños, dormían de ocho a diez menores, y por cada cuatro tiendas había una maestra y una asistente, ambas inglesas, que actuaban de responsables. Las asistentes vestían de blanco y parecían monjas. En la cara oeste del campamento se levantaban dos grandes casas en las cuales residían los responsables del centro, y las habitaciones de la planta baja se destinaban a los niños demasiado débiles para dormir en tienda de campaña. También se habilitó un ala del hospital de Múrgil con camas para los niños más enfermos. Además, en el campamento residía un puñado de médicos ayudados por monjas y colaboradores de la Cruz Roja. El caos inicial fue tremendo, y los voluntarios no daban abasto para cuidar de los pequeños. Los suministros de alimentos se quedaron cortos en un par de semanas y la fosa séptica se desbordó. Pero el problema principal surgió con la división de los niños. Las autoridades vascas habían asignado lugares en el barco a todos los partidos políticos locales, de acuerdo con su representación en las últimas elecciones, de modo que en el campamento los niños se agruparon según las filiaciones políticas de sus padres. A pesar de hallarse a más de mil kilómetros, la guerra civil estaba presente en el campamento, hasta el punto de que en una ocasión un grupo de niños se quedó sin cenar por negarse a usar el brazalete amarillo que los diferenciaba de los que se habían cenado, porque ese era el color de las tropas marroquíes de Franco. Había escasez de prendas, por lo que Henry Brinton, el director del campamento, no se cansaba de cursar cartas solicitando ropa y zapatos a políticos y personas influyentes del gobierno y donaciones a personas acaudaladas. Al final de la primera semana llovió con tal intensidad que la tierra entre las tiendas se convirtió en un lodazal. A los niños se los aprovisionó de botas de agua e impermeables. Las niñas eran las más felices, por fin tenían unas botas como las que llevaba Katiushka. El campamento siempre amanecía con música. Para Henry, apasionado de la ópera, era una bonita forma de despertar a los niños. Se estableció una especie de rutina, y las tareas se anunciaban por los altavoces. Los niños que ordenaban y recogían mejor la tienda de campaña obtenían un premio. Para muchos, los que provenían de familias humildes, era toda una experiencia disponer de sábanas blancas y limpias o de lavabos y grifos con agua a todas horas, como también lo era comer pan blanco y desayunar tarta con mermelada. Las chicas aprendieron a coser y ayudaban a las mujeres con la colada, mientras que los chicos practicaban juegos y actividades al aire libre y colaboraban en la cocina, generalmente pelando patatas. La cantina era un barracón de mesas alargadas y bancos corridos que a Aritz le recordaba a las sidrerías de Euskadi. El encargado de la cantina era un hombre mayor de amplio mostacho que atendía detrás de un mostrador en cuya pared del fondo se apilaban latas de conserva con comida de lo más variada. La cocina era una especie de granero al aire libre, y el escuadrón de hombres a cargo de ella parecían obreros más que cocineros. La enfermería era la tienda más grande. A las afueras del campamento había un lago que, cuando el calor apretaba, hacía las delicias de los niños. Y con el buen tiempo los enfermos sacaban sus camas al aire libre. Los días transcurrieron en aquel improvisado campamento de refugiados entre juegos, labores domésticas y noticias del exterior. Aritz era un niño más del campamento que pensaba en su familia, en su madre, lo que lo diferenciaba del resto era otra preocupación, Ander. G4. La mano. Londres, 12 de septiembre de 2003. Se desplazaban por un pasillo angosto. Recuerde, yo no le he dicho nada. No ha visto nada. No sabe nada. El ajedrecista asintió con la cabeza. En el techo los fluorescentes se sucedían a cada metro, impregnando sus pasos de una claridad meridiana. Se hallaba en la sala de análisis cuando Michela apareció en la puerta. Un par de veces más y dicha circunstancia se convertiría en rutina. La discípula en pos de su maestro. Y éste analizaba la posición, aunque lo hacía como mero pasatiempo, asegurándose de su vaticinio. Cada vez pasaban más tiempo en contacto, a su manera, se necesitaban, formaban una perfecta simbiosis. Michela cubría el vacío de soledad que provocaba la prolongada estancia de Arturo en Londres. El lazarillo y el ciego. Marchaba detrás de él, a paso lento, como si su guía se replantease la situación. Quizá cambiase de idea, quizá retrocediesen. Una imagen vale más que mil palabras, le había dicho la agente minutos antes. Repasaba la secuencia de movimientos evitando dar un paso en falso. Castor les amenazaba a la dama. Todos en Scotland Yard estaban alterados, incapaces de hacerse a la idea de un posible atentado contra la reina Isabel II. La corona real había sido informada, y la soberana y todo su séquito habían variado su agenda y cancelado sus compromisos más inmediatos. La nota oficial anunciaba que su majestad padecía una inoportuna gripe. Si afirmó en voz alta, para sí y para Michela, jugaré la dama a H3, dando jaque, obligando al rey a retroceder. Dos días de análisis le daban la razón, y el comisario lo apremiaba. Lo cierto era que nadie quería mantener por más tiempo a la dama bajo la amenaza del alfil. Cuanto antes se desviase del peligro, mejor para todos. Ajedrecísticamente hablando, quizá era mejor avanzar el peón negro de la columna G hasta la casilla G3, interponiéndose entre el alfil y la dama, pero eso equivalía a dejar al blanco con las manos libres. Un jaque no daba elección al rival. Tendría que mover el rey. No podría capturar una pieza. Parece buena con vino Michela. Ni lo dude dijo Arturo. No se atrevió a decir nada más, por miedo a cometer alguna indiscreción. En realidad, como si de un vidente se tratase, ya preveía los próximos movimientos y, lo que era más terrible, el resultado final. La seriedad y el hermetismo de Michela lo llevaron a replantearse si era la mejor solución. Quizá lo que quería mostrarle le cambiase para el resto de su vida. Una imagen nítida, clara, surgiendo en sus pesadillas, que afectase a su equilibrio emocional. Aunque acompañaba a un agente de homicidios de Scotland Yard, no tenía buenas sensaciones. Caminaba temeroso y a la vez expectante. Por supuesto que no lo dudo, maestro. Arturo evitó cualquier juicio de valor. Alargó una mano hacia el cajón y sacó un viejo libro de tapas azules. Es un antiguo manual de ajedrez. Otro de sus impulsos, solo que esta vez forzado por un precedente. No, por favor, maestro. No pretenderá regalarme semejante reliquia. Top Secret dijo la agente. Pues claro, Michela. Confíe en mí. Seré una tumba. La aludida permaneció en silencio. Al final del pasillo se toparon con dos puertas de acero, ambas cerradas y sin ninguna placa identificativa. La de la derecha disponía de una pequeña ventanilla abierta a la altura de los ojos, tras la cual se asomaba el rostro de un hombre con gorra. El policía abrió demasiado los ojos al verlos. El ajedrecista no supo discernir si fue por sorpresa o era un rasgo común, un tic instaurado para combatir el tedio. Evocó aquel día en que espió por la ranura de una pared a Carmen Buenasopa. Con el libro entre las manos, Michela leyó para sí las cinco líneas de la portada, Nueva Biblioteca de Ajedrez. Roberto Grau. Tratado general de ajedrez. Tomo primero rudimentos. Editorial Sopena Argentina. De verdad que no es necesario dijo Michela. Aunque su rostro iluminado indicaba todo lo contrario. Abrió el libro por la mitad y se encontró con unos folios amarillentos, tinta negra, letra ribeteada y varios diagramas de ajedrez. Michela dijo Arturo, hay una duda que me está carcomiendo las entrañas. Tengo que confesárselo. La agente lo instó a que continuase sin levantar la vista de su nueva posesión, pasando con cuidado las páginas, intentando asimilar aquellos símbolos extraños, aquel lenguaje antiguo. Cierto que el mundo ha cambiado desde los atentados del 11-S, lo veo cada vez que tomo un vuelo para acudir a un torneo internacional. Padezco los controles, los registros, las esperas. El miedo al extremismo islámico está latente. Pero sigo sin entender por qué Scotland Yard mostró interés por Castor. El propio comisario confesó que todos los días se reciben cartas de tarados que hablan de rescates, chantajes, secuestros, dinero. ¿Por qué a Castor se le dio un tratamiento especial? No solicitaba nada, y sin embargo pensaban que se trataba de un asesino en serie. Ahora es obvio que sus amenazas nunca fueron infundadas, pero no me trago que unos psicólogos analizasen las cartas y diagnosticasen la patología de Castor como peligrosa, alocada, que previesen sus futuros asesinatos en un puñado de letras. Hasta el sacrificio de caballo son 19 jugadas de ambos bandos, y a una semana por jugada. Demasiado tiempo para seguirle el juego a un pirado. Debe existir algo más, algo que se me ha ocultado. Michela seguía guardando silencio, solo que ya no pasaba páginas. Miraba a Arturo fijamente. Ningún problema en eludir el control de la puerta. Con un par de palabras, de órdenes, de nombres, una firma en un papel, Michela esquivó las trabas burocráticas y el policía de gorra ladeada, bigote corto y ojos desorbitados pulsó un botón. La otra puerta, la situada a la izquierda, emitió un breve quejido y no tuvieron más que empujarla para acceder a su interior, al interior de la sala de pistas, de objetos confiscados por Scotland Yard. ¿A dónde vamos? Indagó con tono de preocupación. Michela no respondió. Le indicó con un gesto de la mano que la acompañase. Arturo obedeció. Abandonaron el cubículo del ajedrecista. Una imagen vale más que mil palabras dijo Michela. Ya dijo Arturo. No le agradaba tanto misterio. Michela parecía Andrew Cook. Enigmática, parca en palabras. Verá. Vamos a la planta baja de la comisaría, al sótano. Tras la puerta blindada, una estancia ciclópea apareció ante sus ojos. Repleta de estanterías, de baldas, de zonas numeradas a mano con pintura blanca, semejante a un gran almacén lleno de productos amontonados por doquier, allá donde hubiese un hueco para ellos. Michela no encendió la luz, aún tenía miedo de ser descubierta por sus superiores haciendo algo indebido. Provista de una pequeña linterna, fue iluminando los números de los estantes. Creo que está en la zona de Lotes, murmuró. El minúsculo haz de luz fue mostrándole a Arturo objetos de todo tipo, cuadros, armarios, ordenadores, cajas de zapatos, ropa, maletines, libros, cientos de carpetas, todo lo imaginable. Era un pequeño almacén de vida, de recuerdos, el museo del año 3000, cuando las naves, los aparatos digitales, los robots, la sofisticación electrónica, los adelantos cibernéticos, los clones aparcarían aquellos objetos en el ostracismo. — Sí, cierto, es por aquí —dijo Michela. Unos ojos centelleantes hicieron que se erizara la piel del medroso ajedrecista. Correspondían a un tigre disecado. Siguieron avanzando, acompañados por el eco de sus pasos, entre maniquíes sin cabeza, pianos redondos, lámparas de tres brazos, cascos puntiagudos, ositos de peluche, esqueletos de madera y un sinfín de objetos exóticos más. 2.344-45. Cuando el haz de luz mostró el 47, Michela se detuvo en seco y, detrás de ésta, el ajedrecista, como si fuese un crío al rebufo de la madre. — Bien, hemos llegado. El ajedrecista permaneció impertérrito. Una estantería hasta el techo se correspondía con el número. — Aguarde aquí —dijo Michela. Desapareció en la oscuridad, como capturada por el señor de las tinieblas. Arturo se sintió inquieto allí solo, en ese sótano lúgubre, frente a una estantería repleta de objetos extraños. Nada le resultaba agradable, ni para el ojo ni para la razón. — ¿Qué piensa mostrarme? Pensó sin despegar los labios. Un cuerpo disecado. Oyó un ruido a su derecha. La oscuridad era total. Me estoy volviendo loco. ¿Acaso Michela no se ha ido por la izquierda? — Tranquilo, mantén la calma, se dijo. — Eres un gallina, le oyó decir a su padre. El ruido se hizo más potente. Se acercaba a él. El corazón le palpitaba con una cadencia frenética. Empezó a marearse. Encontrado el cuerpo mutilado de un ajedrecista español en el Támesis. — Ese será el titular, se repetía el ajedrecista. — Me harán la autopsia y hallarán en mi hígado el diente canino de un tigre. Michela apareció a su izquierda. Ha vuelto del más allá. A matarme. Me cortará en pedazos. La agente arrastraba una escalera de madera muy alta, provista de ruedas. — Perdone la tardanza. No la encontraba. — Tranquila —dijo Arturo tragando saliva, a un gemebundo. Y pensar que había estado a punto de chillar como un crío. Michela esbozó una sonrisa fingida, pues el sombrío rostro del ajedrecista mostraba todo menos serenidad, y apoyó la escalera sobre la estantería. Subió por los peldaños, dejando otra vez a Arturo con la sola compañía de la oscuridad. El ajedrecista procuró no pensar. El haz de luz fue desapareciendo a medida que Michela ascendía por la escalera. Esta vez la tardanza no fue tan pronunciada. La agente bajó con un objeto entre las manos. Parecía un tarro grande de mermelada. — Junto con la carta de la primera jugada recibimos también un paquete —confesó Michela. Arturo frunció el ceño, intentando vislumbrar qué era lo que traía Michela consigo. Decía que era su forma de darle la mano, de empezar la partida. — Desconocemos su procedencia, no hemos descubierto el cuerpo, pero le aseguro que es real. Aproximó la luz de la linterna al tarro. Arturo no pudo evitar un chillido gutural, un quejido que brotó del fondo de sus entrañas. — No ha sido buena idea —conjeturó Michela. El bote de cristal, alargado y cerrado con una tapa blanca, tenía una pequeña pegatina de identificación. Castor prueba uno. Dentro del bote, una mano nadaba en formol. Degustaba un café con leche suministrado por un viejo camarero, uno de esos con chalequito de cuero y peinado con la raya en medio. Se lo sirvió en un bol de porcelana, rojo y grande, tanto que se vio incitado a pedir también unas magdalenas. En la mesa contigua, un chico vestido con una camiseta corta devoraba un plato de fish and chips, que a juzgar por el tamaño debía de ser la especialidad de la casa. Enfrente del chico, una familia con dos niños esperaba a ser atendida. Nadie más. Unas moscas que revoloteaban alrededor de los dulces de la barra. Un suelo lleno de palillos y servilletas. El escaparate de la hamburguesería, a través del cual contemplaba la puerta de la comisaría, se encontraba impoluto, sin ninguna letra garabateada en su piel. Entre este y la comisaría se interponía una carretera. Un tufillo abrea entraba por la puerta entreabierta del local. Vallas amarillas a los lados, asfalto levantado, material desperdigado. Ningún obrero a la vista. Unas hormigas serpenteaban por la tierra. Una superficie repleta de herramientas. El radio de visión se veía obstaculizado a veces por personas que paseaban por la acera adoquinada. A Castor, la espera se le hizo eterna, lenta como el paso de un caracol, aunque conforme fue acoplándose al ambiente de la hamburguesería, al olor a carne quemada, aceite frito y ketchup, se sintió más a gusto. El muchacho no le quitaba ojo, y a su vez el padre de familia no perdía de vista al muchacho. El permanecía atento a la cristalera, al exterior, y de vez en cuando le daba un sorbo al café, leía alguna página de un desgastado y voluminoso libro encuadernado en cuero, con la palabra leda grabada en el lomo, y vislumbraba por el rabillo del ojo al chico. Cada vez que éste daba un bocado, en uno de los antebrazos emergía el tatuaje de una boca roja con la lengua fuera. La ciudad estaba inundada de seguidores de la banda, ansiosos por acudir al concierto del día siguiente en el Wembley Arena. Barrió una vez más la hamburguesería con la mirada. Se imaginaba que lo descubrían, que se levantaba de manera impulsiva, arrojaba la silla contra el chico Rolling Stone, y a grito limpio, haciéndose oír entre el llanto de los niños, confirmaba su condición de asesino y luego escapaba calle abajo. Aunque en sueños aparecía en otros mundos, capturado y ejecutado, empalado en la Edad Media por ladrón, ahorcado de un mástil por pirata, decapitado en la bastilla, quemado por hereje, torturado hasta morir por practicar la brujería, con una estaca en el corazón acusado de vampirismo o con el pecho atravesado por una flecha india. Cuando el camión de las obras interrumpió por unos segundos su perspectiva, volvió a la realidad. El viejo camarero se retiraba hacia la barra, después de tomar nota a la familia, arrastrando los pies y dejando a su paso un surco en el suelo. Fue entonces cuando el ajedrecista salió de la comisaría. Al alejarse el camión apareció la figura espigada mirándose las manos. Negaba con la cabeza y tenía el rostro crispado. Se incorporó de la mesa. No había tiempo que perder. Entonces también vislumbró, a través del escaparate, al otro, el que surgió de las sombras, guarecido tras una farola. Ambos se vieron. Al menos esa fue su primera impresión. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron. El tipo de la gabardina la sostuvo, él hubo de apartarla. El inquisidor, el cazador, el verdugo de sus sueños frente a sí. Se tambaleó y a punto estuvo de caer. Aquel hombre de rostro pétreo y mirada gélida le había causado más impresión que todo Scotland Yard junto. Cuando ambos desaparecieron de su radio de visión, recobró la calma. Se desplomó en la silla y se pasó una mano por el rostro líbido. El chico del tatuaje lo miraba extrañado, confundido por su actitud. Al cabo de un compás de espera, necesario para la templanza, pagó la cuenta y cruzó con avidez la calle, olvidando el libro y parte de su raciocinio sobre la mesa. Su presa ya había desaparecido, y tras él, su cazador. Pensaba seguir al ajedrecista por las calles de Londres, vigilar a su oponente. Sin embargo, alguien había tenido la misma idea que él, un forastero que perseguía al ajedrecista, controlando sus pasos, alguien con un corte de pelo militar, intensos ojos azules, andar firme, edad incierta, ataviado con una gabardina. Buscó con la mirada su asiento tras el escaparate, donde minutos antes había estado sentado y desde donde minutos antes se encontraba el forastero. Tuvo que protegerse de los rayos del sol para mirar en dirección a la hamburguesería. No consiguió vislumbrar ni la mesa ni el libro. Respiró más tranquilo. Había sido una impresión errónea. El forastero no lo había visto. Dama negra a la casilla H3. 23, H3. Jaque. H4. El corazón de la humanidad. Nortestone en Ham, principios de junio de 1937. Durante los fines de semana solían desarrollarse actividades especiales en el campamento. Los sábados había espectáculos a cargo de artistas externos, y un domingo se dedicó a juegos vascos, los niños se vistieron con trajes típicos, se bailaron danzas tradicionales y hasta se enarboló una enorme icurriña. Pero el acontecimiento más popular era la visita al aeropuerto de Eastleigh, donde los niños miraban de cerca los aviones que tanto los asustaban. Arith no pudo disfrutar de los juegos y las actividades hasta bien transcurridas dos semanas. Primero por culpa suya, pues el temor a que Ander apareciese lo bloqueaba, y segundo porque los demás pensaban que era un niño con algún tipo de retraso, ya que cuando lo llamaban Ander él no respondía. Begoña hizo amigas y poco a poco fue saliendo de su hermetismo y olvidándose de su hermano. Cuando lo veía por el campamento lo llamaba Ander con naturalidad, tanta que al final Arith fue acostumbrándose a su nuevo nombre. El campamento solía recibir la visita de políticos y famosos, los cuales mostraban su apoyo a los niños y solicitaban ayuda económica para su manutención. Una de las visitas más celebradas fue la de Joe Beckett, antiguo campeón británico de boxeo. Dio un discurso para la prensa, impartió unas clases de boxeo y puso a los chicos a boxear con los ojos vendados. Todos reían al ver a los dos púgiles golpear al aire. Otro día fue un periodista a pasar una tarde en el campamento. Se llamaba Johnstier. Como no sabía español, lo acompañaba de intérprete la señora Parker, una voluntaria muy querida por los niños, nacida en Colombia, casada con un londinense y residente en Southampton. Los dos se movían por el campamento haciendo preguntas a los niños. La señora Parker le preguntó a Aritz, Ander para ella, si estaba feliz. Este afirmó con la cabeza ante la mirada atenta del periodista. Están profundamente agradecidos y nos consideran sus salvadores, dijo la señora Parker. John llevaba un periódico debajo del brazo, y al ver cómo lo miraba Aritz, se lo regaló. Enseguida un grupo de chavales corrió hacia ellos. Abrumado por la cantidad de niños, Aritz lanzó el periódico tan lejos como pudo. Los niños se abalanzaron sobre él. Aunque el idioma era incomprensible, se peleaban por ver las fotos y los dibujos del diario. John sonrió y quiso que Aritz los acompañase. El periodista observó con agrado que había grifos y cubos, y que muchos niños estaban ocupados lavándose la ropa. Algunos niños le pidieron sobre y papel para escribir una carta a casa. John sonreía y arrancaba hojas de la libreta. Pronto tuvo que negarse, pues debía reservar algunas para tomar notas. Le preguntó a la señora Parker por la cantina. Aritz los vio. Era la hora de la cena. Una niña de unos doce años estaba sentada a la puerta y lloraba desconsoladamente. Tenía hambre y se quejaba con amargura. Había más niños sentados, también hambrientos, pero aguardaban pacientes. Un grupo de chicas se aproximó a la niña y comenzaron a hablarle. La señora Parker le explicó al periodista que las chicas le reprochaban a la niña su comportamiento y le decían que debía avergonzarse después de todo lo que estaban haciendo por ella, que tenía suerte de estar viva y que debía estar agradecida por haber logrado huir de las bombas. La niña se calmó, y el periodista tomó buena nota de ello. Al día siguiente, Henry Brinton contemplaba con agrado el titular del periódico, Campamento del Corazón de la Humanidad. Tres días después, un hombre de Londres donó 5.000 libras. A5. La selva humana. Londres, 18 de septiembre de 2003. Exhaló el humo al ambiente del despacho, ya cargado de por sí, y con un leve toque de dedo arrojó la ceniza sobre el cenicero de Boas. ¿Cuál es su sugerencia? preguntó Thomas, recostando la espalda sobre la butaca. El detective reflexionó antes de responder. Permanecía con el semblante impertérrito a pesar del aire viciado de humo, que impregnaba su gabardina de un desagradable olor a tabaco. ¿Dónde queda la prohibición de fumar? se preguntó. Contemplaba el exterior, refugiado de la lluvia tras los cristales, con la cortina de tonos malvas descorrida, procesando el deambular de los peatones, el tránsito de los vehículos, los movimientos de los vecinos en los ventanales cercanos. Del mero hecho de observarse podían deducir muchas cosas, sólo había que saber enlazar los actos. Él estaba entrenado en la calle, se había acostumbrado a caminar observando, a reparar en todos los detalles. Un coche lujoso o de segunda mano, una conducción en falso o dubitativa, el andar presuroso, la vestimenta, la forma de hablar o de moverse eran elementos suficientes para elaborar un informe policial sobre un sujeto. Sólo había que prestar atención, el resto estaba allí. Todo en su vida se hallaba bajo control, pasado por un minucioso detector cerebral. Aunque existía un lado negativo. Cuando pretendía evadirse de los problemas, olvidarlo todo, desordenar su agenda diaria, entonces simplemente no podía, ni siquiera cuando bebía en exceso. Siempre había un chivato instaurado en el fondo de su cerebro que le impedía perder el control. Está ahí fuera dijo al fin, entre los viandantes, viajando en autobús, tomando un taxi o paseando por las calles. Quizá hasta esté vigilándonos en este momento. Al acecho. Siempre en guardia. Como un buen soldado. A su manera, Andrew respetaba e incluso admiraba a Castor. Pasó la mano izquierda, la buena, salpicada con motas de vejez en el dorso, por el cristal empañado. Refugiado por las noches tras cuatro paredes añadió. Pero pronto lo sacaremos de su madriguera. El comisario dio otra calada al puro y guardó silencio. Aunque sea a fuerza de gases lacrimógenos. Lo tendré delante, cara a cara, lo presiento, y entonces, cuando lo mire a los ojos, lo averiguaré, veré el terror en su rostro. Nadie capaz de semejantes atrocidades puede ocultarlo. Lo descubriré en sus ojos. ¿Qué le parece la última jugada de la dama? El comisario intentaba cambiar el cariz de la conversación. Media hora de charla, divagando, conjeturando con Andrew era más que suficiente. Es jaque. Lo obligamos a mover el rey y de paso evitamos que nos capture la dama. Una jugada lógica. Entonces, la reina está a salvo. De momento, sí. Me preocupa el rey Eduardo VII. Demasiado personal sanitario y demasiados accesos. ¿Otra operación? Preguntó Andrew. No. Un control rutinario por la operación de rodilla de enero. 50 años en el trono son muchos años. Medio siglo. Otra calada alma a Antacristo U. Masumo en la estancia. En Downing Street están muy nerviosos, confesó el comisario. Sigue sospechando de nuestro hombre. Andrew ladeó la cabeza a modo de burla, buscando un nuevo ángulo desde su particular observatorio. No confía en él, insistió Thomas. Obvio que no. Obvio. Detesta al ajedrecista. A los ajedrecistas. Y más a los ajedrecistas franquistas, se dijo Andrew. Son de esas odiosas personas que destacan en cualquier faceta. No hay diferencia entre el presidente de Bentley, el primer ministro y un ajedrecista de élite, excepto en el camino elegido. Su apreciación, válgame la impertinencia, es exagerada. Andrew seguía impasible el devenir de la calle a través del gran ventanal del despacho. La gente sin paraguas corría a refugiarse en los soportales, otros alzaban la mano en busca de un taxi. Continuó siguiéndolo. Está loco. Creo que es capaz de todo. Al principio de la charla, Andrew había informado a Thomas acerca de las últimas horas del ajedrecista. Comida en un restaurante malo y caro de Victoria Street, paseo por los alrededores de Buckingham Palak, lectura del periódico en un banco de Green Park, visita al Victoria and Albert Museum y retorno al hotel. Ningún movimiento sospechoso. Lo único que había preocupado a Andrew fue cuando se detuvo más de lo necesario a comprar una postal en un puesto callejero. Interrogó al vendedor, un sudafricano con el cabello enredado en trenzas de colores, y tras propinarle un puñetazo en plena cara dedujo que decía la verdad y que no tenía relación con el ajedrecista. De su periplo en Irlanda del Norte conocía los métodos de intercambio de información en la calle, que iba circulando de persona a persona hasta llegar al interesado. El sudafricano amenazó con denunciarlo, amparándose en que tenía todos los papeles en regla. Pobre infeliz, pensó. Y no es trigo limpio, añadió Andrew. Ha establecido su residencia en Suiza para pagar menos impuestos. Es una rata. Y las ratas también son peligrosas, máxime cuando notan el agua al cuello. Huye de algo. Se esconde. Que estuviese implicado dijo Thomas, y se tomó su tiempo en intentar avivar el habano con la llama del mechero, que el tal Castor fuese su socio, sería ilógico. Tejer semejante entramado sin reclamar dinero alguno. No entra en mi cabeza. Es muy extraño. El detective no le contó al comisario el deambular del ajedrecista por las calles de Londres con el móvil siempre en la mano, como si esperase una llamada de alguien con quien no pudiera comunicarse. Ni las esporádicas llamadas desde cabinas. A Castor, le decía su instinto. Prefirió callárselo. Los locos son extraños por naturaleza dijo Andrew. Tarde o temprano nos llegará un pliego de solicitudes. Tiempo al tiempo. Espero que se equivoque. No negociamos con asesinos. Andrew dejó de mirar por la ventana. Se acarició la menuda protuberancia del tercer dedo con reverencia. Ansiaba no equivocarse. Ya ha terminado con el informe del forense, indagó Thomas. Me lo sé de memoria. ¿Y qué piensa? Castor es un condenado experto en toxicología. La fenciclidina, o PCP, no es una simple droga. Es clase A, por algo la llaman polvo de ángel o hierba mala. Se usaba como anestésico quirúrgico durante la Primera Guerra Mundial, pero cuando se conocieron sus efectos adversos se retiró del mercado, en los años 50. Eso no lo pone en el informe pericial replicó Thomas, sacando una carpeta de un cajón de la mesa. Indica que se fabrica y emplea como anestésico veterinario, para sedar elefantes y rinocerontes. PCP, droga de diseño, alucinógeno de venta ilegal que se encuentra en el mercado en forma de tabletas, cápsulas y polvos de colores leyó Thomas en voz alta. Se inhala, fuma, agregando algún tipo de hoja, o se ingiere oralmente. Dependiendo de la cantidad y de la vía de consumo, los efectos duran entre 4 y 6 horas. Últimamente se ha puesto de moda la ketamina, que deriva de la síntesis de la PCP. Y esa manía suya de decir que la prostituta y el vagabundo fueron acuchillados. Información reservada. No quedamos en ocultar a la opinión pública lo del veneno. Pero también en la reunión. Por el ajedrecista. En efecto, ya le he dicho que no me fío de él. Lo mejor es mentir sobre los asesinatos. No lo tengo claro. Nueva calada a la vano. Me encantan las serpientes dijo Andrew mirando el cenicero. Sobre todo las cobras. No engañan a nadie. Tímidas, pero valientes. Van de frente y atacan si ven oportunidad. El veneno de una cobra real, sin ser especialmente mortífero, es capaz de tumbar a un elefante. Algunas incluso lo escupen a los ojos del enemigo, en lugar de inyectarlo. Está hablando del veneno usado por Castor. El informe coincide en los dos asesinatos. Aconitina leyó Thomas. Compuesto químico muy tóxico. Activo presente en la raíz y hojas de plantas fanerógamas. Una dosis menor a un miligramo produce hormigueos, náuseas, calambres y hasta fibrilación ventricular. Si la dosis absorbida supera los dos miligramos, las probabilidades de sobrevivir son muy escasas. No hay antídoto efectivo. La reina de los venenos, menos conocida que el rey, el arsénico, pero más letal, y deja menos rastro en el cuerpo humano. Ha visto lo del cloro presente en los cuerpos. Thomas pasó algunas páginas hasta localizar una que tenía una frase subrayada. Aquí está. Según el forense, la aconitina es poco soluble en agua, sí en alcohol y éter, pero sobre todo en cloroformo. Por tanto, todo encaja. Un modus operandi muy curioso. Anestésico y veneno. ¿Conoce algún caso semejante? La verdad es que no. Refleja a una persona metódica, con amplios conocimientos en bioquímica, que piensa bien sus actos, los elabora y prepara con minuciosidad hasta que llega la hora de ponerlos en práctica. Me está asustando. Es para estarlo. Le pediré a James que investigue el modus operandi. Solicitaremos la ayuda de la Interpol. Quizá haya otros casos. Esperemos que no. La colmena de edificios se despertaba pronto. Sus habitantes pululaban por las calles desde primera hora de la mañana, y Castor solía estar entre ellos. Los observaba. A veces, casi siempre, lo pasaba mal, sudaba mucho, con el metro abarrotado y un aire viciado de dióxido de carbono. Las paradas, de nombres bíblicos, eran eternas. En el exterior agradecía el aire fresco. Buscaba un banco donde sentarse. No importaba la zona, lo trascendental era la ubicación, a ser posible huérfano de otros bancos, cerca de la carretera, la cual debía ser amplia, por lo menos tres o cuatro carriles, todos del mismo sentido, y con un semáforo en las proximidades. Algunos conductores iban con la ventanilla bajada, sin cinturón, hablando con el acompañante, otros viajaban solos, tarareando alguna canción absurda de la radio, varios se atusaban el pelo, con un ojo en el espejo y otro al frente, La mayoría observaban a los peatones mientras pensaban en la jornada que se avecinaba. Cuando lo miraban a él era cuando peor lo pasaba. Desde su posición, no había calor, nada de olores humanos, de transpiraciones. Los papeles se intercambiaban. Él era el observado, el bicho raro. Solo sucedía cuando el semáforo se ponía rojo y la afluencia de vehículos provocaba que la cola alcanzase su posición. Entonces los conductores reparaban en ese individuo peculiar, solitario, enfundado en un holgado jersey de lana y con un periódico bajo el brazo. Sentía las miradas acusadoras, aunque muchos lo miraban con expresión vacía y luego cambiaban de objetivo para pasar a contemplar con la misma vacuidad el entorno, los edificios, los semáforos, la carretera, a los peatones que cruzaban el paso de cebra, el mundo invisible. Cuando el semáforo cambiaba a verde retornaba la rutina, todos se ponían en marcha, volvían a correr para seguir con sus insípidas vidas, y nuevos coches inundaban su campo de visión. Con el semáforo en rojo volvió a contemplar a los conductores. Bigotes. Barbas. Largas melenas. La voz volvió a hablarle. Todos debían morir, todos debían pagar por lo que sucedió, todos. Basta, hermanito, gritó al vacío. El tráfico menguaba, amainaba el viento y el sol se ocultaba al oeste. Se incorporó. Tiró el corazón de la manzana a una papelera. Otro día más consumido en la selva humana. La hora de regresar. Se le había hecho tarde para visitar Kew Gardens, 121 hectáreas que componían el jardín botánico más completo del mundo. Le encantaba perderse entre las plantas de la tempra char house, y dejar volar la imaginación entre olores de lavanda, menta, anís, manzanilla o eucalipto. Tenía que presentarse de madrugada. En su nuevo trabajo de auxiliar de limpieza en el puente de la torre, ideal para continuar con las trampas y perfecto como coartada ante alguna eventualidad. Le quedaba por preparar el maletín con el gas. Lástima que el trabajo en el museo de cera no hubiera salido. De momento. Ya tendría tiempo de ocuparse de esa nimiedad. Tocaba esconderse en la guarida, desplazar el rey al rincón, aguardar acontecimientos, lejos de la dama y de los jaques, simular una retirada, cuando en realidad era un amago, una maniobra de despiste previa al zarpazo definitivo, la hecatombe, los lloros, las carreras, los gritos. Rey blanco retrocede a la casilla G1. B5. La marca de la bestia. Monroca, 15 de abril de 1975. Una lluvia primaveral de frondosas gotas nutría al fin la tierra seca. Mientras el cielo se deshacía en lágrimas, Arturo caminaba por las afueras del pueblo entre charcos embarrados y con la mente puesta en las vacaciones escolares. Ya saboreaba las jornadas estivales en el campo, el primer chapuzón en el río no olvidaba el del año anterior en que Cupido le señaló a Tania, las fiestas del pueblo y, sobre todo, su cumpleaños. Cuando llegó a la cabaña de Celestino, un ladrido amortiguado le dio la bienvenida. Calado hasta los huesos, se detuvo frente al umbral herrumbroso. El maestro don Manuel les había contado que la cabaña fue refugio de rojos durante la guerra civil. El tal Celestino fue el último miliciano y antes de entregarse optó por ahorcarse. Un grueso retal de cuerda que pendía de la techumbre de la cabaña corroboraba el triste final de Celestino. Cuando el viento soplaba con fuerza, las tablas del techo crujían y parecía que la cabaña iba a desmoronarse, y los más viejos del lugar aseguraban que el aire traía una voz del más allá reclamando venganza. Arturo asomó la cabeza por la entrada y vislumbró, entre las cascadas de agua que fluían por los huecos del techo, un rostro salpicado de pecas, Alfredo Montenegro. Se encontraba agachado junto al dueño de los ladridos. «¿Qué es, colega?» dijo desde fuera, parapetado entre las piedras que taponaban la puerta inexistente, receloso y dubitativo. Un perro contestó a Alfredo sin cesar de acariciar la cocorota del animal. Con un gracil salto por encima de las piedras, Arturo se convirtió en el tercer morador de la cabaña de Celestino. «¿Eso es un perro, objeto?» El can en cuestión tenía unas orejas puntiagudas, unos ojos negros de mirada seria y triste, y un fino rabo que se balanceaba tratando, en vano, de espantar las moscas que revoloteaban alrededor. Sobre un lomo otrora blanco, ahora embadurnado de barro y sangre solidificada, se atisbaban parte de las costillas. Para Arturo era la viva imagen de Rocinante, el escuálido caballo que acompañaba en sus desventuras a Don Quijote y Sancho Panza. «Pues claro, no lo ves. Cuatro patas, hocico y rabo. Un perro. Y es mío. Pues tu perro huele peor que un bubillo matado a pellizcos. En verdad la cabaña no olía a rosas, más de una vez se habían visto obligados a limpiarla de heces, provenientes de algún cazador en aprietos, y de las colillas que los mayores del pueblo arrojaban al suelo las noches de los sábados antes de mit hermano a las chavalas, a ser posible con una distinta cada vez. Nada que no pueda arreglarse con jabón y agua. Alfredo pasó a acariciarle el lomo y el perro soltó un quejido y enseñó los dientes. «Está herido». Aunque sonó a interrogación, en realidad era una afirmación. «¿Qué va? Solo es un rasguño. Caería por alguna pendiente mientras escarbaba entre matorrales espinosos buscando comida. Está débil y con hambruna». Arturo se aproximó con cautela y adelantó una mano. «Muerde». Ahora sí era una pregunta. Su amigo se abstuvo de responder. Cuando la mano de Arturo alcanzó la cocorota del perro y éste se la lamió obtuvo su respuesta. «¿Cómo se llama?» Alfredo se encogió de hombros. Hasta el momento no había reparado en ello, le decía «Perro, haz esto o perro ven aquí» y el perro le obedecía. No tuvo que devanarse mucho la cesera para contestar. «Perro». El animal ladeó la cabeza y miró impertérrito a su nuevo amo. «Perro». Eso no es un nombre. Está tan flaco que podrías llamarlo Rocinante. Es mío y puedo llamarlo como me plazca. «Vale, vale. No te enfades. Solo es una sugerencia». «¿A qué sí, perro?» El recién bautizado como perro parpadeó con sus ojos tristes. Un par de gotas cayeron sobre su lomo. A través de las grietas del techo observaron el sol ocultarse en un cielo de ceniza a la vez que la lluvia remitía. «Vamos fuera» dijo Alfredo poniéndose en pie. «Busquemos comida, que luego tenemos que ir a catequesis». «Venga» dijo Arturo. Se pasó una mano por la cabeza, echándose el pelo mojado hacia atrás. «Parece que ya no llueve». La iglesia del pueblo se situaba en una esquina de la calle del Generalísimo. La piedra del templo gótico, negra por el discurrir de los años, le otorgaba un aire miserable, y ese aspecto, junto con los rosetones, la bóveda de crucería, los arcos convergentes y los contrafuertes aligerados hizo que fuese una de las iglesias favoritas del implacable inquisidor Torquemada. Se decía que en su interior cámaras secretas guardaban atávicas máquinas de tortura y que la tierra sobre la que se aposentaba albergaba cientos de esqueletos humanos. Su longitud abarcaba tanto como la muralla de la fortaleza morisca, y la entrada estaba formada por dos regios portones de madera. En el irregular tejado las cigüeñas se habían hecho fuertes construyendo sus nidos de ramas. El exterior de la iglesia estaba salpicado de farolas y árboles enanos. Los lugareños contaban que la tierra estaba tan putrefacta porque se encontraba triste. Había sido testigo de tantas vejaciones y asesinatos que no permitía crecer a los árboles. El interior de la iglesia era exiguo, rústico, propio de aquellos monjes medievales que vivían enclaustrados. Nuestro Señor vino a salvar el mundo y dio su vida por nosotros dijo don Fulgencio. Después manifestó su poder al resucitar, demostrando su inmortalidad. Esto es el cuerpo de Cristo. Arturo abrió un ojo y vislumbró una oblea blanca en una mano del párroco y una copa plateada en la otra. Y esta es su sangre, derramada para redimir nuestros pecados. El párroco alzó las manos, pretendiendo que todos los niños del pueblo viesen la oblea y la copa. Arturo, arrellanado en uno de los vetustos bancos, oculto entre los demás niños, a la izquierda de Alfredo, estiró las piernas e intentó taparse la boca con las manos. No podía dejar de bostezar. El sueño se apoderaba por momentos de él y los ojos se le cerraban a intervalos cada vez menores. Era el precio de jugar al ajedrez con su padre por las noches. Oí una gran voz anunció don Fulgencio, siguiendo con la mirada a los forzosos feligreses que les decía desde el templo a los siete ángeles, Y dé y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y el primero derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y murió todo ser vivo que habitaba en él. El tercero secó los ríos con su copa, y el cuarto utilizó el sol para quemar a los hombres que blasfemaron contra el Señor Dios Todopoderoso. El párroco barrió con la mirada a la concurrencia infantil. Sonrió. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. El sexto abrió un camino para los reyes de oriente en el gran río Eufrates, y el séptimo derramó su copa por el aire y una gran voz salió del templo del cielo diciendo, «Hecho está. Y yo os pregunto, ¿qué contiene la copa?» Soltó, mostrando la copa en alto. Recorrió con la vista los rostros asustados sentados frente a él, buscando una víctima propiciatoria. Anduvo de uno a otro lado del altar, con la copa alzada en las manos, meditando su elección. Saturnino buena sopa dijo por fin. Arturo despertó fulminado por el nombre. El mencionado se encontraba a su izquierda. «Vamos», responde insistió don Fulgencio. Por lo bajo, Arturo escuchó a alguien decir sangre. «Los demás, cállense», gritó el párroco. Silencio en la casa de Dios. Durante unos segundos nada se oyó, ni siquiera la respiración de los niños. «¿Qué contiene la copa?», repitió don Fulgencio. Vino, aventuró Saturnino. Un rumor recorrió el edificio eclesiástico. Casi tan rápido como la reacción de don Fulgencio. De Ius Meius. Por la iglesia católica, apostólica y romana. Con gestos bruscos, encolerizado, depositó la copa en la mesa del altar. Todos fuera. La liturgia se ha acabado por hoy. Abría la boca bufando, expulsando saliva con cada sílaba. Madre Santísima. Rápido. Todos fuera, excepto Saturnino. Los chavales se pusieron en pie, levantando un gran revuelo, y comenzaron a abandonar la iglesia. Todos, tal como había ordenado el párroco, menos Saturnino, y Arturo. Se encontraba anonadado, observando cómo el líquido oscilaba en el interior de la copa y rebosaba tiñendo de rojo el bordado e inmaculado mantel litúrgico. La ira de Dios murmuró para sí. Alfredo intentó disuadirlo de que se quedase, lo empujó y zarandeó varias veces, pero él hizo caso omiso. Se agachó bajo el banco, y en aquella posición fetal permaneció hasta que no escuchó ruido alguno. Le podía más la curiosidad que el miedo. Se levantó y se dirigió al altar. Abrió con sigilo la puerta por la que el párroco aparecía y desaparecía en las homilías. Conocía el camino, por las clases de catecismo. Tras el pasadizo llegó al baptisterio. Se acercó a la cortina. Cada una de las doce columnas del baptisterio tenía incrustado el nombre de un apóstol en latín. Arturo se situó entre San Pedro y San Juan. Al tantear con pulso tembloroso la cortina roja de ribetes dorados oyó una voz. Cuando se asomó, pudo ponerle un rostro. — ¡Qué desfachatez! — Vino, dijo el párroco. Una mano surcó el aire y fue a incrustarse en la mejilla de Saturnino. Las lágrimas brotaron a la vez que el llanto. Ni que el señor fuese un borracho. Las palabras retumbaban en la estancia abovedada, produciendo un eco agudo. — ¡Sangre de mi sangre! Arturo, escondido tras la cortina, recordó que el abuelo siempre le recomendaba cuidarse muy bien de los curas. Conforme fue creciendo, y con el abuelo ya enterrado en el mausoleo familiar, Arturo había escuchado numerosas historias a los chicos del pueblo en referencia a los castigos de don Fulgencio. Algunas eran muy imaginativas, como aquella que aseguraba que era un extraterrestre y hacía llorar a los niños para alimentarse con sus lágrimas, otras incluían torturas con mordazas y clavos al rojo vivo o rumores de tocamientos y abusos sexuales, hasta sepulturas de niños vivos por blasfemar ante el señor. Él siempre había creído que un cura no podía hacerle daño a un niño, que se lo prohibía la religión, por mucho que su abuelo le hubiese hablado mal del antiguo sacerdote. Ahora su castillo de arena se desmoronaba, su fe en el cristianismo se tambaleaba. No le costó mucho imaginarse a don Fulgencio saliendo por una de las puertas traseras de la iglesia, a semejanza de los bandoleros. —No sirves ni para monaguillo —dijo el párroco. Saturnino no cesaba de lloriquear mientras el párroco daba vueltas a su alrededor, escupiendo vocablos por la boca como un perro rabioso. —Injuriar a nuestro señor en público. Con cada palabra parecía que la vena palpitante del cuello le iba a explotar. Empleaba cuatro zancadas para completar una vuelta alrededor del prisionero. Las manos a la espalda, la barbilla alta y el rostro circunspecto componían su efigie. Hacer la primera comunión conlleva sacrificio y obediencia. —Desnudate. Ahora mismo. Arturo tragó saliva. Debía actuar. Ahora o nunca. —¿Pero qué podía hacer? —Quizás solo conseguiría que lo castigase a él también. —Vamos, rápido. —Que no tenga que repetírtelo dos veces. Saturnino se desabrochó, uno a uno, con parsimonia, los botones de la camisa a rayas. Parecía un reo condenado a muerte, aminorando sus movimientos, intentando demorar la ejecución de la sentencia. Se desprendió de la camisa, y después de una camiseta amarillenta de tiras bajo la cual afloró una piel blanquecina como las casas de Monroca, salpicada de granitos en la espalda, algunos de ellos coronados de pus. Las vafeís carnes del niño colgaban sobre su cintura. Los pantalones ordenó el párroco. Se le notaba impaciente. Aguardaba con inusitada expectación, siguiendo con ojos desorbitados los movimientos del niño, observando el despojo de la ropa detrás de él. Un hilillo de sudor recorría su frente. Cuando Saturnino se incorporó para bajarse la cremallera, ocurrió. Un impulso irracional, desprovisto de toda cordura. ¡Alto! Arturo comprendió que la orden había brotado de su boca. Salió de detrás de la cortina. Las piernas le flaqueaban. Don Fulgencio lo observaba atónito, incapaz de salir de su asombro inicial. Al menos Saturnino había cesado de llorar. Un silencio embarazoso impregnó el ambiente. Las campanas de la iglesia repicaron. ¿Qué hacías ahí escondido, comadreja, dijo el párroco? ¿Y qué has dicho? Arturo guardó silencio. Saturnino se frotó los ojos, las lágrimas le escocían. Se enjugó con la camiseta las mucosidades de la nariz. Tenía las orejas rojas como un tomate. ¿Pretendes ordenarme? ¿A mí? Mecastor. Si le tocas un pelo amenazó Arturo se lo digo a todo el pueblo. Insolente, exclamó el párroco. Alzó una mano. Ya te voy a enseñar yo a ti a tener la boca cerrada. Y de una zancada se situó frente al niño que había estropeado su diversión, que había irrumpido en su fiesta sin ser invitado. Cuopro. Déjelo, maldito cabrón. Esta vez fue Saturnino quien habló, inconsciente del reguero de país que brotaba bajo sus pantalones. El párroco se giró sin dar crédito a lo que oía. Hasta el gordo mocoso se sublevaba. La llama de coraje que todo cobarde saca a relucir, teorizó. Volvió a mirar a Arturo, quien dio un paso atrás al tiempo que comenzaba su defensa. Si me pones la mano encima, se lo digo a mi padre, y entonces veremos quién pega a quién. Bah, tu padre, un vulgar campesino. ¿Qué miedo? replicó Don Fulgencio, pretendiendo imitar la voz de un niño. Estoy aterrado. ¿Piensas que voy a creer a un paria como tú? Cerró los puños y los mostró en pose amenazante. El insolente debía de estar espiando desde el primer momento. Había escuchado suficiente. No. No va a existir indulto para nadie, pensó sin despegar los labios. Mi padre irá a hablar con Honorio. ¿A quién dices que se lo vas a contar? Al alcalde corroboró Arturo. Un ímpetu desconocido en forma de cosquilleo recorría su cuerpo. El párroco bajó las manos. Los caminos del Señor son inescrutables, dijo. Se apoyó sobre la gran pila bautismal de piedra y todo el peso de la conciencia cayó sobre sus hombros. Contempló con abatimiento los mosaicos y las pinturas de los mártires que adornaban la estancia circular. Aquel maldito niño con alma de Satanás, surgido de las tinieblas, lo había estropeado todo. Y encima amenazaba con seguir importunando. Un niño repelente que metía las narices en asuntos de mayores. No debía ir con el cuento a su padre. Sabía que el abuelo del chiquillo era un rojo que se había visto obligado a luchar en el bando de los nacionales, pero su padre era un facha de cuidado, con muchos amigos falangistas, y aunque estos apoyaban a la iglesia no eran pocos los religiosos que habían caído en manos del garrote vil acusados de traición al régimen. No, no debía cruzar ese camino, a nada bueno lo conducirían el chismorreo y la bula. Encerrado con unos niños. ¿Qué podría replicar? ¿Qué estaba exorcizando sus almas? Quizá hasta lo culpasen de brujería. Podían acusarlo de xenófobo, al diablo con los gitanos y las demás razas étnicas, de déspota, de ruin y miserable, pero no de practicar el culto al diablo, de ser un seguidor de Satanás. Ese maldito pueblo seguía creyendo en supersticiones, ritos y leyendas paganas, más de una vez había visto a feligreses dar tres vueltas a la iglesia para ahuyentar a las brujas. Si lo obligaban a dar explicaciones, entonces quizá si hiciesen caso a los rumores de que acariciaba a los niños cuando finalizaba la liturgia, en secreto, a escondidas, que los obligaba a desnudarse y a que le tocasen el miembro. ¿Quién sabía si algún inepto no lo confundiría con rituales satánicos? Que aquellos dos malditos niños se fuesen, que desapareciesen de su vista, impolutos, no iba a tocarles un pelo, pero que se marchasen asustados, con olor a meado y cagados de miedo, con temor de abrir la boca. Sería su secreto. Alejaos de la casa del Señor. Y si se os ocurre contar algo de lo sucedido, arderéis en el infierno. Yo os condeno a vagar por el submundo, rodeados de demonios, si os vais de la lengua. Y ahora fuera. Fuera de aquí. Arturo marchaba solo hacia su casa. El sol se había ocultado entre gruesas nubes, como si también él estuviese avergonzado. No se había orinado en los pantalones, pero aún temblaba de miedo, y una sensación mezcla de inconsciencia y asombro lo embriagaba. ¿Por qué los había dejado marchar Don Fulgencio tras jurar silencio, bajo amenaza de arder en el infierno? Por siempre jamás, había prometido Arturo mientras Saturnino, con ojos húmedos, se sorbía los mocos de la nariz. ¡Gracias! ¡Gracias!